Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol, en Hablemos del Rey. No te lo pierdas, solo por Worldwide Béisbol. Estás a unas semanas de vivir la gran experiencia de la Liga de Fútbol Americano. Solo necesitas asegurar tu membresía para tener acceso a todos los partidos, en todos los estadios, o verlo en vivo o bajo demanda por internet, durante la temporada regular, durante Playoffs y Tazón México en su quinta edición. Descuentos en la tienda en línea y más, todo con el mismo precio de la membresía. Solo necesitas ingresar a la plataforma lfatotalaccess.com, registrarte y comprar, con múltiples formas de pago, que incluyen 8 pagos mensuales de solo 100 pesos. No dejes pasar esta gran oportunidad de tener tu membresía, con más del 40% de descuento sobre el precio regular. Estamos de regreso, amigos aficionados. Ya hemos vivido el estirón del séptimo inning, The Seventh Inning Stretch. Aproveche usted para levantarse un momento donde está sentado, acostado, estire las piernas. Es sano para Francisco Ferreira, para su cuerpo, es placentero. El estirón del séptimo nos dice que ahora viene a la lomita de la responsabilidad de Scooby Cauna. Serpentinero por el lado de los derechos para los aceleros de Monclova. Cauna, que no tiene decisiones, con cero y cero en la temporada, y una efectividad de 0.90. Está enfrentando a Francisco Ferreira. Es el Ferraz el encargado de darle las buenas noches. Aquí ya a punto de llegar a las tres horas de juego. Recordar que hoy empecemos un poquito más temprano. Scooby Cauna por el lado de los derechos. Resoplando en la loma. Viene con el envío. Allá va el tablazo de Ferrero. La pelota abre de foul por el lado izquierdo. Batazo atrasado por parte del Ferraz, que hoy ya tiene un imparable en tres visitas al cajón de los bateadores. Parte de la artillería pesada del bullpen que tiene a su disposición patrista. Un bullpen también muy potente, muy bien armado, el que tiene el conjunto de la furia azul. En el lanzamiento, afuera. Y es la primera pelota más. Este es el flashback, lo que hizo Francisco Ferreira más temprano en el juego de hoy. Tablazo a banda contraria, que le permitió tomar par de estaciones. Esto fue ayer, esto fue ayer. Tiene usted toda la razón. Doblente de Ferrero. Y ahora viene otra vez con el batazo. A banda contraria, supera al campo corto. La pelota aterriza de imparable en el jardín de la izquierda. Y ya tienen 11 hits, quiero decir, los algodoneros esta noche. Otro batazo más por parte de Ferrero, que está on fire, Vanessa. Está diciendo este Francisco Ferreira emocionado dando batazos. Y bueno, es que aunque la distancia se había cortado, se volvió a alargar un poquito en la parte baja de... en la parte alta, perdón, de esta séptima entrada. Y bueno, los algodoneros peleando por traer más carreras. Corrigan aquí con el primer strike en la cuenta de Ciro Norsagaray. Un cintarazo de 89 millas por hora en el centro del plato cepicheo. Escucha el vamos Ciro, vamos Ciro. Hoy de 3-2 Norsagaray. Y tratando de dar un nuevo imparable aquí en la fatídica séptima entrada. El inning de las grandes emociones. La revirada hacia la inicial. Regresa Ferrero. Y bueno, los aficionados que se les apaga la pila un ratito cuando el equipo Vinda recibe carreras, pero no batallan en volver a la carga. En encender una vez más el ambiente. Norsagaray. Viene con el tablazo la pelota por el campo. Corto, no la puede cortar el torpedero. Va hasta el jardín central después de pegar en el guante de Dani Espinosa, que se revolvió haciendo la cobertura. Fue rápidamente trasladándose hacia su lado izquierdo. Y allá detrás de la almohadilla de segunda intentaba hacer el fideo que se le escapa. Va hasta el jardín central y en Ferras. Muy concentrado y manteniendo todo el tiempo la vista en la pelota. Aprovecha para colarse hasta la antesala. Viene ahora Misael Rivera. Y cuántas veces lo hemos dicho, Anne. Cuántas ganas trae Misael de dar un batazo como los que saben. Así es, Misael Rivera. Pues ya ahí en la caja de bateo tratando de traer más carreras para los algodoneros. Y bueno, este batazo también de Ciro Norsagaray. Muy potente Dani Espinosa. Es un grandioso shortstop, el de los aceleros de Monclova. Pero bueno, aquí batallando un poquito para poder detener la bola en la mano. Tenía su grado de dificultad ese batazo. y también en la repetición me parece que alza la vista un poquito antes Dani Espinosa. Y ahí es donde pierde la oportunidad de hacer la jugada. Pero bueno, es un imparable. Es un hit a todas luces. 12 ya para la ofensiva, para la artillería guinda. Y aquí Misael Rivera en la cuenta del 2 y nada. Misael ya le dio duro a una pelota el día de hoy. Pero fue insuficiente. Un batazo profundo al central. Ahora, esperando una que se quede ahí adentrito donde le gusta en la Rivera. Llega el envío. Allá va el cañonazo. Es elevado. Y esa puede picar. Tiene amenazas. Sin embargo, llega muy bien el jardinero de la izquierda, Noa Perio. Cubriendo gran rango de terreno. Y levanta el guante para el out. Número 1. Pues otra vez. Otra oportunidad que se le va a Misael. El picheo bien colocado a la esquina exterior. Y por un momento amenazaba con picar, Vanessa, porque fue un batazo cortito. Pero gran velocidad la que exhibió aquí el patrullero de la izquierda. Así es. Gran trabajo del jardinero izquierdo, de los aceleros de Monclova. Que vaya que dio unos cuantos pasitos para poder tomar esa bola y robarle el imparable a Misael Rivera. Misael que sigue batallando para poder conectar de imparable. Sí, sí, sí. Ya no digamos el cuadrangular, sino el imparable. Así es. Viene a tomar turno ahora Guillermo Alejandro Flores, que se para por el lado de los zurdos. Espera el ofrecimiento de Kobe Gauna, que resopla en la loma. Viene con el envío y es la primera pelota mala. Apenas se quedó afuera. Alejandro Flores, Guillermo Alejandro Flores. Hoy está de 1-1. Solamente un turno legal. Y este también sabe ponerla a volar. Sopla fuerte el viento. Viene el reviria hacia la inicial. Regresa sin problema Ciro. De cabeza, eso sí. Pero no hay delito por perseguir ahí en la primera base. Donde Alex Mejía cuida a Norzagaray. Y esta es la reiteración de la jugada. Se da cuenta Ciro de la intención del pitcher. Y rápidamente se zambulle para hacer contacto con la almohadilla. Aquí, por un momento pidieron tiempo. Parece que les está molestando un tanto el viento que corre. En dirección al plato. Está el viento lagunero. Viene el envío de Gauna. Batazo de faula hacia atrás. La cuenta se empareja en una bola y un strike. Y es que, Aaron, curiosamente, ambos equipos han dejado siete hombres en base. Mira, buena onda. Hasta el momento, ambos siete hombres en base. Y la diferencia es solamente de dos kits. Catorce para los acereros, doce para los algodoneros. Sí. Lo que nos habla también que la diferencia podría radicar en el otro renglón de ahí de la pizarra, ¿no? El de los errores. Así es. Donde hay dos del equipo de los algodoneros. Esos errores, pifias, pecados que terminaron convirtiéndose en carreras. Han cobrado factura, bien dices. Bueno, ahí Dani Espinosa pidió un poquito de gotas. Es que vaya que está fuerte el viento. Sí, está bueno el mientecito. Bueno, ahí no falta, ¿no? Que te entre una basurita en el ojo. Así es. Y eso, pues, también afecta en la vista de los peloteros para el momento de filiar. Tal y como aquí Dani Espinosa, quien está cubriendo las paradas cortes. Ya se reanudan las hostilidades. Así lo dictamina el umpire. Allá va el lanzamiento. El matazo de hit entre tercero y yo. La pelota alegre cualiebre hasta el jardín de la izquierda. Y esto va a traer carrera en los spikes de Francisco Ferreiro. Siguen luchando. Siguen peleando. Siguen acercándose los algodoneros de la Unión Laguna. Ahora la pizarra se mueve al 10 por 8. Y Kobe Gauna desesperado. Pensó que lo tenía. Pero gran trabajo. Gran pieza de bateo por parte de Guillermo Alejandro Flores. Que aguanta hasta el momento indicado. Saca el bato a tiempo. Y mete el tablazo a banda contraria. Con la suficiente potencia para que no pueda tener ninguna reacción. Ni Héctor Pelero, ni el antesalista. Así es, esa línea potente que pasara entre ambos peloteros. Que se convirtiera en un imparable. Y bueno, el que produjera la número 8 para los algodoneros. Ahí amagaba con el toque de pelota el conejo. Alcanza incluso a hacerlo, pero es defectuoso. Sale de foul por el lado izquierdo. ¿Cuál es la consecuencia? Que la cuenta se coloca en una bola sin strikes para Edgar Robles. Es el de Wasabe. Recibiendo oportunidades. Aquí una vez más colocándolo como titular. Buscando Malavec que le pueda responder. Y abanica con todo. Y es el segundo strike. Ficheo con mucha moña. Ficheo rompientes, pero al por mayor. Lo que tiene Monclova en su vulpe. Veríamos al anterior, Andrew Morales. Con mucha moña sus picheos. Y aquí va por lo mismo. Kobe Gabna, claro, también con buena velocidad. Pero eso es parte de lo que le permite al pitcher, ¿no? Jugar con sus lanzamientos. Ahora va con la velocidad. Ahora con la moña. Ahora a la esquina de afuera. Ahora la de adentro. El batazo de foul por parte del conejo. No se va a mover la cuenta en el 0 y 2. Expectantes los aficionados. Quieren fiesta. Quieren carreras. Y aquí por lo pronto los algodoneros tienen en posición de anotar a un elemento. Ciro del Zagaray. 0 y 2 el conteo. Espera ofrecimiento Robles. Viene Gauna. La pelota va contra el piso. Y luego buen trabajo por parte del catcher. Jeremí Martínez. ¡No tiene razón! ¡No tiene razón! Pues se saca la cadeta. Se sacude un poquito el polvo. Y ya se declara listo para la reanudación de las hostilidades. La cuenta una bola y dos strikes. Gauna. Resopla en la loma. Viene con el envío. Demasiado afuera. La segunda mala. Le echó buena vista aquí el conejo. Y ya se ha recuperado en la contabilidad. Dos bolas, dos strikes. Mientras la gente pidiendo el imparable. Aquí en el estadio de béisbol de la revolución. Familias enteras. Eso es lo que más nos da gusto. Que siguen viniendo personas de todas las edades. De diferentes generaciones. Y disfrutan del deporte rey. El béisbol. Dos y dos el conteo. Viene Gauna. Uy, pensó que lo tenía el pitcher. Pero el umpire. Dice que no. Es la tercera mala. Tres y dos el conteo. El duelo psicológico aquí. Y claro, también de cualidades, de habilidades. Gauna viene con la velocidad. Viene por el plato. O trata de engañar al conejo. Y en el lanzamiento. Allá va Robles con el batazo en línea. Hacia el jardín central. Y esto va a traer una carrera más en los Spikes de Ciro. No detiene su camino. Le da la luz verde. Dionis César en tercera. Y ahí está Ciro anotando la carrera número nueve. Gran duelo. El que sostuvo aquí Edgar Robles en contra de Kobe Gauna. Y termina saliéndose con la suya el bateador. Simplemente dejando caer el madero. Eso no lo había intentado Vane. Había estado jalando o intentando jalar la bola. Haciendo el swing completo. Con fuerza. Pero aquí simplemente detecta el lanzamiento. Le deja caer el madero. Y deposita la de 108 costuras ahí en el centerfield. Así es. Buen batazo de Edgar Robles. Respondiendo el de la malguita zanahoria. Produciendo ya la segunda carrera de la noche. Y bueno, Aaron ya con su segundo imparable. Lo habían dominado en la entrada anterior. Con un chocolatote que le resaltaron. Pero bueno, ahora trae la carrera número nueve. La distancia se está cortando con los aceleros. Hay un out en la pizarra. Y bueno, hombres en primera y en segunda. Otra vez la distancia está en lo mínimo. Una sola carrera. Y ahí una conferencia en el montículo. Mientras veíamos ahí también al bullpen del equipo visitante. Está tratando también de ponerse en condiciones. Por lo pronto le dan el voto de confianza a Gauna. Que va a enfrentar a Jorge Sesma. Quien ya dio un doblete muy importante. Y aquí viene con el tablazo de foul por el lado izquierdo. La pelota abrió. Al dirigirse precisamente hacia la tercera base. También vemos actividad en el bullpen de casa. Me parece que es Darío. Pero ahorita lo corroboramos. Es Garba y en la lobita de las responsabilidades. Kobe Gauna. Y le pone más emoción, más tensión al turno de Jorge Luis Sesma. Por el lado de los derechos, Jorge. Viene Gauna. Con el envío demasiado afuera y abajo. La cuenta se empareja. Una bola, un strike y una out. Los palillos chinos. Allá en el right field de este estadio de béisbol de la revolución. Y los aficionados haciendo lo suyo. La escandalera. Tratando de presionar al lanzador. Que aquí vuelve a resoplar un la lomita. Viene con el envío swing grande. Buscó la barda. Solo encontró la brisa Sesma ante ese buen picheo rompiente. Por parte de Kobe Gauna. Que ya se coloca en el 1 y 2. También el conejo lo tenía con dos strikes. Pero no pudo acabarlo. Así que es consciente Sesma. Que aún tiene opción. Gauna prepara. Punta fuego. Picheo por la tierra. Ball on dirt, dicen los gringos. Y la cuenta se mueve al 2 y 2. Bueno, este Gauna poniéndole suspenso a la cosa. Quería usted dramatismo. Quería usted emoción. Aquí lo tiene. La carrera del empate. En posición de anotar. La del despegue. En primera. Gauna. Viene con el lanzamiento. Le quitó velocidad. Y engañó por completo a Sesma. Que hace el swing grande. Buscó la barda. Solo encontró la brisa. Amargo. Chocolatote. El que se lleva aquí Sesma. Buen picheo. La verdad, Vane. Aquí por parte de Kobe. Dauna para el segundo tercio. Sí, él engañó completamente con ese cambio de velocidad, Aarón. Y bueno, Jorge Sesma abanicando completamente para que caiga el segundo tercio de esta séptima entrada. Una séptima que ha sido muy emocionante porque los algodoneros tratando de alcanzar a los aceleros de Monclova. Y bueno, ya está en la caja de bateo Carlos Rivero. Hoy está de 4-1 el de Barquisimeto. Ese uno fue un sencillo productor de una carrera. Aquí un batazo similar. Valdría también para traer esa importante carrerita que está en segunda y que significa el empate en los spikes de Guillermo Alejandro Flores. Ve pasar el primer picheo que es bajo Carlos Rivero. La cuenta en una bola sin strikes. Rivero también es de esos hombres importantes que esperas que den los batazos a la hora buena. Para eso se le trajo al equipo guinda. Y eso están esperando los fanáticos. Viene el envío, otra vez bajito. En la segunda mala para el de Barquisimeto. Todo un ídolo con los cardenales del ARA, este Carlos Rivero. Regularmente jugando ahí la tercera. Hoy colocado como bateador de Cignaio en la alineación de Omar Malavé. ¿Su paisano? Ahí viene Gauna. Prepara, apunta, fuego. Allá va el envío y allá va el batazo de Gite. Fuerte de Rivero por todo el jardín central. Partiendo en diamante en dos. Esto va a traer la delincuente. Corredor a tercera. Safe en la antesala. Se empató al juego. Responde Rivero a la hora buena. Ese líder de producciones del equipo guinda. Y aquí lo van a demostrar. Fue el mismo picheo con el que punchó a Sesma. Un cambio de velocidad. Pero aquí Rivero lo esperó a la hora de juega. Le hizo el swing y la manda de Gite. Buen corrido de bases también, además, el que realiza Guillermo Alejandro Flores. Vanessa, octavo, séptimo capítulo. ¿Y qué crees? ¡Juego nuevo! Juego nuevo y vaya qué manera de tenernos tan emocionados. Insisto, Aarón, la pizarra súper cerrada. Diez carreras por ambos equipos. 14 hits de los acereros. 15 de los algodoneros. Esto está más que cerrado y vaya que ambos equipos están regalando un juegazo a su afición. Y los algodoneros que nunca, nunca dejan de pelear. Se despide del multículo y del juego cómica una. Vamos a la posa y ya volvemos con el nuevo Serpentinero. Regreso, amigos aficionados. Cierre del séptimo capítulo. Hay dos outs. Isaías Tejeda a batear y un nuevo lanzador, Dani. Así es. Se trata de Joe Galindo en la Texas. El derecho que viene pues a tratar de sacar el importante tercer tercio para evitar más daño por parte de la nave Guilherme. Galindo inicia con un buen picheo. Que desciende hacia el final de su trayectoria y le cantaron el primero a Isaías. Tejeda ya tiene un cuadrangular esta noche. La sacó de línea. En el envío, aguanta Isaías y el picheo se mete ahí justo en la esquina de afuera. Cantado al segundo. El dominicano Tejeda buscando hacer daño. En un momento importante del juego. Viene con el batazo de foul hacia atrás. La pelota termina ya en el backstop. No lo encontraba el cacho. Pues qué buen juego. Todavía lo que falta. Quedan todavía entraditas y eso nos puede traer muchas, muchas emociones. Saludos al buen Joaquín Hernández Berrios. Gran golfista. Lagunero hoy radicado fuera de esta región. Por los aires, por los cielos el picheo. La deja pasar Isaías Tejeda. Y el conteo ahora en una bola y dos strikes. Esta es la fatídica séptima. Suele traer sorpresas, suele traer turbulencias, suele traer muchas cosas. Y aquí no nos está decepcionando. Como tampoco decepciona Isaías porque deja pasar el picheo que iba por el suelo. Y la cuenta ya se empareja. Dos bolas, dos strikes. Hay dos outs, pero también hay corredor en la antesala que representa la ventaja. Y parece que Darío Álvarez está listo para ingresar a hacerse cargo de la lomita en el octavo capítulo. En el lanzamiento se le escapó al receptor. Allá va a toda velocidad el corredor. ¡Safe en home! ¡Safe! ¡Safe! ¡Safe en home! El atrevimiento del conejo. Aquí le va a permitir a los algodoneros ponerse adelante. Se perdió por un momento el catcher del equipo visitante. Que fue a toda velocidad a buscar la pelota. Se escondió allá en el backstop. Allá en los micrófonos ambientales. Resbala por un momento y luego su tiro es malo. Pero Robles hay que resaltar esa decisión, Vanessa. Que muestra desde el primer momento para aventurarse a irse home. Así es, gran decisión del conejo de correr. La velocidad por supuesto y bueno, también pues un mal lanzamiento. ¡Se le va la pelota en primera! Y va a notar Carlos Rivero. Desde la intermedia, una pifia completa a la que comete aquí la defensiva de los aceleros. A la que habíamos alabado y habíamos hecho referencia. Que los errores eran los que estaban inclinando la balanza a favor del equipo del acero. Pues ahora esta pifia va a permitir a los algodoneros tener una carrerita más. Que una carrera a estas alturas del juego te sabe como a una gordita de chicharrón a las 10 de la mañana. Una gordita de chicharrón con una coca bien helada. Y bueno, aprovechando los algodoneros, lo hemos dicho durante estos juegos, Arón, cada error, cada base por bola puede cobrar factura. Aquí están cobrando factura los errores por parte del cuadro de los aceleros de Monclova. Disculpa me van, hay que te interrumpir con el grito total. Bueno, pues ya una nueva voltereta. Y aquí va a ser la borde del bullpen, Guinda. El no permitir que haya más problemas, que haya más volteretas y que se finiquite la victoria. Pero falta mucha historia por escribir. Seis outs de vida tienen los aceleros y eso es mucho para un equipo de ese calibre. El actual campeón de la Liga Mexicana. Dos y nada aquí el conteo para Cris Mariscal. Que tiene otra vez esa responsabilidad de dar el hit porque tiene a Corredor en posición anotadora. Con Isaías Tejeda. Saludos a mi querido contador Jorge Escandón y al licenciado Isidro Villegas. Están viendo el juego, saludazos para ellos. Seguramente pasándolo muy bien. Buenos aficionados al Rey de los Deportes y más aún al golf. Allá de a toda la banda del campestre Gómez Palatino. Muchos saludos para ellos. 12 por 10 la pizarra. El ataque de los lindas ha rendido frutos en este episodio número 7. Aunque aquí Cris Mariscal abanica el tercer strike. Y se está ponchando para el out número 3. Pero los aplausos son los que se escuchan por parte de la fanaticada. Un gordo rally de 5 carreras ha permitido a los algodoneros darle la vuelta a la tortilla. Luego amigos de 7 entradas completas. El score es de 10 para los aceleros. 12 para sus algodoneros de la Unión Laguna. Amantes del Rey de los Deportes. No se pueden perder Casa Llena. Donde llevaremos a tu pantalla la mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol. Solo por World Wide Baseball. ¡Suscríbete al canal! No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit. Donde comentaremos lo más relevante del Rey de los Deportes. Béisbol Nacional y MLB. ¡Disfrútalo solo por World Wide Baseball! Viaja a Las Vegas 7 noches y 8 días, 2 adultos y 2 menores por solo $14,990 pesos con impuestos influidos y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán 2 días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol en Hablemos del Rey. No te lo pierdas solo por World Wide Baseball. No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit. Donde comentaremos lo más relevante del Rey de los Deportes. Béisbol Nacional y MLB. ¡Disfrútalo solo por World Wide Baseball! ¡Disfrútalo solo por World Wide Baseball! ¡Disfrútalo solo por World Wide Baseball! Amigos, gran espectáculo en el Estadio de Béisbol de la Revolución. Vámonos con el octavo episodio en su primera mitad, en su parte alta. Hay un nuevo serpentinero por parte de los Algodoneros de la Unión Laguna, Vanessa Méndez. Así es, se trata de Darío Álvarez, el zurdo recién llegado a los Algodoneros de la Unión Laguna, que, bueno, viene a tratar de parar el ataque de los poderosos aceleros de Monclo. Darío recién desempacado, hace justo una semana, recibió la noticia de que vendría a probar suerte a la Liga Mexicana con los Algodoneros de la Unión Laguna. Y la verdad es que se ha visto muy fuerte en las oportunidades que le han dado de subir al Montículo. Aquí está recibiendo el Chapito Amador Rodríguez. Saludos al buen Carlos Arturo Zabaleta, que aquí está apoyando a los aceleros, digo a los Algodoneros. Darío Álvarez en la cuenta de una bola y un strike. Darío, el ex bravo de Atlanta, tratando aquí de salvaguardar la ventaja, pero por lo pronto de dominar al Chapito Amador Rodríguez, que ve pasar el picheo demasiado alto afuera. Además, y la cuenta ahora le favorece al bateador dos bolas y un strike. Es el espectáculo de la Liga Mexicana, es el espectáculo del Rey de los Deportes, que jamás tú puedes dar algo por sentado. Tenían una buena ventaja los aceleros, se acercaban los Algodoneros, pero no les alcanzaba. Ahora ya facturaron el batazo de foul por el lado izquierdo. La cuenta se coloca en dos bolas y dos strikes. Gracias de verdad a todos quienes nos están siguiendo por el Facebook Watch. Gracias a quienes están en la transmisión de Honron TV, a quienes están en Latin American Sports y en IEM Sports. Por muchos días tenemos el Rey de los Deportes, y qué mejor que con los Algodoneros, y qué mejor aún que con este juegazo. Ahí se llevó un golpe el catcher, Vanessa, está recibiendo atención. Así es, está recibiendo atención Alejandro Flores. Es parecer, todo está bien y bueno, va a continuar en el juego la más dicha. Ok, muchísimas gracias a nuestros compañeros de producción. Le pusieron gotitas. Es que la tierra está fuertecita. Sí. Está pues la típica lluvia lagunera. El buen Mario Luna ingresó, le puso gotitas y todo resuelto. Y cómo no se va a resolver, si aquí con el picheo muy venenoso a la esquina de afuera, hace abanicar al Chapo Amador. El tercer strike, ¡chocolatote! Así se presenta Darío Álvarez, este renevista zurdo. Ay, cómo no me va a recordar un renevista zurdo. Aarón de Chapman, que ahorita, te cuento, tenía corredores en segunda y tercera sin outs. Y salvó el juego. Los Yankees le ganaron a los Blue Jays. Ay, la ventaja era solo de una, y no le anotó ninguno de los corredores. Pero bueno, aquí tenemos a Álvarez también cumpliendo con una destacada labor al iniciar su trabajo monticular. Enfrenta ahora a Dani Espinosa, que se planta por el lado de los derechos, 93 millas por hora en ese cintarazo por parte del quisqueyano Darío Álvarez. Y que nos hace recordar también a Darío Veras, ¿no? Un renevista que brilló intensamente con los entonces Vaqueros Laguna. En el año 2009. Aquí Espinosa con el batazo muy jalado hacia el lado izquierdo. Un faul drangulado. La pelota voló en serio, pero en la grada termina. Y se coloca en la cuenta de una bola, un strike, hay un out. Darío Álvarez no ha permitido absolutamente nada en sus trabajos como renevista. Nada. Efectividad inmaculada. En 0.00. Y en el lanzamiento de Álvarez, swing con todo, buscó la barda. Solo encontró la brisa Espinosa. Y la cuenta se mueve a una bola y dos estradas. Una reiteración de ese pinchero. Una recta en la esquina de afuera. Parte superior. Se fue de cacería Dani y regresó con un palmo de narices. Una y dos la cuenta. Álvarez. Resople la loma. Viene con su envío. Otra vez. Utilizó la recta, pero ahora sí se queda un poquito arriba. La dejó pasar Espinosa. Y la cuenta se empareja en el 2 y 2. Darío que estaba trabajando o estaba representando a su país, la República Dominicana, en el torneo preolímpico que se jugó allá en la Florida. Y de ahí se vino para Torreón. A trabajar con los guindas. Darío prepara, punta, fuego, batazo de foul. Le quitó un poquito de velocidad. Ahí le jaló el hilito, Darío. Y Espinosa saca el bat, pero no hace un buen contacto. La de 108 costuras y un millón de emociones fue para atrás. Sigue la expectación por parte de los aficionados aquí en el Estadio de Béisbol de la Revolución. Ya nada más parte de la entrada. Ese es The Bench, la banca, el bar nuevo que tenemos en este estadio. Viene Álvarez con el envío muy elevado, muy afuera. También 81 millas por hora. La dejó pasar Dani Espinosa. Y la cuenta va a lo máximo en el 3 y 2. Dani Espinosa que estuvo del 2010 al 2017 en las Grandes Ligas. Es decir, un buen tramo. Con organizaciones como los Mets de Nueva York. Viene el envío, batazo de foul. Fue a buscar la pelota Espinosa. La encontró, pero su contacto no fue bueno. Jugó para los nacionales de Washington. Es donde mayormente jugó desde el 2011 hasta el 2016 se mantuvo. Luego fue a Los Angelinos o Angelitos. Los Azulejos de Toronto y terminó en Grandes Ligas con los Mets en el 2019. Él es nativo de Santana, California. Viene el lanzamiento por parte de Darío. ¡Swing grande! Buscó la barda. Solo encontró la brisa Espinosa. Y un poco enojado. Le reclamaba al umpire, pero ¿qué le puede reclamar? Nada como simplemente decirle, oye, dile a este que no tire tan duro. ¡Chocolatate que se lleva Espinosa! Y tenemos el segundo tercio fuera. Par de ponches. Y bueno, hoy viene con la efectividad característica Darío Álvarez. Otro ponche. ¡Qué bonito lanzamiento, Vale! ¡Qué bonito lanzamiento! Y bueno, ya Darío Álvarez dándole respiro a los algodoneros. Porque ya son dos importantes tercios acercándose a la victoria Darío Fajado. Sí, importante o interesante, ¿no? Ver la decisión de Omar Malavés. Si le va a mantener a Darío para el noveno. O si le da la oportunidad a Henry, que también tiene el brazo bien descansado, ¿no? No tira desde hace rato. Y él es el taponero. Bueno, es una decisión interesante, pero que solo puede tomar el manager Omar Malavés. Álex Mejía en el cajón de los bateadores ve pasar la primera bala y luego también el primer strike. Se lo cantan. Cuenta pareja, una bola, un strike. Darío con picheos bien localizados en su recta. También algo de lanzamiento rompiente. Aquí le saca el bata a Alex Mejía. La pelota de hit hacia el jardín de la derecha. Y después de dos tercios fuera dan señales de vida los acereros. Buena pieza de bateo por parte de Alex Mejía. Simplemente desmayando el cuerpo hacia su derecha. Extendiendo los brazos y dirigiendo precisamente el batazo hacia esa zona. Cae de hit y ya estamos parejos en el renglón de imparables, Vanessa. Así es, ya hay 15 hit para ambos equipos. Y interesante mencionar, Aarón, que el día de hoy a Darío Álvarez llegó con dos innings pichados y cinco ponches con efectividad en cero. Mira, o sea, seis outs, cinco ponches. Así es. Madre mía, humeante los lanzamientos de este Darío Álvarez que viene con el revire hacia primera, regresa de cabeza. Este de Alex Mejía es el primer hit que le conectan a la serpentina de Darío Álvarez. Bueno, el revire fue como a 90 millas por hora. Isaías Tejeda así como que, bueno, pues este, ¿qué le pasa? Espérate. Llega el envío demasiado alto, se le escapa al receptor sin problema, va a ir Mejía hacia la segunda. Se cruzaron aquí las señales, me parece. Es importante que saque Darío este tercer out, lo hemos dicho. Hay hombre en segunda, en posición de anotar. Y bueno, ante estos aceleros nunca te puedes confiar. Jamás. Y aunque el Quijote ha sido un out vestido de pelotero y está de cuatro nada, no te puedes relajar frente a un bat de este calibre. Así es. Tiene cinco honrones en la temporada y ayer nos demostró el poder que tienen las canillas. Y un batazo, pero monumental. Aquí viene Levando, la pelota amenaza con caer de hit allá detrás del campo corto, pero aparece como fantasma Misael Rivera para interponerse en el viaje de la esférica. Levanta el guante y captura para el out número tres. Le quemaron la garrocha a Vargas, no pudo ponerle contundencia a su batazo y entrega cuentas limpias Darío Álvarez. Cuelga el cero en este octavo capítulo en su parte alta. Amigos, se han ido siete entradas y media. La pizarra nos dice que hay diez para Monclova, doce para el Unión Laguna. ¡Gracias! 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 Unidades allá Galindo por parte del equipo de los acereros de Monclova y tiene como primer rival a Francisco Ferreiro en Ferras para abrir el ataque del equipo Huinda y tratar de anotar la del IMSS, la del Seguro. Curiosamente, Ron, en este juego todos los bateadores y algodoneros han conectado por lo menos un hit o una base por bola han recibido. El único hombre que no ha logrado ni hit ni base por bola y es un out vestido de pelotero es Chris Mariscal. Mira, o no le ha ido bien a Mariscal y eso que trae un muy buen promedio. Cuatro chocolates. Cuatro chocolates. ¿Sabes tú cómo le dicen a eso a los gringos? El Golden Sombrero. Así es, el sombrero en español. El Golden Sombrero. Cuatro ponches. Si te llevas tres es el hat-trick y si te llevas cuatro es el Golden Sombrero. Y pagas la cena, por supuesto. Así que, oye, el señor Mariscal, ojalá ya haya recibido su primer quincena, su primer cheque. Saca Ferreiro el roletazo por la inicial, trabajo sencillo, tranquilo para Alex Mejía. Toma la pelota, él mismo pisa la almohadilla y se produce el out, el primero de la entrada por la vía 33. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado también a través del Facebook Watch. Llegamos hasta los 3.000 viewers. Ya ahorita andamos en 2.500. Y es que ya es tarde, ¿no? 10.40. Saludos a mi familia allá en casa. A Fatimita, a mi querida esposa Valeria. Que están siguiendo también el juego. Primer lanzamiento se va de la mascota del catcher. No hay consecuencias, nadie corre en los senderos. Simplemente la consecuencia lógica es poner la cuenta de una bola sin strike. Y hoy hemos tenido un gran juego y también en mucho se debe a que no vino Tomás Rodríguez Pedrosa. No vino al estadio. Entonces ahí es cuando suceden los grandes juegos. Oye, entonces estoy llegando a pensar que sí es el hombre de la mala suerte. No, necesitas más pruebas. Es un bacalao hecho humano. Bueno, salado, pero al por mayor. Saludos para él. Allá va el batazo, la pelota de Hit. Y va al Callejón del Dolor. Allá está lo profundo del jardín de la izquierda. Esto va a ser fácilmente un doblete para Ciro Norsagaray. Que está rubricando su gran noche. Cuarto imparable del juego en cinco visitas al cajón de bateadores. Y Joe Galindo recibe entonces aquí el extrabase por parte de Ciro. Qué bueno que esté bateando Norsagaray. Es un pelotero todavía bastante joven. Que necesita eso, la confianza y el estar jugando a diario. Y va a responder de esta manera. Porque talento lo tiene y ganas de jugar le sobran. A ti te consta, Vanessa. Así es, Ciro Norsagaray con cuatro imparables esta noche. En la segunda entrada se pasó en bolo ocupada poniendo a Francisco Ferreiro. Pero bueno, ha anotado ya tres carreras. Pues vaya que hoy esta noche Ciro venía con todas ganas de jugar. Ahí van a tener una pequeña plática los umpires. Me parece que está pidiendo el reto en ese doblete de Ciro. Bueno, ya quiten él me parece. Sí lo está solicitando el manager Pat Listet. Y sí, todavía lo tenía disponible. Pero le dicen al encargado ahí de los audífonos, del enlace, que aguante un momento. Y van los umpires a dialogar con Omar Malabé. No se puede agarrar la pelota. Bueno, parece que se están retractando. Y es que todavía conserva su reto Pat Listet. Lo ganó en esa jugada en home de Jorge Sesma. Cuando los algodoneros luchaban por empatar el juego. Bueno, por aquí vamos a ver la repetición del batazo de Ciro. Ahí está el tablazo y... No, la repetición es muy clara. Y ahí estaba el umpire. ¡Vamos! 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 Esto evidentemente sí es una jugada que puede ser sujeta a revisión. Ahí está la reiteración de la jugada. Ese es el momento en que da el bote. La de 108 costuras y un millón de emociones. Y sigue su viaje. La pelota ni siquiera levanta cal. Entonces, me parece que es hasta claro, ¿no? Que es una pelota buena. Estaba en terreno de Fer. Y el umpire está también muy... Muy cerca. Muy bien posicionado. Tiene la mejor vista del estadio el umpire. Sí, de acuerdo. Sí, es la del seguro. Bueno, será interesante la determinación que tome la gente ahí en el replay. Mientras, si les parece, vamos a revisar algunas pizarras. Hoy los sultanes ya perdieron la serie contra los zaraperos de Saltillo. Los zaraperos que se han dedicado a maltratar a los sultanes. 11 a 5. La pizarra el día de hoy favorable a los del zarape. El otro equipo coahuilense. Durango le ganó 4 por 3 a los tecolotes. Respiran un poquito ahí los generales. Tijuana y Aguascalientes están empatados a una. Una pelea de perros auténticamente. Ellos ya están cerrando el décimo capítulo. Está bateando Aguascalientes. Los rieneros ayer se llevaron 22 carreras. Imagínate ayer 22 carreras y hoy solamente una. Pues así de cambiante es el rey de los deportes. Exactamente. Guadalajara, los mariachis 11 por 6 le están ganando a Puebla en el octavo episodio. Y otro juego que está vivo todavía es el que los Olmecas le están ganando a los Diablos 13 por 4. Ahí está. Oficial el doblete. Creo que no había mucho para reclamar. Y bueno, aquí pierde ya su opción de retar las jugadas. Pat Listex. Ya no. Joe Galindo, entonces, anótenle que ha sufrido este doblete. Y ahora viene Misael Rivera con una nueva oportunidad de remolcar carrera porque encuentra a hombre en posición de anotar. Hoy Misael de 3-nada, aunque ya recibió una base por balas. Es decir, ya ha sentido la suave colchoneta en sus spades. Misael Rivera, el gol de la temporada. Metido en un slump. Ya prolongado Misael. Tiene un honrón en la temporada, pero ese honrón lo pegó en el juego inaugural. Allá en Leona. Ve pasar el primer envío, 84 millas por hora en ese cintarazo por parte de Joe Galindo. La cuenta se coloca en una bola sin strike. Y otra vez empieza la escandalera. No descansa en este estadio. Mañana volvemos al horario de las 7 y media. Mañana volvemos al horario habitual. Lanzamiento adentro, la segunda pelota mala. ¡Vamos a Reino Martínez, todos juntos! Eso se debe resaltar. Jamás se dio por vencido, jamás bajó los brazos. Y mira que es desmoralizador, porque te habías acercado a una carrera. Y luego se vuelven a alejar los acereros. Eso le baja la moral a cualquiera, pero no a estos algodoneros. Que siguieron peleando. Y con ese rally en el séptimo, ahora están arriba. Y en el envío, muy adentro, se le escapaba por un momento la esférica a Jeremy Martínez. Ahí le quedó cerca y por eso Ciro no se aventuró a irse a conquistar la antesala, donde Dionis César está dirigiendo el tránsito. Lo que le digo a Dionis, tú que eres un enemigo de los tránsitos. Es uno de esos con los que te da miedo subirte cuando va al frente de... de un volante. Y mira, ahora dirige el tránsito ahí en la antesala. Le dan la base por bolas a Misael. La segunda ocasión que gorrea la inicial. No lo batalló mucho ahí Joe Galindo. Y rápido lo envía a la primera base, Vanessa. Misael Rivera consiguiendo su segundo pasaporte de la noche. Y bueno, Joe Galindo todavía con problemas. Ya tiene dos hombres en base, tiene apenas un out. Viene Alejandro Flores, que bueno, ya ha producido dos en este juego. Bueno, ya hasta nos hicieron un meme. Un ratito se los enseño. Me parece muy bien. Tiene el lanzamiento adentro. El amor. La segunda mala. No tienes novia ni nada, ¿qué te sabe? ¡Vamos, Raza! ¡Vamos, Raza! ¡Vamos, Raza! ¡Vamos, Raza! ¡Vamos, Raza! Viene el envío afuera. La tercera mala. Y bueno, aquí se le ha perdido la zona de strike a Joe Galindo. Por lo pronto, los algodoneros tomando todo lo que venga. La base es buena, dicen por ahí. Tres y nada el conteo para Guillermo Alejandro Flores. Que está de 2-2 el día de hoy. No lo han podido dominar. Viene el envío. Ahora sí, cantado el automático. 95 millas por hora en ese humeante picheo por parte de la tropa del acero. El equipo coahuilense y actual campeón de la Liga Mexicana. Y en el envío muy elevado. Se perdió por completo la zona aquí Joe Galindo. Y bueno, de sus más recientes 9 lanzamientos, 8 han sido bolas, solamente un strike. Se le llena aquí la casa. Está rodeado de enemigos. Solamente hay un out. Pues es una gran oportunidad para que los guindas puedan ampliar la diferencia, Vanessa Méndez. Así es, Alejandro Flores, bien lo decías. No ha podido ser dominado. En 5 turnos ha hecho un doblete, un imparable. Y 3 pasaportes los que ha recibido. Y bueno, pues ya está en la caja de bateo Edgar Robles, el conejo. Pero al parecer va a haber cambio por parte de los aceleros de Monclova. Ya se acerca el manager. Es el coach. Oh, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Está en el sol, en la caseta del equipo de aceleros. Sí, ahí viene la plática. Oye, pues cómo le podemos hacer con estos guindas, que no podemos con él. Es que todos los días son diferentes. Ayer lo que le faltaba al equipo guindas era bateo a la hora oportuna. Hoy lo tuvo. Ayer dejaron 11 corredores en los senderos. Y bueno, pues habían llegado los batazos a la hora buena. Y sobre todo esa séptima entrada del Lucky Seven, que son de la suerte para algunos, de las desgracias para otros. Fueron 5 grandes carreras que le dieron la voltereta al partido y de manera espectacular. Sí, aunque Monclova había anotado dos en la parte alta, respondió Laguna con ese estupendo rally de cinco. Y ahora viene el conejo, Edgar Robles. El primer picheo mete el batazo de fauna en la careta de Jeremy Martínez, pero no hay consecuencias. Sí, Laguna ha hecho nueve carreras en las últimas tres entradas. Así es, cinco en la séptima, tres en la sexta, una en la quinta. Encantado el segundo. No esperaba ese picheo en recta. El conejo. Casa llena, solamente un out. Para Edgar Robles, que hoy está de 5-2. Y que en las pocas oportunidades las ha aprovechado. Está batiendo para punto 444 en la temporada. Él de cabeza anotó una muy importante carrera en ese rally de cinco. Vio pasar ya la primera pelota más. El de Guasave. El conejito esperando ofrecimiento. Viene el batazo atrasado de fauna. Y va a caer en The Bench. The Bench. Ahí en la barra de The Bench. En la hielera. Cayó en la hielera. Enfríen todo. Vámonos. Vio. Vio. Tratando de repartir el botín. Viene el envío. Bajo. La segunda mala. La cuenta en el 2-2. Finalmente se le entregan a una niña. Y la gente aplaude, por supuesto. Dos y dos. Viene el envío. Otra vez bajito. Y se estaba ahí perdiendo. Ciro en el corrido de bases. Pero regresa de cabeza a la antesala. La cuenta llena. La borracha. Arriba todos. Arriba Ríos. Mañana 19.30 horas. El tercero y último de la serie. Así es. 19.30. Wilmer Ríos contra Pitcher por definir. Bueno, aquí. El fantasma de la carrera de caballito hace su aparición. Galopando llega Ciro Norzagaray. Hasta la chocolatera. Un picheo que se le quedó adentro a Joe Galindo. Y por la vía del pasaporte produce carrera el Conejo Robles. Ya son 13. Y ahí viene. Ahora sí a paso de honronero Pat Bistec. A pedirle la pelota a Joe Galindo. Carrera de caballito. La base es buena. Así también cuentan. Y así también valen las carreras. 13 por 10 se mueve la pizarra. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando aquí están expulsando. Están votando del juego a Lista. Y seguramente ahí se va a armar la reclamación. Pero en serio. Llega también el coach a reclamar fuerte el coach de picheo. Y es quien está más encendido todavía contra el Ampire. Pues vaya que está él. Le ha dolido. Le ha dolido a Cereros esta derrota. Pero bueno, pues es una reacción natural. Una reacción natural con un equipo que te ha competido de tú a tú. Tú siendo el mejor de la liga. Y si comparas la nómina de uno y de otro. Pues digo. No hay comparación. Mucha diferencia. Entonces vamos a la pausa porque va a venir un nuevo serpentinero. Se enojaron los acereros. Pausa y regresamos. Viaja a Los Cabos siete noches y ocho días. Dos adultos y dos menores. Por solo $14,990 pesos con impuestos incluidos. Y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. Llama ya. Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol. En Hablemos del Rey. No te lo pierdas. Solo por Worldwide Béisbol. Bien amigos regresamos. Regresamos a la parte final de este octavo capítulo. Casa llena del equipo Guinda. El nuevo serpentinero por parte de la tropa acelera. Pateador por el lado de los derechos. Se trata de Jorge Zerma. Que hace swing grande. No encuentra nada. Es el primer strike. ¿De quién se trata, Vanessa? 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 Viene a tratar de contener a estos algodoneros y evitar el daño. Pues vaya, recibe la casa llena. Viene el lanzamiento del zurdo. La pelota de Fauna hacia atrás. Adelante, señor Arguijo. Bueno, ahí rápidamente la cuenta en el 0 y 2. Ahí está parte de lo que sucedió. ¿Cómo lista? Pues va ahí. Y seguramente ahí el intercambio de palabras es lo que origina que le den ese corte fichero. Ahí le dan la señal de expulsión. Get out of here. A Samuel lo expulsa desde que está en la caseta. Porque es el que estaba gritoneando. Y desde ahí lo expulsa. Y por eso sale después a reclamar. Sale Juan Samuel con todo. Desde San Pedro de Macorís se fue expulsado. Bueno, ahora Ryan Verdugo. Quien se tomó una tacita de café en las Grandes Ligas en el año 2012. Un juego nada más. Un entraído. Ahí va el manager tranquilamente. No pasa nada. Pero le empieza a gritar. Le empieza a gritar y le dice adiós. Get out of here. Te vas. Vas para afuera. Y luego cambia su dirección para el liste. Pero ya la determinación estaba tomada. Aquí Verdugo está ponchando a Jorge Sesma. Un envío por el suelo auténticamente. Sesma hizo el swing grande. Buscó la barba. Solo encontró la brisa. Un chocolatote el que se lleva. Y que le sabe a oro munido a los acereros. Es el segundo ponche ya en la acción de bateo para Sesma. Quien vino como pinch hitter, como bateador emergente. Y ahora viene Carlos Rivero ya con dos outs. Ha dado batazos importantes esta noche el designado swing grande para el primer strike. 90 millas por hora en ese lanzamiento de Ryan Verdugo. Que ya les digo. Su actuación, su hoja de vida, de trabajo en grandes ligas es de un juego. Una entrada y dos tercios. Con los jefes, con los Royals, los Reales de Kansas City. Los jefes son los del americano. Los Chiefs. Y un largo recorrido en ligas menores. Que ya estuvo con el hermosillo. Que ya estando en ligas menores de la cuenta. Sí, claro. Ya marca. Viene el envío. Ball on dirt, dicen los gringos. Levanta tierra ese picheo. La cuenta se coloca ahora en dos bolas y un strike. Carlos Rivero de 5-2. Con dos carreras impulsadas. El número 13 del equipo guinda. El de Barquisimeto. Y en el lanzamiento swing grande buscó la barda. Solo encontró la brisa. El segundo strike en la cuenta de Rivero. Y Verdugo. No ha tenido mucha suerte en sus relevos. Trae una efectividad gorda de 24.75. Pero aquí por lo pronto está a un strike de apagar el fuego por completo. Porque la casa está llena. Verdugo prepara. Punta fuego. Lanzamiento bajo. Y la cuenta va a lo máximo. Es de puños cerrados. Tres bolas. Dos strikes. Y los aficionados no se mueven. Ni se van a mover. Yo creo que hasta que caiga el out número 27. Mira, ya está pequeñito. Se ve que andan ahí todavía movidos. Ya a las 11. Allá va el batazo de Riveros. Por segunda base le da un bote bravo a Ibar. Pero recupera, mete el tiro a la inicial y se produce el out. El tercero de la entrada. Buena jugada por parte de Erika Ibar. Mantuvo la concentración hasta el último momento en un batazo que traía mucho efecto. Toma la esférica y luego metió un riflazo a la inicial. 10.43 fuera de combate. Carlos Rivero. Se han ido, amigos, 8 entradas completas después de las cuales Monclova tiene 10, Unión Laguna tiene 13. Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol en Hablemos del Rey. No te lo pierdas solo por Worldwide Béisbol. No te pierdas cada semana tu programa Vega de Hit donde comentaremos lo más relevante del Rey de los Deportes, Béisbol Nacional y MLB. Disfrútalo solo por Worldwide Béisbol. Bien, amigos, regresamos, regresamos a la parte final del partido. Permítame tantito. Última llamada para el equipo de los sacereros de Monclova. Bien, el relevo de lujo de la parte guinda con Henry Mejía. 5.19, su efectividad, una victoria, un descalabro. Bueno, en esta temporada 2021 que ha estado candente sin duda alguna. No, no, qué partido. Ha sido un partido de toma y daca. Mi respeto para los sacereros de Monclova. Pero también hay que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el equipo de los algodoneros de la Unión Laguna el día de hoy. Viene octavo, noveno, primero en la tanda para enfrentar a Henry Mejía. ¡Qué nervio, Vane! ¡Ya me quiero ir a la casa! Armando, ya estoy cansada, la verdad. Ha sido una noche muy larga, un gran encuentro entre estos acereros y algodoneros. Y la verdad es que estoy a risa y risa porque ya vi el meme del que Aaron nos hablaba. ¡No, qué bárbaro! Bueno, se lo bola un strike para Adams, el patrullero de Jardín Central. El día de hoy de cuatro turnos legales, un imparable, pero imparable, un triplete. Esto en la séptima entrada. Viene el lanzamiento, la pelota baja, bola la primera. A tres outs de la victoria en los guindas. Y a muy poquito va a llegar a los 3.000. ¡Qué bárbaros! ¡Nos quedamos cerca! Pero mañana el tercero y último de la serie, 19.30 horas. No se lo puede perder el derecho. Preparado, viene para el plato. Rola, untado al terreno. Va al campo corto, aspira, tira, primero y saca el tercio. Por la ruta del 6 a 3. Retirado Adams. Hay un tercio afuera. Y vendrá Jeremy Martínez. O si decide algo más el alto mando, a la caja de bateo. Porque se prepara bateador por el lado de los zurdos. Aunque no, sí viene Jeremy Martínez a la caja de bateo, vale. Así es, Jeremy Martínez. Este hombre que hizo muchísimo daño a la serpentina de los algodoneros. Tres dobletes en los tres. Produjo carrera. El derecho, Henry Mejía. El relevo de lujo. El taponero del equipo guinda. Y en la lomita de los disparos. Viene con su envío. La pelota queda afuera. La primera bola. De cuatro turnos legales, tres imparables el día de hoy para el señor Martínez. El derecho viene para el plato. Rola que corta el propio serpentinero. El mismo elegante. Va a tirar para primera y saca el tercio. No, qué manera de hacerlo. De Henry Mejía, de veras. Digo, disculpen la risa, pero los pasitos que da de manera posterior a cualquiera le da risa. Ahí lo podemos observar. Y esta va a ser una victoria muy importante en caso de concretarse para el equipo de los algodoneros de la Unión Laguna. Ahí lo vemos. Miren nada más. Los pasitos así medio. A su mero estilo. Ya le grabó a Arón Arguijo su pasito de Luis Miguel. Tiene el flow, ¿no? No, Perio, que es el patrullero de la izquierda. La caja de bateos se para por el lado de los zurdos a un tercio del triunfo a los guindas. El derecho viene para el plato bajo el envío. Y discúlpeme lo que voy a decir, pero esta victoria es oro molido porque no se le está ganando a cualquiera. Se le está ganando a un gran equipo como es los aceleros de Moncloa. ¿Y de qué manera? A punta de batazos. El derecho prepara. Viene su envío. Sí señor, le encantaron el primero bueno. Mañana, ¿qué promoción tenemos? Mañana es jueves de Ladies Night. Las mujeres con su casaca rosa llegan a la taquilla y tres por dos. Tres por dos, Mañana. Así es. Una bola, una esplaz. Viene el lanzamiento. Rola de bote bravo. Va por ahí el pitcher. El pitcher. El pitcher entrega la primera. Y vea, otra vez el pasito de Luis Miguel. Por la ruta de la vergüenza, retiraron medio. Y se acabó el problema. Tres aceleros vinieron. Mismos que se fueron. Se van. Ocho y media. Se acaba el partido. Ganan los guindas. Al son de 13 carreras por 10. Cuanto menos la repetición de ese batacito. Que recoge el propio Serpentinero. El tiro para la primera. Y se acabó el juego. Sin duda, una. Ha sido un gran triunfo del equipo de los aldoboneros del Río Laguna. El son de 13 carreras por 10. 10 carreras. 15 imparables. Un pecado. Para el truco de la cero. 15 carreras. 16 imparables. Dos pechados. Para los guindas. El triunfo para Román Peñazonta. Sí. Para Román Peñazonta. Y la derrota. Me la confirmas, por favor. Si eres tan amable. Debe ser para John, ¿no? Galindo. Yo tengo la duda todavía. Pero bueno, ahí lo checa. John Galindo. Debe ser John Galindo. Oh. Ahorita lo checamos. Lo checamos. Kobe Gauna. Kobe Gauna. Es el lanzador de la derrota por parte del equipo de los aceleros. Ya tenemos allá a nivel de terreno de juego. A Vanessa Méndez. ¿Quién es? En un momento más. En un momento más. Estará Vanessa. Cuidado porque ahí te dio una zanahoria. Gracias. Un poquito más. Sí, ahí te dio una zanahoria. Con el conejo. Con el conejo. Es el conejo de la suerte el día de hoy para el equipo de los aceleros. En unión Laguna. Vámonos con Vanessa Méndez. Allá a nivel de terreno de juego. Armando, ahora muchísimas gracias. Así es. Estoy con el conejo de la suerte. Cinco producidas esta noche, Edgar. Un gran juego. Venir de atrás. Y bueno, robarle este triunfo a los aceleros de Montal. Sí, la verdad me sentí muy bien. Y gracias a Dios se dio todo. La verdad, todo el equipo hizo lo que tenía que hacer. Todos hicieron el trabajo. Nunca bajamos la guardia. Todos peleamos. Y gracias a Dios se ganó este juego. Edgar, una noche en donde el bateo oportuno se hizo presente. Había sido ahí como que talón de Aquiles para los alfaboneros. Pero esta noche los batazos llegaron en la hora que tenían que llegar. Así es, así es. Agarramos mejores turnos ahí teniendo gente en base. Y pues la verdad, todos, yo creo que casi todo el equipo produjo su carrerita. Y eso es lo importante, que todos estemos ahí peleando. Edgar, ¿te gustó tu batazo? ¿Era séptimo? Sí, claro, cómo no me va a gustar. ¿A qué le conectaste? Era sinker. ¿Un sinker? Sí, yo iba por cambio, pero yo creo que fue sinker porque un poquito más de velocidad. ¿Y te gustó tu batazo? No, me encantó. Oye, Edgar, ¿qué tal? Te saluda a Ronald, hijo, con mucho gusto. ¿Cómo responderle? ¿Cómo decirle a esta afición que ustedes como equipo jamás bajan los brazos? Ahí estuvieron peleando, se acercaron a una carrera, pero luego Moncloa vuelve a producir, se aleja otra vez a tres. Y ese espíritu de no dejar de pelear para venir otra vez de atrás y lograr dar la goltereta. Así es, así es lo que hablamos todos los días, de nunca bajar los brazos, no importa cómo haya el marcador. Y más en estos estadios que la verdad se batea mucho. Y pues nunca bajamos los brazos, o sea, siempre tratamos de estar haciendo ánimos ahí en el dogado. Y la verdad, todos mis compañeros se bajaron, se bajaron hoy. ¿Qué le dirías a la malaticada lagunera que, bueno, ya tiene toda la semana haciendo una gran entrada? Desde la semana pasada están prendidísimas las razas aquí en la laguna. ¿Qué le dirías a la afición de ahí? No, que la verdad es muy importante para nosotros también, la verdad se siente muy bonito ver tanta gente. Y el apoyo, el apoyo de la afición, la verdad, mis respetos. Esperamos que siga así y pues nosotros vamos a seguir respondiéndole. Vanessa, adelante, pregúntale. Edgar, pues tu familia es pendiente de la transmisión, tu papá, el señor Francisco, siempre ahí pues preocupado por lo que ocurre aquí en el Revolución. ¿Un mensaje para tu familia? La verdad, les mando muchísimos saludos, la verdad quiero mucho a mi familia. Y mi papá que la verdad es el que siempre me ha formado y siempre ha estado al pendiente de mí ayudándome. Y muchos saludos, los quiero mucho. Conejo, pues queremos mucho de la suerte, no nada más esta. Claro, este es el inicio, apenas va empezando esto y vamos por los playoff que ahorita estamos muy bien. ¿Sabes qué me da mucho gusto, Edgar Robles, de ti? Que a pesar de haber estado en la caseta guardadito mucho tiempo, cuando te sacaron de la caseta llegaste y conectaste tres imparables en tu primer partido. Hoy nos produce cinco grandes carreras que significan una victoria para el equipo de Laguna. Quiere decir que tenemos un Edgar Robles para el rato. Así es, así es. La verdad, yo nunca dejé de trabajar, me mantuve ahí positivo. También, como dices, mi papá me ayudó mucho también y mi familia siempre me apoyaron. Y me dieron la oportunidad y yo aquí estoy para aprovecharla y que se siga dando. Y lo más importante, ganar partido. ¿Y sabes qué también es bueno del Conejo? Que nunca dejé de sonreír. Y cómo no te vas a ver la sonrisa, ¿no? Con tremenda dentadura. ¿Qué dentadura, pues cómo no? Pero bueno, Conejo, te mandamos un fuerte abrazo acá desde el palco y a todo México. Mándale un saludo. Dile, ¿qué son los guindas hoy en día? No, pues somos ganadores, somos los triunfadores hoy. Eso. Gracias, Edgar. Te mandamos un fuerte abrazo, Vanessa. Gracias, Vanessa. Como siempre. Ya está, gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí está Edgar el Conejo Robles, sin duda alguna, el jugador más valioso en este segundo compromiso de la serie que se llevan los algodoneros de la Unión Laguna. Pero bueno, hoy es un resumen muy largo. Bastante. Muy largo, porque desde que empezó el partido, empezaron los batazos de parte de la tropa guinda primero con Isaías Tejeda, que conectaba, pues déjeme, déjeme. ¿El doblete? No, no, deja tú Nick Torres y luego el doblete de Isaías Tejeda, que mandaba a la chocolatera la primer carrera del equipo de los algodoneros de la Unión Laguna. Y Nick Torres diciendo, oye, me pisó, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Bueno, bueno. Es parte del partido. Segunda entrada, Aarón. Ahí viene Guillermo Alejandro Flores en una gran noche también para él. Viene con este batazo entre dos en el gap del callejón derecho central. Y Ciro Norsagaray, bien, en un estupendo corrido de bases, llega hasta el plato. Luego viene el Conejo Robles, con quien precisamente hablamos, para pegar el sencillo al central. Y Guillermo Alejandro Flores marca la tercera carrera del equipo lagunero, que hasta ahí estaba todo tranquilo, ganando, pues, de buena manera y además respaldando el picho abridor de Luis Gámez. Pero estos aceleros de Monclova en la tercera entrada venían a emparejar el partido. Rápido, como les gusta a ellos, a punta de batazos. Ahí Ciro Norsagaray se mantequilló completamente con ese roletazo del señor Russell y metía en problemas a la serpentina guinda. Después venía el tablazo de Dani Espinosa por todo Jardín Central. Nada, nada imposible. Y bueno, pues, estos aceleros anotaban tres grandes carreras para empatar el partido. Ahí estaba todo igualado. Y luego en la cuarta entrada, la primera voltereta de las varias que tuvimos en el juego de hoy. Ahí está el tablazo del Chapito Madordo, un doblete por todo el Jardín Izquierdo. Y Leina Adams llegaba hasta el Pentágono. Y posteriormente, Erika Ibar, que fue otro de los que estuvieron encendidos en la caja de bateo. Viene con el sencillo productor de otra en los Spikes de Jeremy Martínez, que igualmente pegó un par de dobletes en esta noche. Los aceleros gestaron su voltereta, como bien dices, Armando, a base de batazos. Y aquí Mejía anotaba una más. Sí, en la quinta entrada, otra vez, a base de dobletes, uno de Mejía, el otro de Martínez. Anotaban dos grandes carreras. Pero los algodoneros nunca se dieron por vencidos. Y empezaron a pelear, a pelear. Y ahí Isaías Tejeda, en la quinta entrada, conectaba palo de vuelta entera para poner la pizarra todavía un poquito. Un poquito más decorosa de cinco carreras por cuatro. Sí, ahí era todavía con ventaja para el acero, que recuperaba esa carrerita del home run de Isaías Tejeda con el palo por parte de Addison Russell, quien se llevó la barda del jardín de la izquierda. Pero todavía responderían los dueños de casa en la conclusión de ese sexto capítulo. Tres grandes carreras que otra vez los pusieron ahí a tiro de piedra, muy, muy, muy cerquita. Y todavía la carrera del empate se quedó cortita en home, apenas por unos centímetros. Este doblete de Jorge Sesma con la casa llena trajo un par en los spikes de Ciro y de Misael Rivera. Y ahí empezaba a gestarse la remontada de parte del equipo lagunero, que con el tablazo de Carlos Rivero traía una más a home. Y ahí, ahí les estaban respirando en la nuca los del acero. La ventaja era solamente de una. Sí, pero estos acereros, no, no, nunca, nunca, nunca dejaron de pelear. Y bueno, pues ahí con este triplete precisamente de Adams, pues empezaban, empezaban a cantar. Y después con este imparable de Jeremy, en fin, los acereros son un arma de veras, un arma letal en cuando se paran a la caja de bateo. Y ahí vemos otro imparable más en una séptima entrada que traía dos grandes carreras para la tropa del acero, que pensábamos ya era prácticamente el firmar una victoria más. Pero en la séptima también los guindas respondieron. Ahí está Guillermo Alejandro Flores con el imparable que traía Ferreiro hacia la chocolatera. Y se acercaban, empezaba otra vez a galopar ese fantasma de la remontada. El conejo Robles, el batazo del que hablábamos. Y el hombre de la noche trayendo a Ciro Norzagaray hacia el Pentágono con ese sencillo al central. Carlos Rivero responde con este hit al ocho y trae la carrera del empate en los Spikes de Flores. Y posteriormente el propio Conejo, después de un gran corrido de bases, llegó hasta la tercera con el batazo de Rivero. Y en este wild pitch iba a anotar la carrera del despegue. Sí, sí, tuvo alguna espectacular el corrido de bases de parte del conejo Robles. Ahí nos demostró cómo debes llegar al plato con todo. Sí, 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 mostrando todo el total de determinación. Y luego, ¿quién sabe qué le pasó al parador en corto del equipo de los acereros? Que se equivoca en ese lance hacia la primera y provoca que Rivero tranquilamente iba a hacer el tercer out. Pero como no se pudo, se fue a la chocolatera con una más de ventana. Sin problemas anotó Rivero. Y en el octavo capítulo, otra vez el Conejo con la base por bolas. Así también se vale producir. La carrera de caballito en los Spikes de Ciro Norzagaray fue la número 13 y la última para el equipo guinda que se lleva la victoria muy merecida de verdad porque jamás dejaron de pelear. Se empareja la serie, un triunfo por bando. Y mañana tendremos el tercer capítulo en punto de las 7 y media de la tarde. Ya en el noveno episodio, Henry Mejía ingresa y con este out por la ruta de la vergüenza, el 1 al 3, consigue el número 27, festejo a los Luis Miguel y se acabó el encuentro. 13 carreras por 10, la victoria de los Algodoneros de la Unión Laguna. Vanessa Méndez, tu comentario final allá a nivel del terreno de juego. Un gran juego el que se vivió esta noche en el Estadio de la Revolución. Y bueno, mañana se definirá esta serie, ¿quién se queda con ella? Acereros de Monclova, los Algodoneros de la Unión Laguna, la cita ya sabe, 7.30 de la noche. Poco más de cuatro horas de juego y vemos a Vanessa bien enfacada en la tercera base. Lo bueno que empezamos a las 7. Felicidades, Vanessa. Acero, mañana 7.30. Mañana 7.30 de la tarde, el duelo monticular con Wilmer Rios, él va a ser el abridor por parte de Monclova. Y Vanessa. James Russell por los Algodoneros. Ahí está, él nosotó James Russell, el estelar de James Russell. Hay tiro mañana, hay tiro mañana de Revolución en el tercero y último de la serie. A ver quién se queda con ella. Nos vamos. Vanessa Méndez, Aarón Arrijo, Armando Cobian le decía buena noche. Ganaron los guindas, 13 carreras por 10. Pero mañana escribiremos una nueva historia en esto, en esto que es fascinante, que es el rey de los deportes. Pero permítame decirle una cosa, ¿sabe qué? Yo si le voy, le voy al Algodoneros. Pásenla ahí. ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol, en Hablemos del Rey. ¡No te lo pierdas solo por World Wide Baseball! ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes amigos aficionados al Rey de los Deportes, muy pero muy buenas tardes, que gusto saludarles desde el estadio Alberto Romo Chávez, la casa de nuestros rieleros de Aguascalientes, todo listo para el segundo juego de la serie el día de hoy, José Samayoa estará subiendo la lomita de los disparos por parte del equipo de los Toros de Tijuana, mientras que Néstor Molina estará subiendo a la loma por parte de los de casa, por parte del equipo de los Rieleros de Aguascalientes a nombre de todo, todo el equipo de producción de IM Media Networks, a nombre de todo el equipo de producción del 92.7 FM, tu estación de radio y televisión de Aguascalientes les saludamos con gusto desde el estadio Alberto Romo Chávez, un servidor Francisco Balcorta González, junto a mi compañero, muy buen amigo Don Delfino Aguilera Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la bíbol ayer fue una fecha para olvidar, pero hoy es un nuevo día y tenemos la oportunidad de ganar, ganar y ganar, ya está el equipo de los Toros Tijuana, ayer muy elegantes con el uniforme negro y ahora con un uniforme escarlato un uniforme rojo colorado, dijo aquel y el equipo de Ariel, claro, también ya haciendo sus ejercicios por el lado de la primera base, todo listo nos preguntaban, nos comentaban que si todavía hay boletos, claro, las taquillas se abren dos horas antes del partido de pelota y claro hoy esperamos otra estupenda entrada porque estará lanzando el señor Samayoa frente al Superman Néstor Molina, que la verdad hoy gana porque ha tenido tremendos trabajos, de hecho, en el departamento de ponches luce bastante bien al igual que el chamaco Leal y vamos con los números, mi querido Paco muchas gracias, mi querido del Fain Aguilera y es que Mazaron Nakamura, del equipo de los mariachis de Guadalajara, es el líder en victorias, con cuatro victorias, seguido de Bartolo Colón, con tres, David Gutiérrez y Yosel Hurtado, este que es de relevista Yosel Hurtado, de los Pericos de Puebla, el más ponchador y que va a lanzar el día de mañana por parte del equipo de los Toros de Tijuana es Héctor Hernández, con treinta y dos chocolates, Francisco Ríos tiene treinta Tomás Dormini, de los Pericos de Puebla, este que jugó en el Pacífico Mexicano para el equipo de los Algodoneros de Guasave, Tomás Dormini con veintiocho, Eric Leal, de los Rieleros de Aguascalientes, el venezolano, veintiocho chocolates, Eric Leal que tendrá que abrir contra el equipo de los Sultanes de Monterrey el fin de semana. Vamos al porcentaje de carreras limpias admitidas, Wilfredo Boscan es líder de los Tigres de Quintana Roo con 0.93 seguido de Jaime Lugo, por cierto, y lanza Jaime Lugo en contra del equipo de los Bravos de León él juega para el equipo de los Piratas de Campeche. Mattenuta ha sido la mejor contratación, sin duda alguna, de los Sultanes de Monterrey 1.55 de carreras limpias admitidas y André Rienzo André Rienzo, en contra de todos los pronósticos, está teniendo una muy buena temporada, 1.86 de carreras limpias admitidas. En salvamentos, el de Monclova, el de la región por allá de Navojoa, Sonora, Carlos Bustamante con 6, al igual que Fernando Cruz, después le sigue Jerry Mejía con 5, y Fernando Rodney, la flecha, que esperemos don Delfino, que Rieleros de Aguascalientes dé un buen juego, que den un buen juego también los Toros de Tijuana, y tengamos la oportunidad de ver aquí en el estadio Alberto Romo Chávez a Fernando Rodney. Bueno, y en el departamento de porcentaje, Nico Vázquez, está con el 4.92, con el equipo del acero, José Vargas, el 4.26, Isaac Rodríguez también que nos visita, 4.25, Tito Polo, ya lo tuvimos con los generales, 4.23, en el departamento de cuadrangulares, Arachita Callada. Bueno, tenemos una cuarteta, cuatro líderes, en la persona de Yafeta Amador, Leandro Castro, Peter O'Brien y Orlando Piña, todos, siendo los cuatro, tienen siete pelotas para la calle en producciones. Igualmente, Leandro Castro, tiene veintisiete para la tierra prometida. Kenis Vargas, de Saltillo, veinticinco, Adrián González, la gente ya se está frotando las manos, eh, para cuando visite el equipo de los, eh, Mariachis Aguascalientes, recuerda, bien están los, eh, los, eh, de Monterrey. Bueno, Adrián González tiene veinticuatro producciones, y Luis Sardiñas, con una gran campaña, también con el equipo Tapatío, tiene veintitrés producciones. En el departamento de pases robadas, Alonso Harris, tiene un total de doce, Isaac Rodríguez, del equipo de Tijuana, nueve, Luis Sardiñas, ocho, y Carlos Figueroa, de los Diablos, tiene seis estafas. Bueno, pues, así las cosas, en lo que a los numeritos de la Liga Mexicana de Béisbol, se refiere, aquí vemos el pletórico escenario, el estadio Alberto Romo Chávez, ahí las lámparas, y vamos a la temperatura, veintisiete grados centígrados, eh, parcialmente nublado, diez por ciento de probabilidad de lluvia, yo creo que no va a llover, está totalmente despejado, veinte por ciento la humedad, y dieciséis kilómetros por hora, la velocidad del viento en vivo, desde el estadio Alberto Romo Chávez, le estamos saludando con gusto, amigos aficionados, al Rey de los Deportes, ha salido en la cuarteta ya de umpires, ahí los vemos, eh, cerca del home, se acerca el manager del equipo de los rieleros de Aguascalientes, el chihuahuense, Luis Carlos Rivera, le entrega por ahí al, al umpire, el line-up, y bueno, pues, eh, todo listo para este, para este juego, así estarán los umpires con Jesús Mendoza, Manuel Carrillo, Jesús López, y Héctor García, el encargado de las bolas y los strikes, será Jesús Mendoza, ahí vemos a Omar Vizquel, cómo se acerca precisamente, le entrega el line-up a Jesús Mendoza, saluda por ahí a los umpires de la cuarteta, a Luis Carlos Rivera, y bueno, pues, este Omar Vizquel, que entrevistó a un Delfino Aguilera, el día de hoy, vamos a tener esa entrevista, supongo, don Delfino, ahí, en, desde la estación del Riel, para que estén muy pendientes, no sé si la pasamos el viernes, o si la pasamos el lunes, pero la que la pasamos, la pasamos, y aquí estamos viendo también a Fernando Rodney, ahí está Fernando Rodney, platicando con algunos fanáticos, está el señor Paulino, este, él es el coach de bateo del equipo de los toros de Tijuana, y, y bueno, pues, una de las grandes, grandes, eh, definitivamente figuras que tiene este equipo de los toros de Tijuana, es Fernando Rodney, también vemos al Cochito Cruz, en fin, y ahí están poniéndose ya de acuerdo para, eh, las reglas de terreno, donde Delfino Aguilera, todo listo, para que salte al terreno de juego al equipo de los rieleros de Aguascalientes. Poco a poco van poblándose las, eh, tribunas de este inmueble bebolero de gente deseosa de buen bebol, para ver esta organización de los rieleros de Aguascalientes, nos da gusto porque ya aparece este chamaco, José Luis González, el que debutó ante los Diablos Rojos del México, conectando cuadrangular, no, no entendíamos por qué no lo había alineado, pero ya, hoy estará trabajando precisamente, eh, me parece que en la primera base de este chamaco, José Luis González, por parte del equipo de los rieleros de Aguascalientes, es un chamaco muy talentoso, y un placer enorme venir a admirar esta playa de de estrellas del béisbol, una escuadra muy completa, muy entera, muy profesional, en todos los aspectos, los Toros Tijuana, con uno, eh, pues, eh, una organización maravillosa, traen, eh, a todo mundo trabajando, traen los comentaristas viajeros, y sobre todo, vamos a ver, eh, cómo está el asunto, esta es la alineación que presenta el equipo visitante, los Toros Tijuana, con Isaac Rodríguez en la intermedia, como segundo Madero, Junior Lech estará en el Prado Central, Leandro Castro estará como bateador de asignado, Efren Navarro como cuarto tolente, estará en el carril izquierdo, eh, y bueno, Luis Alfonso, Cochito Cruz, en la esquina caliente, Peter O'Brien, en el right field, Ricky Álvarez en la primera base, Marco Chicuate, en la receptoría, y José Guadalupe Chávez, en el campo corto, también, eh, oiga usted, hay que notar que Ricky Álvarez, el día de ayer, de cinco tres, para hacer remolcadas con un bambinazo panorámico, está en la ofensiva de los, eh, tremendísimos, todos los Tijuana. Bueno, pues, ahí están los toros de Tijuana, amigos aficionados al red de los deportes, y fíjate de las noticias que se dieron a conocer el día de hoy en el béisbol mexicano, cuando vemos cómo estará el equipo de los rieleros de Aguascalientes, con Francisco Córdoba en la receptoría, Jorge González, estará en la primera colchoneta, Andrade estará en la segunda, Julián Castro en la antesala, en las paradas cortas, estará el chamaco Flores, allá en el jardín izquierdo, Amílcar Gómez, en la pradera central, el Golden, Eliezer Ortiz, y en el jardín derecho, Dan Rivas, que es el que haga la serpentina, será Néstor Molina, y precisamente el día de hoy se daba a conocer que este gran lanzador, Nick Stroke, ya es mexicano, ya podrá jugar con el equipo de los Sultanes de Monterrey, como lanzador mexicano, ahí vemos a Fernando Rodney, tomándose fotografías con los fanáticos de los rieleros de Aguascalientes, que se acercan a la foto, fíjate que han sido muy accesibles los toros de Tijuana, con los fanáticos de los rieleros de Aguascalientes, desde Omar Vizquel, desde Fernando Rodney, desde el Cochito Cruz, de José Guadalupe Chávez, que se quedó el día de ayer, prácticamente hasta que apagaron las luces del estadio. Pero cállate los ojos, ayer se supone que ya vas cansado, después del partido, más de media hora, detuvieron a los chamacos de Tijuana, y todo el mundo venís tomando esas fotografías. Sí, con Oliver Pérez, con Ricky Álvarez, con todos, pues, prácticamente, porque para los fanáticos en Aguascalientes, tener la fortuna de poder tomarse la fotografía con estos estelares peloteros del béisbol mundial, porque hay que ser muy claros en esto, no solamente han hecho una gran trayectoria a nivel, a nivel local o a nivel nacional, ahí en sus diferentes países, sino que son grandes estrellas del béisbol mundial. A punto de saltar al terreno de juego ya el equipo de los rieleros de Aguascalientes, amigos aficionados, este juego programado para las siete de la tarde, y exactamente a las siete de la tarde salta ya al terreno de juego los rieleros, estamos viendo los fanáticos en las gradas, poco a poco siguen llegando aficionados, para usted que nos escucha en su automóvil, que nos escucha en casa, véngase al estadio Alberto Romo Chávez, decía el gran quieto Siller, ¿qué está haciendo en la casa? Véngase a disfrutar del rey de los deportes, y fíjate, antes de iniciar, vamos a arrancar con la tabla de posiciones de la zona norte de la liga mexicana de béisbol, donde Monclova continúa en el liderato con dieciséis victorias, seis derrotas, seguido de de Guadalajara, quince seis, Tijuana, quince siete, Saltillo, doce, diez, Laguna, nueve, diez, Monterrey, nueve, trece, se ha alivianado ya el equipo de los Sultanes de Monterrey, ya está en zona de calificación el equipo de los Sultanes de Monterrey, el equipo de Laredo con ocho victorias, trece derrotas, y los rieleros de Aguascalientes con siete victorias, trece derrotas, después los generales de Durango con seis victorias y dieciséis derrotas, así las cosas, amigos aficionados, vemos calentar ya a Néstor Molina, supermana sin capa, con su número treinta y tres, que nos hace recordar a el gran Horacio Piña, cuatro punto treinta y cinco de carreras limpias admitidas para Néstor Molina, cero victorias, una derrota, su juego número cinco de la temporada, ha lanzado para veinte entradas, dos tercios, le han conectado veinte imparables, le han hecho once carreras, tres pasaportes, veintidós chocolates, y le han conectado cuatro cuadrangulares en la presente temporada a Néstor Molina. En la zona sur, amigos, los Diablos Rojos del México, están en el liderato con catorce victorias, seis derrotas, y el día de hoy van a enfrentar a Juan Pablo Ramas, va a estar bueno ese juego, Juan Pablo Ramas, ex Diablo Rojo del México, ya sabe cómo tirar allá en la ciudad de México, Juan Pablo Ramas, y bueno, pues así estarán las cosas de las, de las series interesantes que se están dando en el béisbol. Amigos aficionados, siendo las siete de la tarde con dos minutos, siete de la tarde con dos minutos, se presenta la caja de bateo Isaac Rodríguez, después vendrá Junior Lake y Leandro Castro como tanta mínima, y el señor Jesús Mendoza, el empañera en jefe, dice, play ball. Arrancan las emociones, Isaac Rodríguez con el número setenta y cuatro, a batear por el lado de los derechos. Primero en el orden, segunda base, lanzamiento para la goma, pelota que se queda alta. Una bola sin strike, la cuenta para Isaac Rodríguez. Les saludamos con gusto desde el estadio, Alberto Romo Chávez, donde el filo guilera, un servidor a Francisco Balcorta González. Aquí en los datos, el tremendísimo Salvador Cerna, lanzamiento para la goma, pelota que se queda alta. Lanzamiento alto, dos bolas sin strike, la cuenta para Isaac Rodríguez. Es el, está dentro de los mejores bateadores, segundo mejor bateador de la liga mexicana de béisbol, este Isaac Rodríguez, que en su momento, el día de ayer se lo comentaba, fue novato del año, el mismo año, tanto en el verano como en el invierno. Isaac Rodríguez, de esas pocas situaciones que se dan en novato del año, tanto en el verano como en el invierno. Aquí prepara Néstor Molina, dos bolas, un strike, tiempo pedido por parte de Isaac Rodríguez, que saca un poquito, se sale un poquito de la caja de bateo Isaac Rodríguez, bateando para punto 425. Tremendo, tremendo pelotero Isaac Rodríguez. Aquí prepara el pitcher, viene lanzamiento para la goma, pelota que se queda bajita. Oiga, y el día de ayer, Julio César Urias, tenga para que se entretenga, conectó doblete. El día de ayer se fue sin decisión, no pudo conseguir la victoria. Al final de cuentas, terminó ganando el equipo de los Doyers, pero Julio César Urias se fue sin decisión, pero volvió a conectar doblete y productor de carrera, de la tercera carrera del equipo de los Doyers de Los Ángeles. Le anda haciendo a la OTAN y ahí el buen Urias. Tres bolas, dos strike, la cuenta para Isaac Rodríguez. Aquí prepara el pitcher, presenta la pelota, viene con su lanzamiento hacia la goma. Uy, no puede ser. No la canta el umpire. Válgame la virgen pura. Base por bolas, allá va rumbo a la primera colchoneta. ¿Qué le pasó a Jesús Mendoza? Ese picheo estaba en la zona del strike. No le gustó al umpire. Lanzamiento que hace molestar a Néstor Molina, que le avienta una mirada de muy pocos amigos. Y viene Junior Lake a la caja de bateo. Junior Lake batea para punto 337. Tremendo pelotero Junior Lake. Aquí viene el lanzamiento para la goma, pelota que se queda bajita. Lanzamiento bajito para el bateador en turno. Esperando. Leandro Castro, este Junior Lake, nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana. 31 años de edad para Junior Lake. Tuvo una breve estadía en el béisbol de Grandes Ligas. De hecho, debutó en el 2013. La reviraba, regresa rápido. Corredor, no hay negocio. Terminó bateando en Grandes Ligas para punto 235 con 17 cuadrangulares. 48 carreras producidas. 16 bases robadas. En un total de 659 turnos. Ese 2013. Con los cachorros de Chicago se va el robo. El corredor va el tiro. El tiro es demasiado alto. Va a llegar Barrido. Robo de base para Isaac Rodríguez. Que se ancla ya en la segunda colchoneta en posición de anotar. Después jugó también para el equipo de Toronto en el 2016. Y llegaría el 2017 para el equipo de los Bravos de León en el béisbol mexicano. Estaría también en el 2018. Y ya en el 2018.2 jugaría para estos toros de Tijuana. O llegaría la organización de los toros de Tijuana. Tremendo pelotero, Junior Lake. Abriendo corredor en la segunda colchoneta. Presenta la pelota Superman sin capa Néstor Molina. Aquí viene el lanzamiento hacia la goma curva. Pelota que se queda en la zona del strike. Ahora sí le gusta al señor Jesús Mendoza. Dos bolas, un strike en la cuenta para Junior Lake. Esperando turno. Leandro Castro. Al ataque los toros de Tijuana. Parte alta del primer capítulo. Otro que estuvo en la serie del Caribe de Mazatlán. Efectivamente Leandro Castro. Es que es un tremendo, tremendo pelotero. Junior Lake, perdón, sí. Y Leandro Castro, perdón, terminó jugando para el equipo de Obregón. Sí. Después de los problemas que tuvieron por ahí los cañeros de los mochis. Terminaron cediendo Leandro Castro para el equipo de los Jackies de Obregón. Que ahora va a estar con los Águilas de Mexicali. Entrando de costado el pitcher. Aquí presenta la pelota, vigila el corredor. Viene el lanzamiento para la goma. Pelota que se queda abierta. Va a ser pasaporte para Junior Lake. Lanzamiento ligeramente abierto. Así que va a ser por bolas. Corredor en la primera y en la segunda. No hay auto en la pizarra. Y viene Leandro Castro a la caja de bater. Este es de los peloteros muy rendidores. Tanto en invierno como en verano. Dicen que el que es buen gallo. Cualquier gallinero canta. El que es perico donde quieres verde. Y bueno, pues ahí está entonces Leandro Castro. Está batiendo para un altísimo punto. 393 aparte líder de cuadrangulares con 7. Con 7 para la calle. Este que llegó a ser parte de los zaraperos de Saltillo. Que tenían el famoso ataque de los clones. Los zaraperos de Saltillo. Fue al cambio que mandó Urrutia Saltillo. Y a Dariel Álvarez. Este Leandro Castro. Nacido en la Romana República Dominicana. ¿Te acuerdas quién era? La de la Romana República Dominicana. Un tercera base de los rieleros de Aguascalientes. Dani Richard. Que tuvo buenas temporadas con los rieleros. El 2015. Dani Richard. Ahí está entrando de costado Néstor Molina. Tiempo pedido por parte de Leandro Castro para sacar petróleo. Ahí en la caja de bateo. Haciendo un poquito de hoyo Leandro Castro. Vemos a Dante Lugo. El bad boy del equipo de los toros de Tijuana. Esperando turno está el freno a barra. Entrando de costado Néstor Molina. Presenta bien el lanzamiento. Robado por tercera base. La pelota se abre de foul. Entonces Cheval es el de la fama. Y Lugo es el de la chamba. Sí, el que trabaja es Lugo. Y el que firma los autógrafos es el Cheval. Y el que sale en las cámaras de televisión y todo. El Cheval. Fíjate que es un gran atractivo Cheval. Los derby de cuadrangulares. Sí. Cero bolas. Dos strikes. La cuenta para Leandro Castro. Con el particular guante ahí en color rosa. De Néstor Molina. Abriendo corredores en primera y en segunda. Amigos aficionados al Rey de los Deportes. Aquí prepara Molina. Viene el lanzamiento hacia la goma. Pelota que se queda bajita. Una pelota de trabajo. Para el bateador en turno. Así que lanzamiento bajito. Y la cuenta está en cero bolas. Un strike. Muchas gracias. Para Leandro Castro. Ahora Don Delfino. Que perteneció a los Files. Pero no llegó al Grande Ligas. Hasta Triple A llegó este Leandro Castro. Con los Files de Filadelfia. Un intento de revire para cerrar a Isaac Rodríguez. Ahí en la segunda colchoneta. A Isaac Rodríguez. Saludo para Guillermo Mejía. Y a toda la gente que ya nos sintoniza a Don Delfino. A través del 92.7 de FM. En Radio y Televisión de Aguascalientes. En Canal 26. Una bola con dos strike. Aquí está entrando de costado. El pitcher presenta bien el lanzamiento hacia la goma. Pelota que se queda bajita. Lanzamiento bajito. Ahorita le pedimos a nuestro productor Irving. Si nos puede decir a dónde estamos llegando también mi querido Irving. Dos bolas, dos strike. Y la cuenta para Leandro Castro. Abriendo corredor en la primera colchoneta. Junior Leigh. Corredor en la segunda. Isaac Rodríguez. Entrando de costado. Néstor Molina. Checando la señal. Ya lo acepta. Aquí presenta la pelota Molina. Vigila los corredores. Viene el lanzamiento hacia la goma. Machuconcito foul. Todo el mundo pecho a tierra. Sí, recordemos que hoy es el último día con precio preferencial. Ingresa a Home Run TV y disfruta de la preventa exclusiva del único lugar con todos los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol en vivo. A sólo 449 pesos masiva. Precio válido hasta hoy, 16 de junio. Home Run TV. Entra a Home Run.TV. Y bueno, para que estés al pendiente de todos, todos los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol. Ahí está entrando de costado el pitcher, checando la señal. La cuenta 2 y 2. Lanzamiento para Castro. Pelota bajita. Y la cuenta se va al máximo. Ha pichado ya demasiado Néstor Molina. A los primeros 3 vaciadores se los ha llevado ya a la cuenta máxima. A la cuenta máxima se ha llevado a los 3 vaciadores que ha enfrentado Néstor Molina. Ahí está de costado el pitcher, checando la señal de su receptor. Abriendo corredor en la primera, corredor en la segunda. Molina ha llegado a 16 picheos ya. Lanzamiento hacia la goma. Acanchado el tercero. Que le vaya bien a Leandro Castro. Chocolate, embargo. Está cayendo así el primer auto en la pizarra. Lo dejaron con la carabina al hombro. Ya iba rumbo a la primera colchoneta. ¿A dónde vas, Correjo Blas? Viene muy risueño. Se molestó Leandro Castro. Vamos a ver la repetición. Uy, no, no. Dejó ver la pierna de Néstor Molina en el movimiento donde cayó la pelota. Esta va a ser buena. Pasó perfecta, ¿no? Se cayó el último. Se repuso, sí. Se repuso de que le dio el pasaporte por Isaac. Pero no, la pelota era buena. Ahí está entrando de costado Néstor Molina. A batear Efrae Navarro. Le dicen el gallo a Efrae Navarro. Lanzamiento para la goma. Pelota que se queda bajita. Había otro Efrae Navarro que le decían... ¿Cómo le decían? Al que era pinche. No recuerdo. Pero bueno, aquí está Efrae Navarro. Debutó con Ángel, ¿no? Punto 370 lo que batea esta temporada Efrae Navarro. Estuvo también con el equipo de Chicago, con el equipo de Detroit. Terminó su participación en grandes ligas. En Japón estuvo con los Tigres de Hanchin. Este Efrae Navarro de 35 años de edad. Nacido en Lingwood, California. En los Juegos Olímpicos con ese imparable debate quebrado a los terrenos del jardín central. Y le dio el pase en los Juegos Olímpicos a México. Seguramente va a ser primera base del equipo mexicano. O va a estar en la selección. El día de ayer comentaba Benjamín Gil. Aquí le cantan el strike a Efrae Navarro. Comentaba Benjamín Gil. Que Adrián González va a estar en la selección mexicana. Decía, es el primera base de todo el béisbol mexicano que está jugando mejor. Tanto ofensiva como defensivamente. No lo vamos a llevar a Adrián González por lo que hizo, sino por lo que está haciendo en este momento. Lanzamiento rodado por primera base. Toma la pelota del primera. En segunda y uno a primera. ¡Doble play! Gran jugada de Rieleros de Aguas Calientes. Amigos aficionados al Rey de los Deportes. Doble matanza por ahí con Efrae Navarro para que caiga el tercero. Se fue la parte alta del primer capítulo. Vamos a ver. Van a pedir. No la van a solicitar al final de cuentas. Así que doble matanza. Se fue la parte alta y disfrute usted esta doble matanza maravillosa. Toma el primer a González. Se le entrega el parador en corto. Y el parador en corto termina con el lanzador. ¡Ah! ¡Qué buen! ¡Qué buen split se aventó por ahí Néstor Molina! Amigos, Tijuana 0, Rieleros, vienen a matear. No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit, donde comentaremos lo más relevante del rey de los deportes. Béisbol nacional y MLB. ¡Disfrútalo solo por World Wide Baseball! San Cun, 5 noches y 6 días, 2 adultos y 2 menores por solo $14,990 pesos con impuestos incluidos y a meses sin intereses. Reserva ya a los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán un auto en renta totalmente gratis. ¡Llama ya! Estás a unas semanas de vivir la gran experiencia de la Liga de Fútbol Americano. Solo necesitas asegurar tu membresía para tener acceso a todos los partidos, en todos los estadios, o verlo en vivo o bajo demanda por internet, durante la temporada regular, durante Playoffs y Tazón México en su quinta edición. Descuentos en la tienda en línea y más. Todo con el mismo precio de la membresía. Solo necesitas ingresar a la plataforma LFATotalAccess.com, registrarte y comprar con múltiples formas de pago, que incluyen 8 pagos mensuales de solo $100 pesos. No dejes pasar esta gran oportunidad de tener tu membresía con más del 40% de descuento sobre el precio regular. Amantes del Rey de los Deportes, no se pueden perder Casa Llena, donde llevaremos a tu pantalla la mejor información y análisis de las grandes ligas y la Liga Mexicana de Béisbol. ¡Solo por World Wide Béisbol! Viaja a Las Vegas, 7 noches y 8 días, 2 adultos y 2 menores, por solo $14,990 pesos con impuestos influidos y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! Muchas gracias, mi querido Irvin, amigos aficionados al Rey de los Deportes. Nos vamos a ir a la parte baja del primer capítulo, José Samayoa sobre la lomita de los disparos por parte del equipo de los Toros de Tijuana, José Samayoa. Que bueno, pues, cuando vamos a ver cómo estarán saltando los herreros en el orden al batón, Geyfer Andrade, el venezolano como primero en el orden, Aldo Flores como segundo, Eliezer Ortés como tercero, Danri Vásquez, Mar Flores, Francisco Córdoba, Jorge González. Me parece que Jorge González va a hacer una buena temporada, Amílcar Gómez y Julián Castro. Si la continuidad se lo permite. Ahí está el de Hermosillo, Sonora, José Samayoa. Este nació en Hermosillo, José Samayoa, pero desde muy chico se fue a los Estados Unidos. De hecho, fue tomado en el 2013 por los Rangers de Texas en la ronda número 9 en el draft. Él estaba en el colegio de Lili. Y así está a la defensiva, al equipo de los Toros de Tijuana. Y ahí está Geyfer Andrade en la segunda base como primero en el orden. Aquí prepara el pitcher, presenta la pelota, viene el lanzamiento hacia la goma, tirándole el primer strike, un lanzamiento alto. El primero en la cuenta para Geyfer Andrade. Este jugó pretemporada con Rieleros. Dio tremendo palo de vuelta entera ya donde fuimos a narrar a Don Delfino en la pretemporada. En San José de Gracia. En San José de Gracia, efectivamente, aquí viene el lanzamiento para la goma, pelota que se queda bajita, cerquita de San José de Gracia. No recuerdo el nombre de la... Paredes, no es Paredes. Este Geyfer Andrade ya radica aquí en Aguascalientes desde el 2019, algo así, ¿no? Desde el 2020. Aquí prepara el pitcher, lanzamiento hacia la goma, intento de toque, se va en banda. Y lo tienen con la cuenta de una bola y dos strikes. Una bola con dos strikes en la cuenta para Geyfer Andrade. Es que no le había marcado el strike, el umpire, sin embargo, pidió la... Oye, la pasó de noche, es que él presentó y se fue en banda, es un swing natural. Sí. Oye, como que anda medio... No sé por qué, anda delfinao. El umpire, ¿no? Sí. Medio delfinado el umpire. Aquí prepara el pitcher, viene el lanzamiento hacia la goma, pelota que se queda muy alta. Lanzamiento alto y la cuenta está en dos bolas y dos strikes. Umpire en jefe, Jesús Mendoza, o el encargado de las bolas y los strikes, Jesús Mendoza. En la primera, Manuel Carrillo. La segunda, Jesús López. Y en la tercera, Héctor García. Aquí prepara Samayoa, viene el lanzamiento hacia la goma, pelota que se queda bajita. Y la cuenta está en tres bolas y dos strikes. Tres y dos para Andrade. Este es Samayoa, que tuvo muy buenas temporadas con el equipo de los Leones de Yucatán. Llegó a tener una temporada en el 2017, para ser exactos, de once victorias y dos derrotas. Y un porcentaje milimétrico de carreras limpias. Rodado por la primera base, toma la pelota el primera. El mismo va a pisar y con el rodado al tres se va a dominado Greifer Andrade. Para que caiga así el primer auto en la pizarra. Hay un auto en la pizarra. Samayoa debutó con el equipo de Laguna en el 2015. Ese año nomás estuvo dos juegos con Laguna. Ya para el 2016 aparece con los Leones de Yucatán, donde participó en trece juegos. Cinco de ellos como abridor. Ese año tuvo tres victorias sin derrota. Dos puntos cero cero de carreras limpias admitidas. Y del 2017 fue el año que explotó definitivamente José Samayoa. Once victorias, dos derrotas, dos puntos veintinueve de carreras limpias admitidas en dieciséis aperturas. Tuvo veintidós juegos. Ese año del 2017, Samayoa. Y bueno, fue un tremendo, tremendo año. Lanzó ciento diez entradas. Y le conectaron solamente cuatro cuadrangulares. Poncho a setenta y siete ese año. Lanzamiento, faul, la pelota hacia atrás. Le batearon para punto doscientos treinta y ocho. A José Samayoa. Y el año del 2019 terminó con nueve victorias y cinco derrotas con los Leones de Yucatán. También un buen año, aunque su porcentaje de carreras limpias admitidas fue de cuatro puntos cero cinco. Lanzamiento para la goma le tira con todo Aldo Flores. Y que le vaya bien, chocolate amargo. Tenemos rápidamente dos out. Y viene Eliezer Ortiz a la caja de bateo. De hecho, ese 2019 a José Samayoa. Fue el año que más le han bateado. Punto doscientos sesenta y cuatro en promedio le estaban bateando a los rivales. Y viene a la caja de bateo el gol de Eliezer Ortiz ya con dos out en la pizarra. Ahí vemos a Eliezer Ortiz. Está teniendo tremenda, tremenda temporal. Punto trescientos noventa y dos. Un cuadrangular, ocho carreras producidas para Eliezer Ortiz. Hace movimiento Luis Carlos Rivera buscando un poquito más de ofensiva de los rieleros de Aguascalientes. Lanzamiento para la goma, Stray Cantado. El primero en la cuenta para el bateador en turno, Eliezer Ortiz. Ricky Álvarez en la primera colchoneta. En la segunda, Isaac Rodríguez. En la antesala, Luis Alfonso, el cochito cruz. Y ve la formación especial que le hacen ahí a Eliezer Ortiz. Aquí viene el lanzamiento para la goma. Vamos a ver, Stray Cantado el segundo. Eliezer le hace la indicación a Lampayer que estaba alto ese picheo. En una temporada normal, Eliezer tiene el cuerpo. No sabemos la mecánica, dónde está la fórmula de los cuadrangulares. Pero tiene fácil para conectar más de treinta cuadrangulares en una temporada normal. Ahí está entrando de costado el pitcher. Pero si así fuera, Enrique Aguilar nunca hubiese bateado. Es que no, es cuestión de físico los cuadrangulares. Es el juego de muñecas. Es la técnica de batear, efectivamente. La técnica de bateo. Aquí prepara el pitcher. Lanzamiento a ser agoma. ¡Ah! Le está golpeando. Alcanza a darle un rozón ahí a Eliezer Ortiz. La pelota va a ser base por golpe para el Golden. Allá va rumbo a la primera colchoneta. Rápidamente fue Juan Carlos Gachiola. A preguntarle cómo se encuentra. Eliezer Ortiz le dice, no, no pasa nada. Solamente fue un rozóncito. Y mira, estos profesionales del béisbol. Me encanta la actitud de tanto Eliezer como muchos que nos golpean. Y ese lanzamiento, oiga usted, a la altura. Y él mismo al esquivarla se pellizca por ahí. Sin embargo, nunca voltean a actitud retadora contra el serpetidero. Simplemente a lo suyo. Sí, sabe que se le suelta la pelota por ahí en Samayoa. Lo tenía con la cuenta de cero bolas y dos strike. Y viene Danry Vázquez ahora como cuarto en el orden alba. Danry Vázquez a batear por el lado de los chuecos. Aquí viene el lanzamiento para Danry con velocidad. Estroi Cantado el primero. En la cuenta para Danry Vázquez. Y se molesta. Está muy... Inconsistente el umpire en su conteo. Ya le han reclamado en esta primera entrada Néstor Molina, Leandro Castro, Eliezer Ortiz y ahora Danry Vázquez. Aquí prepara el pincher. Lanzamiento para la goma. Pelota que se queda muy abierta. Este es de los nuevos Sampayas, ¿no? Jesús Mendoza de la gente joven, lógicamente. Pues hay muchas cosas que mejorar. Una bola, un strike, hay dos outs. Abriendo corredor en la primera colchoneta. Lo está haciendo el gol de Eliezer Ortiz. Ahí vemos de costado a José Samayoa. Presenta la pelota del de Hermosillo, Sonora, Samayoa. Aquí viene con su lanzamiento hacia la goma. Pelota que se queda alta. Samayoa y Juan Pablo Ramas llegaron a ser una buena dupla en el Pacífico. Con los naranjeros de Hermosillo. Muy buena dupla ya en el Pacífico mexicano. Dos bolas, uno strike en la cuenta para Danry Vázquez. Punto 362 lo que batea Danry con cuatro cuadrangulares. Lanzamiento para la goma. Rodado por primera. Toma, Ricky Álvarez. El mismo va a pisar con rodado al tres. Amigos, cayó el tercero. Se fue una entrada completa en el estadio Alberto Romo Chávez. Cero por cero los toros de Tijuana y los rieleros de Aguascalientes. No te lo pierdas solo por World Wide Baseball. Muchas gracias. Vámonos rápidamente a la parte alta de la segunda entrada. Vamos, rieleros a la defensiva. Aguascalientes que defiende de la siguiente manera con el Superman Néstor Molina. En el centro del diamante, haciendo batería con Francisco Córdoba. Cuando aparece el cochito cruz en la caja de bateo, número 47 en la espalda. Viene el Superman para la goma. Lanzamiento arrastrado. Primer pelota mala. Una pola nuestra hay. Uno y nada para el cochito. Luis Alfonso Cruz, que está en la caja de bateo, número 47 en la espalda. Viene Peter O'Brien y Ricky Álvarez. La tanda, el compromiso para el Superman que de costado ya prepara. Suelta para la goma a la altura de la esquina de adentro. Vamos a ver nada de ese lampaier de la primera. Es consultado. Manuel Carrillo. Podríamos decir. Manuel Bochito. Porque es Carrillo. Válgame la Virgen Pura. González está defendiendo la primera base. Levanta la patita, cruza el madero, batazo elevado. González hace por ella nada. Allá en bullpen del equipo de casa. Abriendo el camino un compañero por allá. También se da cita al camarero. El señor Andrade. Igualmente es el propio Danri desde Venezuela. Buscando con ambición, con temperamento a doña Blanca. Claro, tenemos a Chamaco Andrade, el venezolano, en la intermedia. Aldo, el orgullo de Haltich de abajo. La tierra por allá de Don Felipe de Luna. Salud para Chuy también. Y en la tercera base tenemos trabajando a Julián Castro, el de Mérida. Que ya es más aquicalidense que la feria nacional de San Marcos. Y eso que no hay feria. Ya prepara Molina, suelta para la goma. Le cambia la velocidad, levanta a Palomón. Ahí está el cache rápidamente frente a la caseta del equipo visitante. Está esperando a doña Blanca que llegue a la cita. Saluda a sus compadres de los toros. Foul Fly a la receptoría. Buen trabajo por parte de Francisco Córdoba. Francisco Córdoba con una experiencia extraordinaria. Allá atrás de la receptoría por parte del equipo de los rieleros de Aguascalientes. Un hombre que batea bien, un hombre que cacha bien. Un hombre disciplinado. Francisco Córdoba. Que por cierto el día de ayer, esa polémica jugada donde no tocó la primera colchoneta. Me parece que habría que preguntarle a Francisco Córdoba. Pero me parece que él pensó que era faule. Sí. Mucha gente dice que estaba pajareando, que lo agarraron fuera de la base. Nada, son los gajes del oficio. Si usted recuerda, recuerde finalmente que a la mejor guisandera se le va la papa entera. Tirándole con todo, vaya. Le tiró con alma, vida y corazón. Con rencor, con furia. No encontró nada. Pitero Brayan, número 7 en la espalda. Viene en su primera oportunidad. Es el right field del equipo de los toros Tijuana. El equipo de Omar Vizquil. Muchas gracias a todos los compañeros cubeteros. Un saludo cordial. Los héroes anónimos. Allá va el tremendo Santos. La gente que le hace pasar a usted un grato, un rato agradable, también grato. Disparo, strike cantado. Ya lo tiene en contra el paredón. La cuenta cero bolas y dos strike. 92.7 tu estación. Llevándole la magia, a través de la magia de la televisión. El béisbol, Liga Mexicana. Y es bien play, también reunidos. Comulgando con el toro rielero. Disparo que viene. Vamos a ver la clásica pelota de desperdicio. En los jardines, el equipo del riel, Almícar Gómez, en el left field. Oiga usted el golden allá en el center. Y el de Venezuela, Almícar Gómez, la defensiva del equipo del riel. Ya viene con el trabajo, se balancea, le tira, no encuentra nada. Ponche complementa la jugada por la vía. Oiga usted 23, anote usted el ponche. Y el lado por la vía 23. Así es que el fin de semana estarán, oiga usted, los monjes grises. Estarán precisamente, bueno, los sultanes de Monterrey. Y bueno, recordamos, cuando todavía no existía lo que era el comentarista viajero. Que las estaciones se hermanaban de aquí de Aguascalientes. Y de Monterrey para acá era la ranchera de Monterrey. La que, oye, Chabelo Jiménez. Aquí hay narraciones del de Pino Zacatecas. Ahora en la caja de bateo, cuando suelta para la goma, pelota arrastrada. Ricky Álvarez, estombo con rieleros. Esa es la primera base, número 91 de la espalda. Ya conectó cuadrangular, el angelito se fue para la calle. Se fue para las tablas. Molina suelta, pelota que se le escapa al receptor. Ahí la cuenta rápidamente, dos bolas y no extrae. No olvide mañana la despedida del equipo de Omar Vizquel. Un placer platicar con un hombre, el mejor paracorto de todo el universo. Y bueno, esa fotografía que logramos con el mejor paracorto, para mí, del béisbol mexicano. El de Cananea, Sonora, Francisco Rodríguez y Tuarte. Ahí está el rodado, baja el Superman. El tiro al monte, válgame la Virgen Pura. Ahí está el problema. Vamos a ver qué es lo que está marcando el Empire. Está marcando Out porque se mete a... Se sale de la línea Ricky Álvarez sin protestar. Así que Out y el que va a reclamar es Omar Vizquel. Allá con el Empire. Pero bueno, ya lo marcaron. Vamos a ver la jugada. Aquí el rodadito, lento el rodado. Atacó Néstor Molina. Ah, sí. Se mete en la jugada. Le estampan la pelota en la espalda a Ricky Álvarez. Y al final de cuentas, Don Delphino, por la vía 13. Sí, por la vía 13. Le estampan la pelota en la espalda. Bueno, Antonio Vilar dijo más elegante. Le rompió un lomo, un leño en el lomo. Bueno, así la historia. Ahí está Omar Vizquel haciendo su trabajo. Una entrada completa. Y la pizarra de 92.7 nos dice nada para nadie. Toros y rieleros. No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit, donde comentaremos lo más relevante del rey de los deportes, béisbol nacional y MLB. Disfrútalo solo por World Wide Baseball. Bien, parte baja de la segunda entrada. Desde el Alberto Romo Chávez, la casa de los rieleros. Viene Marco Antonio. Mar Flores a la caja de bateo. Francisco Córdoba, el catcher. Y Jorge González. Viene la tanda frente al señor Samayoa, del equipo Toros Tijuana. Elegante, luce por ahí Omar Vizquel. Les comentábamos de la fotografía, más tarde la subimos a la página. Se las encargamos sobre rieles, Delfino, Aguilera y Martínez. Ahí está Mar Flores en la caja de bateo frente a Samayoa, cuadro profundo. Ya prepara, viene para la goma, cañonazo, la línea, el paracorto. El salto enorme no puede quedarse con Doña Blanca. Allá está recogiendo precisamente el chamaco Navarro. Regresa la pelota al cuadro y bueno, de esta manera, damas y caballeros, lo reciben, oiga ustedes, con música sensacional, música de imparable. Finalmente responde, despierta a la ofensiva Mar Flores. Cañonazo al cardín izquierdo. Y ahora viene el catcher, Francisco Córdoba. 92.7, tuvo estación La Casa de los Vieleros. Y vamos a ver qué pasa cuando aparece con el número 44. Número de gente grande. El número que utilizará en sus momentos. Jan Jaron, el de los cuadrangulares, el de los bravos de Atlanta. Ahí de costado, por ahí, tratando de bajar la tensión en el cuello, la zona del cuello. El serpentinero, Francisco Córdoba, 304 de porcentaje. Tres pelotas para la calle. La información que le damos a través, oiga ustedes, de la pantalla gigante, la televisión. Viene Samayó para la goma, batazo porque suelta el madero. La pelota es paul. Vaya, cuidado, la malla protectora. Protege acá a los chamacos del lado del bullpen. De mejor dicho, de la caseta del equipo de los toros. Y la pelota a la banda contraria. ¿Qué cosas? Y donde el final. El equipo de los rieleros de Aguascalientes hizo movimientos ya que aparecen en la Liga Mexicana de Béisbol. Los siguientes movimientos liberaron ya a Eder Llamas. Liberan a Henry Centeno. Liberan a Francisco Rodríguez. Y liberan a Jorge El Chato Vásquez. Bendito Dios. Lo bueno es que no liberaron a Don Rastrojo. Así es que complemento la parte baja. O sea, están sacudiendo la mata. Y de aquí para el real. Claro que sí, todo esto sea en beneficio. Y activaron a Antonio Vizcaya, Linder Castro y a Mike Martínez. Mike Martínez, el chamaco. Abriendo por ahí en la primera base de Marco Antonio. Alto el pecheo de lanzamiento. La cuenta nos dice rápidamente. Una pola, un strike. Para Francisco Córdoba. González esperando turno. Sabrosón el ambiente aquí en el Romo Chávez. Una tarde fresca. Sabrosón allá. El Astro Rey cubriendo solamente lo que es el Centere y el Edfield. El Jardín Izquierdo. Samayoa ya prepara. Viene con el envío. Le queda alto. Aguanta. Y la cuenta nos dice dos bolas, un strike. El imperio del terror, decían. Sí. Sí. Y luego la frontera que no nos llegaba nada. El imperio del terror del Inge Pechocho. Usted lo dijo. Yo no dije nada. Así decía nuestro buen amigo Giancarlo. Le mandamos un fuerte abrazo a Giancarlo Cruz. El imperio del terror. Bendito Dios. Ahí está. Atrincherándose en la caja de bateo ahí. Córdoba. Frente a Samayoa. Con hombre en primer base. Complemento de la segunda entrada. Rodado por la tercera base. Bien. En el cochito. En el cochito. A segunda hora. Otra primera. Doble play. Vaya. La jugada amiga del serpenteero. Cinco, cuatro. Cinco, cuatro, tres. La jugada amiga del serpenteero. Se limpia los senderos. Y bueno, viene ahora a tomar turno González. Este chamaco que no me cansaré de comentar lo triste del asunto. Vea usted la repetición. Ahí está el rodado. Ideal para doble play. Se manejó muy bien el cochito cruz. Ahí la asistencia de Rodríguez. Y claro, el complemento, la inicial por parte del primer base. El inicialista del equipo de los Toros Tijuana. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ricky Álvarez trabajando en la primera base. Bateador zurdo. Este chamaco que tiene. Disparo viene para la goma. Vamos a ver. Pero está mala. Una maravillosa cualidad de enredarse con Doña Blanca. Si el muchacho se empeña, se pule, se exige a sí mismo. Puede brillar intensamente. No aquí en todo mundo. Ahí está cruzando Almadero, número 31 a la espalda. Strike cantado. Cuenta que se empareja una pola, un strike para Chamaco González. Recordamos. Oiga usted, no le pido a mi Dios que me dé, sino que me ponga un deaiga. Bendito mi Padre Dios. Ahí está ya rápidamente. González en la caja de bateo. Una pola, un strike. Dos fuera. Dicen que las grandes historias se escriben con dos outs. Samayoa. Tranquilo el hombre. Viene con el trabajo. Ahí en la esquina de afuera. Nada. Se contiene el bateador. Ahí está. Bonito el uniforme, por cierto, del equipo del Riel. Giancarlo Cruz. Saludo cordial de su compadre. Por acá. Paco Alcorda. Samayoa. Viene por arriba del brazo. Canta Pajarito. Qué bueno que no cantó. Se quedó ligeramente bajo ese picheo para Jorge González. Tres bolas, un strike. Y bueno, pues ahí tenemos al señor José Samayoa. José Samayoa. Ahí está. Un ligero viento se deja sentir aquí en el diamante del rumbo Chávez. Tirándole con todo, vaya. Se fue en banda. Decía el legendario Juanito Quieto Siller. Le tiró con alma, vida y corazón. Con rencor, con furia. No encontró nada. Le hicieron la pena de Charamuca. Tres bolas y dos. Se extrae dos outs. Viene con su trabajo. Samayoa le tira. Y no encuentra nada. Ponche Chocolate. Así es que damas y caballeros, amigos, aficionados al béisbol. Le tiró con todo. Ponche Chocolate resuelve de mejor manera. Y bueno, dos entradas completas. Han desfilado ya en el parque Alberto Romo Chávez. Los Toros Cero. Rielero Cero. En la pizarra de 92.7. Tuvo Estaciones. Han con cinco noches y seis días, dos adultos y dos menores, por sólo $14,990 pesos con impuestos incluidos y a meses sin intereses. Reserva ya a los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán un auto en renta totalmente gratis. Llama ya. Muchas gracias, amigos, aficionados al Rey de los Deportes. Buen juego de pelota. Cero por cero los Rieleros de Aguascalientes y los Toros de Tijuana. Nos vamos a ir a la parte alta del tercer capítulo. Vendrá Marco Chihuate, José Guadalupe Chávez e Isaac Rodríguez como tanta mínima enfrentar a la serpentina de Néstor Molina. De nuevo haciendo gran trabajo en la nomita de los disparos, Néstor Molina. La mayoría de sus salidas, esta es la quinta salida de Néstor Molina, las cuatro anteriores las ha tenido de calidad. No se refleja en sus números de ganados. Porque se ha ido sin decisión. O ha dejado ganado el juego y se le ha caído al relevo. Aquí viene lanzamiento para la goma. Batazo elevado a las manos del segunda base. No se mueve mucho el segunda base Andrade. Así que Fly al cuatro. Se va dominado rápidamente Marco Chihuate. Este equipo de Tijuana tiene a Marco Chihuate, el de Los Mochis, Sinaloa, a Gabriel Gutiérrez, el de Guasave, Sinaloa, el Nini. Y a Alberto Carrillo, este de Santa Ana, California. ¿Qué pasó con Jorge Carrillo? Sigue lesionado, ¿verdad? Jorge Carrillo. Pero ellos por receptores no batallan. Lanzamiento para la goma. Strike andado. Es algo similar a Rieleros de Aguascalientes. Yo creo que con José Berto Félix, con Francisco Córdoba, está muy bien cubierta ahí la receptoría. Aquí prepara el pitcher. Lanzamiento para la goma. Pelota que se queda en la zona del strike. En la cuenta para José Guadalupe Chávez. Este es tremendo pelotero, Lupe Chávez. Aquí prepara el pitcher. Presenta la pelota. Viene con su lanzamiento hacia la goma. Robado por primera base. La pelota se va a ver de foul. Lupe Chávez que en la final de la Liga Mexicana del Pacífico, estuvo cometiendo muchos errores. Y le pedían a Benjamín Gil, los fanáticos de Culiacán, que lo sentara y nunca lo sentó. Y se lo llevó a la serie del Caribe y jugó titular en la serie del Caribe. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ahora esta que fue en Mazatlán. Ahí está el lanzamiento. Pelota que se queda bajita. 2012, Lupe Chávez. Campeón con los rojos del Águila de Veracruz. Enfrentando a Rieleros. Lanzamiento, pelota que se queda bajita. Y campeón con los toros de Tijuana en el 2017, este José Guadalupe Chávez. Dos bolas, dos strike en la cuenta para Lupe Chávez. Ahí está de costado Néstor Molina. Checando la señal de su receptor. Ya la acepta, presenta, viene el lanzamiento hacia la goma. Pelota que se queda ligeramente abierta. Tres bolas y dos strike en la cuenta para Lupe Chávez. Tres y dos en la cuenta. Entrando de costado el pitcher. Checando la señal de su receptor. Ya la acepta. Aquí presenta la pelota. Viene con su lanzamiento para la goma. Rodado la pelota de Faula. Allá por la antesala. Pelota de Faula por la antesala. Se despiende José Guadalupe Chávez. Este Lupe Chávez ya... Vamos a decirlo así. Un veterano de muchas batallas. De 36 años de edad. Nacido en Guaymas, Sonora, México. Aunque estudió allá en los Estados Unidos. Fue tomado en el 2004 por los indios de Cleveland. Lanzamiento hacia la goma. Le tira y que le vaya bien. Le cambiaron la velocidad a José Guadalupe Chávez. Ponche tirándole. Tenemos dos outs. Y viene Isaac Rodríguez a la caja de bateo. En la ronda 49 en el 2004 por los indios de Cleveland. José Guadalupe Chávez. Y debutó en el béisbol mexicano. En el 2007. Lupe Chávez. Estuvo con Tabasco, con Veracruz. Ahora con los Toros de Tijuana. Desde hace ya algunos años. Desde el... 2016. Bueno, en el 2015 llegó a los Toros de Tijuana Lupe Chávez. Y ahí está Isaac Rodríguez en la caja de bateo ya con la cuenta de cero bolas. Un strike. Cero y uno de la cuenta. Aquí prepara el pitcher. Lanzamiento hacia la goma. Cantado por el Chief Vampire. Trae una fiesta el Vampire. Sí. Siempre con extraordinarios números. De hecho, estuvo buscando también ser el campeón de bateo de la Liga Mexicana del Pacífico. Lanzamiento para la goma. Le cambia la velocidad y que le vaya bien. Qué cambio de velocidad de Néstor Molina. Sorprende a Isaac Rodríguez para que caiga el tercero. Uf. Amigos aficionados al Rey de los Deportes. Se fueron. Se han ido dos entradas y media con un Néstor Molina gigantado en la lomita de los disparos. En dos entradas y media, cero por cero, Rieleros y los Toros. Y vea usted este poema. Y a todos los arreglos a peñarados. Viaja a Los Cabos siete noches y ocho días, dos adultos y dos menores, por sólo $14,990 pesos con impuestos incluidos. Y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol en Hablemos del Rey. No te lo pierdas, sólo por Worldwide Béisbol. Estás a unas semanas de vivir la gran experiencia de la Liga de Fútbol Americano. Sólo necesitas asegurar tu membresía para tener acceso a todos los partidos, en todos los estadios o verlo en vivo o bajo demanda por internet, durante la temporada regular, durante Playoffs y Tazón México en su quinta edición. Descuentos en la tienda en línea y más. Todo con el mismo precio de la membresía. Sólo necesitas ingresar a la plataforma LFATotalAccess.com Registrarte y comprar con múltiples formas de pago, que incluyen 8 pagos mensuales de sólo 100 pesos. No dejes pasar esta gran oportunidad de tener tu membresía con más del 40% de descuento sobre el precio regular. Amantes del Rey de los Deportes, no se pueden perder Casa Llena, donde llevaremos a tu pantalla la mejor información y análisis de las grandes ligas y la Liga Mexicana de Béisbol. ¡Sólo por World Wide Béisbol! No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit, donde comentaremos lo más relevante del Rey de los Deportes. Béisbol Nacional y MLB. ¡Disfrútalo sólo por World Wide Béisbol! Aficionados disfrutando de este juego de béisbol. Un aficionado con la gorra de los Medias Rojas de Boston. Disfrutando. Otra buena entrada aquí en el estadio Alberto Romo Chávez. Muy buena entrada. También el día de hoy los fanáticos han respondido al equipo de los rieleros de Aguascalientes. Muy, muy buena entrada. Y si usted no vino al estadio, se está perdiendo de tremendo juego. Lanzamiento adentro para Milcar Gómez. Bueno, bueno, si les traigo la cuenta para Milcar Gómez, le vamos a apagar un poquito Don Delfino. No quiero que se me vaya a enfermar usted de la garganta. Sí, sí fue titular en la serie del Caribe, Lupe Chávez. Que terminó siendo buena serie del Caribe. Lanzamiento para la goma tirándole. Aunque México no logró el objetivo. Y es que República Dominicana tenía tremendo, tremendo equipo. Una serie del Caribe también con muchas estrellas. Aquí viene el lanzamiento para la goma. Pelota que se queda abierta. Imagínate ver en la receptoría el marciano Molina. A Yadier Molina. Aquí prepara el pitcher. Presenta, viene con su lanzamiento hacia la goma. Le tira con todo a Milcar Gómez. Dos y dos la cuenta. Dos bolas con dos strikes en la cuenta para Milcar Gómez. Parte baja del tercer capítulo. Saludos a Carlitos Oro. Le mandamos un fuerte abrazo ahí en la cabina. Del 92.7 de FM. Aquí prepara el pitcher. Lanzamiento, línea a la pelota va de hit. Partiendo el diamante en dos a los terrenos del cardinero central. Responde con imparable por aquí a Milcar Gómez. Es el segundo imparable de los rieleros de Aguascalientes. Y vendrá Julián Castro a la caja de bateo. Saludos para mi buen amigo Miguel Gutiérrez. Le mandamos un fuerte abrazo a Miguel Gutiérrez. Fuerte, fuerte abrazo, mi querido Miguel. Allá en Capilla de Guadalupe. Donde tiene la escuela de béisbol. Oscar Lemus. Profilo Oscar Lemus. Se llama esa escuela de béisbol. Y ese campo de béisbol que es un campo de los sueños. Un fuerte abrazo, mi querido Miguel. Julián Castro a la caja de bateo por el lado de los derechos. Aquí prepara el pitcher. Presenta la pelota, vigila el corredor. Viene el lanzamiento. Pelota que se queda en la zona del strike. El primero en la cuenta. Para Julián Castro. Nos dice Miguel que nos está viendo. Por homerun.tv. Muchas gracias. Que por cierto, hoy es el último día para que aproveche. Los precios exclusivos que tienen para ustedes en homerun.tv. Aquí prepara el pitcher. Presenta la pelota a Samayoa. Vigila el corredor en la primera colchoneta. Lanzamiento para Castro. Pelota que se queda bajita. Lanzamiento bajito. Aquí nos presume la fotografía, mi querido Miguel. Ahí disfrutando del juego de pelota. Y aquí está bateando el compadre precisamente de Miguel. Julián Castro. Una bola con un strike. La cuenta para el batedor en turno. El de la Blanca Mérida. Abriendo corredor en la primera. Milcar Gómez. Una revirada. Regresa de clavado. Milcar Gómez perdió la pelota. Ricky Álvarez. El exrielero de Aguascalientes. Ricky Álvarez. Imagínate si... Si conserváramos a Jessy Castillo. Ricky Álvarez. A Félix Pérez. A José Vargas. A Tony Campana. ¡Uf! Ahí está de costado el pitcher. A Charlie Rodríguez. Tiempo pedido por parte de Julián Castro. Que sale de la caja de bateo. Con el número 60. Julián Castro. Y es que a lo largo de la historia de Rieleros de Aguascalientes. Que es muy rica. Ha tenido grandes, grandes peloteros. En esta tercera etapa ha tenido grandes, grandes peloteros. Grandes jugadores. Aquí viene el lanzamiento hacia la goma. Al hit and run elevado. La pelota la busca el jardinero derecho. El derecho la pelota va a picar de foul. Allá venía el jardinero derecho. Venía corriendo. Tranquilo. Peter O'Brien. Inició muy bien la campaña. Julián Castro ha bajado sensiblemente su bateo. Pero creo que mientras no se lesione todo está bien. Así es. Es un gran, gran pelotero Julián. Fíjate que yo soy de la idea que si le das continuidad a Aldo Flores, a Julián Castro, a Milcar Gómez, al propio Jorge González. Está sembrando una semilla muy interesante, muy importante por ahí. Aquí prepara Zamayoa. Vigila el corredor en la primera colchoneta. Abriendo a Milcar Gómez. Lanzamiento para la goma. Pelota dentro para Julián Castro. Dos bolas y dos strikes. Saludo para su familia ya en Mérida, Yucatán. Que ahora no vamos a la única plaza del sur que nos vamos a ir este año es a León. En el rol regular. Y necesitaríamos llegar a la serie del Rey. Para ver a qué plaza del sur se enfrentaría Rieleros. Pero solamente se visitará en una ocasión. En una serie el equipo de los Bravos de León. E igualmente los Bravos de León. Es la única plaza del sur que nos visita. No, no nos visita, pero León, ¿verdad? Tiene razón. No nos visita nadie del sur. Dos bolas, dos strike en la cuenta para Julián Castro. Entrando de costado, José Samayoa. Abriendo corredor en la segunda colchoneta. Tiempo pedido por parte de Julián Castro que sale de la caja de bateo. Pues fíjate que si checas el rol de juegos de León. No se la dejaron tan fácil porque juega con muchos de la norte. Por la distancia corta entre... Juega mucho contra Guadalajara. Ya jugó contra Laguna. Va a jugar contra Rieleros. Me parece que por ahí Monterrey. Entonces no la tiene tan fácil el equipo de León. Dos bolas, dos strike en la cuenta para Julián Castro. Aquí prepara el pitcher. Se pierde con su lanzamiento para la goma. Línea sólida de Castro rumbo al jardín izquierdo. Bien colocado el jardinero izquierdo. Se queda con la esférica. Corrió hacia adelante Efren Navarro. Así que línea al siete. Ahí es. Sí. Se le quedó cómodo el picheo. Sin embargo, sorprendió a Julián. Y viene a la caja de bateo ahora Andrade. El primero en el orden. Número 29 en el dorso. Y de esa manera nos damos cuenta que este chamaco Castro está metido en una ligera mala racha. Porque está conectando desafortunadamente a las manos de los filiadores. Hay un auto en la pizarra entrando de costado el pitcher. Aquí presenta bien el lanzamiento hacia la goma Andrade. Batazo muy elevado. Lo busca aquí en el segunda base. El jardinero derecho. El derecho debajo de la pelota. Está capturando O'Brien. Rápidamente se ha dominado Andrade para que caiga así el segundo auto en la pizarra. El primer picheo. No esperó mucho. En la chamba dice que nos está escuchando el buen Miguel. Y viene a la caja de bateo amigos aficionados al rey de los deportes. Aldito Flores, el de Calvillo. Aldo Flores va a batear por el lado de los chuecos. Batea para punto 341. Aldo Flores. Con par de cuadrangulares. Lanzamiento para la goma. Pelota que se queda abierta. Puede presumir que le conectó cuadrangular a Bartolo Colón. Bueno, y en su primer turno conectó de hit. Sí. Le batió bien a Bartolo Colón. Se le acomodó rápido. Aldo Flores se le ajustó. Que físicamente está convertido en un roble. Aldo Flores. Mucho gimnasio. Mucho trabajo físico. Que tiene ya varios, varios años con los rieleros de Aguascalientes. Por ahí desde el 2014. Abriendo corredor en la primera colchoreta. Ya con dos outs. Lanzamiento para Flores. Batazo muy elevado. La pelota vuela hacia atrás. La pelota se va por todo lo largo del jardín central. Se queda con la esférica. El jardinero central pegado a la barda. Junior Lake. Para que caiga el tercero. Amigos aficionados al rey de los deportes. Puso de pie a toda la fanaticada. Ese batazo por parte de Aldo Flores. Se fueron tres entradas completas. Gran juego de béisbol en el estadio. Alberto Romo Chávez. Los toros de Tijuana y los rieleros de Aguascalientes. Cero por cero. Viaja a Las Vegas siete noches y ocho días. Dos adultos y dos menores. Por solo $14,990 pesos. Con impuestos influidos. Y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol. En Hablemos del Rey. No te lo pierdas. Solo por World Wide Baseball. No te pierdas. Cada semana tu programa Pega de Hit. Donde comentaremos lo más relevante del Rey de los Deportes. Béisbol Nacional y MLB. Disfrútalo solo por World Wide Baseball. En Hablemos del Rey de los Deportes. $1,990 pesos con impuestos incluidos. Y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol. En Hablemos del Rey. No te lo pierdas. Solo por World Wide Baseball. Vámonos a la parte alta del cuarto capítulo. Cuarto entrada al ataque del equipo de los toros. A embestir en este cuarto capítulo. Vamos a ver si lo permite. El hombre grande. El Superman sin capa. Néstor Molina. Mientras son peras, son manzanas. Les está realizando tremenda faena. Así es que viene a la caja de bateo con el número 27 en la espalda. Junior Lake. Recibió, oiga usted, pasaporte en su primera oportunidad. Y le ganó sendos pasaportes. Enfrentó a dos de arriba y a los dos de los pasaporteo. Disparo, lanzamiento, viene ya más enteros. Trae cantado. Cero bolas. Ustedes trae la cuenta. El cuadro del equipo del Riel, oiga usted. Ligeramente adentro. El primer base jalado. Ahí está tirándole con todo. Vaya, cero bolas y dos. Extrae. Se ha ido la cuenta en la tanda. Junior Lake. Segundo, tercero y cuarto. Leandro Castro. Y Efren Navarro. La parte medular. La parte ofensiva importante, interesante del equipo de los toros. Ya prepara Molina. Viene rodado. Cepellazo. Ahí a la segunda base. Andrade. Bien maneja por abajo del brazo. Tira la inicial. Y por la vía 43. Tenemos el primer tercio. Se lo platicamos. Oiga usted, naturalmente. Felices y contentos. A través de 92.7, tu estación. ESPN Play. Y claro, las diferentes plataformas que le llevan. La Liga Mexicana de Béisbol. Tenemos un tercio. Vamos a ver qué pasa cuando viene a tomar turno Leandro Castro, el hombre de los siete cuadrangulares. Mañana, la despedida del equipo de los toros. Viernes, sábado y domingo. Aquí en el Alberto Romo Chávez. Oigo usted. La presencia de los monjes grises. El equipo regio. Los sultanes de Monterrey. En una no muy buena campaña para ellos. Siempre protagonistas. Ahora con Gastelum. Están tratando de levantar el vuelo. Disparo que viene para el goma. Estra y cantado. Así es que para el ingeniero Arturo Santoyo. Que está acompañándonos en esta ocasión. Muchas gracias. En Indiana. Ahí está. Cepillazo, cañonazo. Vaya. La jala bastante faul. Allá en Indiana. Hugo Rodríguez. Tremendo para corto. Que nos platicaba que él también tiene una fotografía. Con el manager del equipo de los toros. Omar Vizquil. Una persona bastante sencilla. Agradable. Y un natural de las paradas cortas. Así es que aquí está ya en la caja de bateo. Vamos a ver qué pasa. La cuenta rápidamente. Cero bolas y dos extrae. Listo para jalar el gatillo. Néstor Molina. Vamos a ver si lo permite Castro. De costado. Todo el camino suelta para la goma. Afuera completamente. Así es que hoy es el último día. Con precio preferencial. Ingresa a Conron TV. Y disfruta de la preventa exclusiva del único lugar. Con todos los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol en Vivo. Disparo que viene. Cepillazo violento por la tercera base. Castro hace por ella. El chamaco. Aldo. Flores. Imposible. La pelota de hit. Al jardín izquierdo. Vamos a ver. Oiga usted. Y de esta manera. Tres entradas. Tres capítulos. Oiga usted. No les permitió libertades. Ahora. Le está faltando al respeto. Leandro Castro. Con el primer imparable que permite el Superman. Repito. Oiga usted. Hoy es el último día. Con precio preferencial. Ingresa a Conron TV. Y disfruta de la preventa exclusiva. Del único lugar. Con todos los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol. En vivo. A solo 449 pesos. Masiva. Ya viene el siguiente cañonero. Efren Navarro. Cuidado con el cañonero zurdo. Suelta. Está levantando Palomón Batazo. Muy elevado. Ya le parte por allá. En dirección al Bay. El Golden. El Golden. Tranquilo. Levanta la mano enguantada. Y esta se anida en él. Elevado al jardín central. Tenemos un suera. Hombre en primera base. Así es que precio válido. Hasta hoy 16 de junio. Con Ron TV. Todos los juegos. Muy bien. Así es que. Rodado a la segunda base de Junior Lake. Imparable. El primero que admite. Néstor Molina. Y elevado al jardín central. La historia de la tanda. Ahora llega a la caja de bateo. Con este precioso uniforme. La pantalonera grisácea. Oiga ustedes. Llegaron como el chapulín colorado. La camisola roja completamente. Ya prepara de costado. Viene con la velocidad. Le cruza bonito. Extra encantado. Hoy un saludo para nuestros buenos amigos de la suite número 2. Que nos tratan de extraordinaria manera. Nos trajeron unos banquitos para que estuviéramos cómodos. Muchas gracias. Es la suite de Rolcar. Mi querido Don Delphine. Los amigos de Rolcar. Un placer. Muchas gracias. Decía el vikingo. Cha, gracias. Cha, gracias. El disparo que viene en pareja. Se la cuenta una volumen strike. Bueno, para el patriarca ya nos acompaña en Melaque a través del ciberespacio. Don Martín Arenas a los críos. Iván, Fernando, Jerry. Y el chamaco Iván que ayer prácticamente perdió la paciencia, Iván. Ahí está. Hombre en primera base. Dos fuera. La parte alta del cuarto rollo. Saca rodado lento por la tercera base en dirección de la caseta del equipo visitante. Foul. Y que la dejen ir al baile sola. Los invasores, claro. Regresa la caja de bateo. Una pola. Dos estraídos outs. Venga hacia el parque de pelota porque, oiga usted, esto está tomando altura. Estamos reservando su butaca favorita. Ahí de costado ya prepara el pitcher. Viene con el trabajo para la goma. Levanta a Palomón. Lanzamiento a la altura del pecho. Viene hasta adelante trabajando. Vean camarero Andrade. Finalmente, Donry, Donry desde Venezuela. Llega a la cita con Doña Blanca. Captura para el tercer out. Tres entradas y media. Nada para nadie. Agarrados del chongo. Los toros y los guileros en la pizarra de 92.7. Tuvo estación. Estás a una semana de vivir la gran experiencia de la liga de fútbol americano. Solo necesitas asegurar tu membresía para tener acceso a todos los partidos. En todos los estadios. O verlo en vivo o bajo demanda por internet. Durante la temporada regular. Durante Playoffs. Y Tazón México en su quinta edición. Descuentos en la tienda en línea y más. Todo con el mismo precio de la membresía. Solo necesitas ingresar a la plataforma. LFATotalAccess.com Registrarte y comprar. Con múltiples formas de pago. Que incluyen 8 pagos mensuales de solo 100 pesos. No dejes pasar esta gran oportunidad de tener tu membresía. Con más del 40% de descuento sobre el precio regular. Muchas gracias amigos aficionados. Nos vamos a ir a lo que será la quinta entrada. En un gran juego de pelota que está tirando Néstor Molina. Tirando pelota de solamente un imparable. El Superman sin capa. En un trabajo magnánimo. Excelso sobre la lomita de los disparos. Y vendrá a enfrentar a Peter O'Brien. Ricky Álvarez. Y Marco Chicoate como tanta mínima. Ahí está Peter O'Brien. Se fue con chocolate en su primer turno. De 1-0 en el juego para Peter O'Brien. En una buena entrada. Recuerda que solamente se permite el 50% de aficionados en la capacidad del estadio. Aquí en el Romo Chávez. Pelota que se queda adentro. Una bola sin strike a la cuenta para Peter O'Brien. Esperando turno Ricky Álvarez. Aquí prepara Néstor Molina. Presenta la pelota. Superman sin capa. Viene con su lanzamiento hacia la coma. Foul. La pelota hacia atrás. Alcanza a machucar un poquito la esférica. Peter O'Brien. Esperando turno Ricky Álvarez. Es el Wolverine. Néstor Molina. De Valencia. Venezuela. 32 años de edad. Nacido en el 89. Néstor Molina. El lanzamiento. Línea sólida. La pelota va de hit. A los terrenos del jardinero central. Anotele usted el sencillo segundo imparable que le conectan a Néstor Molina. Corredor anclado en la primera colchoneta. Y vendrá Ricky Álvarez a la caja de batido. Ricky Álvarez. Este Néstor Molina. Le digo de 32 años de edad. Llegó al béisbol mexicano en el 2016. Llegó con Oaxaca. Después estuvo con Tabasco. Con Oaxaca el 2016. Cinco victorias, dos derrotas. Con Tabasco dos y dos. Para el 2017 con Veracruz rodado por las paradas. Cortas en segunda y uno a primera. Lleva el tiempo. Buena jugada de Aldo Flores. Tomando la pelota hacia adelante. El parador en corto hace la jugada. Al más adelantado lo ponen fuera por la vía. 64. Bola ocupada para Ricky Álvarez. Corredor en la primera con un out. Y vendrá Marco Chicuate a la caja de batido. El receptor Marco Chicuate. El hombre que viene al bate. Aquí vemos la repetición. Buena jugada de Aldo. Toma la decisión correcta. El tiro a la segunda. El tiro de regreso a la primera. Y ya no alcanzan a poner fuera por ahí a Ricky Álvarez. Que llegó. Llegó antes. Que la esférica. Y ahí está en la caja de bateo Marco Chicuate. Bateando por el lado de los derechos Chicuate. Este de los Mochi Sinaloa. De 28 años de edad. Marco Chicuate. Debutó con Reynosa en el 2012. Estuvo con los Bravos de León 2017-2018. Con los Tigres. Con Durango en 2019. Ya llegamos a este 2021. Al equipo de los Toros de Tijuana. Marco Chicuate. Aquí viene el lanzamiento para la goma. Pelota que se queda bajita. La bola con un strike. La cuenta para Chicuate. Uno y uno con un auto en la pizarra, amigos. Estamos en el quinto capítulo. Quinto episodio. Les saludamos con gusto. Con toda la pasión del rey de los deportes. Entrando de costado. Néstor Molina. Superman sin capa. Haciendo un trabajo extraordinario. Aquí presenta la pelota. El de Valencia, Venezuela. Viene el lanzamiento hacia la goma. Le tira con todo. Qué buen picheo de Molina. Así que la cuenta está en una bola con dos strikes. En el círculo de espera tenemos a José Guadalupe Chávez. La bola con dos strikes en la cuenta para Marco Chicuate. Corredor anclado en la primera colchoreta, Ricky Álvarez. Aquí prepara el pitcher. Presenta la pelota. Viene con su lanzamiento para la goma. Línea a las manos del segunda base. De vuelta a primera. Doble play. Relampagueante doble matanza. Pero van a ver si piden la repetición. O si piden el reto. El cuerpo técnico. Ahí vemos la línea. Se queda con ella en la segunda base. Al final de cuentas, no creo que pidan el reto. Gran jugada. Y en la primera, amigos aficionados doble matanza. Se fueron cuatro entradas y media. Un gran juego de béisbol. Cero por cero. Tijuana y Rieleros. No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit. Donde comentaremos lo más relevante del rey de los deportes. Béisbol nacional y MLB. Disfrútalo solo por World Wide Béisbol. Muy bien, vámonos rápidamente. La parte alta del sexto capítulo. Vaya, qué cosas. Por eso el béisbol es el rey de los deportes. Indudablemente. Ayer, no pensábamos que, bueno, argullíamos, sospechábamos que Rieleros iba a perder. Pero no de esa manera. Y en el disparo, lanzamiento afuera completamente. Una bola nos trae. Permanece en la loma de los disparos. El Superman sin capa. Néstor Molina. Ahí está el hombre. Carismático. Controvertido. Cuadro profundo. Al pie de la grama, Julian Castro. Hace lo propio González. Acá, medio cordero. Cañonazo panorámico por todo, todo, todo el jardín derecho. La pelota vuela, vuela, vuela la pelota. Ese faul. Vaya. Válgame. La virgen pura le dio duro en verdad. Decía el maestro de la crónica, Chucho Lozano. Chucho Lozano, que fue campeón con Campeche y con los bravos de León. Esa gran campaña en dobletes del Chapo Vizquerra. Ahí está. El pitcher viene para la coma. Nuevamente levanta Palomón. Vaya de 400 pies, 200 para arriba y 200 para abajo. Allá están fildeando, tratando de buscarla. Suvenir para los fanáticos, don Delfino Aguilera. Un saludo para mi buen amigo José Luis. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo para José Luis, que nos dice que los de Lagos de Morena eran los hermanos Dinamita. Carmelo Reyes, Cien Caras, Chucho Reyes, Máscaraño, Año 2000 y Universo 2000. Máscaraño, una cátedra de lucha libre. Sí. Para don Rastrojo. Una bola y dos, se trae José Guadalupe Chávez en la caja de bateo. Vaya, qué turno. Dos bambinazos, pero claro, caló bastante a doña Blanquia. Una bola y dos, se trae. Una ventisca fresca, sabrosa, se siente aquí en el parque de pelota en el rumbo Chávez. Ahí está nuevamente instalándose, apaltronándose en la caja de bateo. De costado el hombre, Néstor Molina, ya prepara. Viene con su picheo, pelota arrastrada. 92.7, tu estación. La estación del béisbol, radio y televisión de Aguascalientes. Así es que ahí está la cuenta pareja. Dos y dos. Dos bolas y dos strike. En cualquier momento puede saltar la liebre. Ahí está ya rápidamente. Tomando un mundo de tiempo. Y ahí viene, ahí está el rodado por la primera base González. Bien, a la cita con doña Blanca. No hace falta la asistencia. Vaya, qué manera de jugar por parte de Néstor Molina. Ya estaba encaramado, posesionado en la inicial. ¿Y qué dice González? Déjenme solo. Rola a la primera base. Y ahora viene a tomar turno. El camarero, el segundo base. Clase de pelotero. Champion Bat. Fue novato del año, me decía por acá. Paco Balcorta nos comentaba. Tanto en verano como en invierno. Clase de pelotero. Isaac Rodríguez en la caja de bateo. Ahí está con el número 74 en la espalda. ¿Qué es lo que ha hecho Isaac? Bueno, tiene, oiga usted, base por bolas, pasaporte y chocolate. Dos apariciones, una legal. Salud para Juanito Hinojo. La dupla en la jefatura de prensa. Con Emanuel Reyes tirándole con todo, vaya. Se lo pone un extrae la cuenta rápidamente. Y bueno, pues véngase mañana a despedir a los toros Tijuana. Aquí en el Alberto Romo Chávez, la casa de los rieleros. Molina. Ya prepara, viene para... Le cambia la velocidad, cañonazo allá al jardín izquierdo. Allá al pie de la barda, en la zona de advertencia. Levanta la mano aguantada. Amílcar Gómez se queda con Doña Blanca para el segundo tercio. Le estaban esperando ese lanzamiento precisamente a Néstor Molina. Aquí el bateador se le ajusta. Y bueno, el batazo fue profundo, pero bien fildeado por parte de Amílcar Gómez. Ahí está la magia de la repetición, ahí al pie de la barda, en la zona de advertencia. En la zona de la sorpresa, vaya. Ahora aparece con el número 27 en la espalda, Junior Lake. Tiene también pasaporte, murió en la intermedia por la vía 36. Rodado a la segunda base de dos apariciones, también una legal para el 27 en la espalda. Ya viene Molina para la goma, rodado por la antesala, por la esquina caliente. Aguante volteado, en terreno de foul. Buen trabajo por parte del de la Blanca Mérida, Julian Castro. Nada, simplemente la cuenta cero bolas, un strike para el que cañonea. El que está en la caja de bateo, Junior Lake. Gigantón, gigante de ébano, de color serio. Ahí está nuevamente, apoltronándose, atrincherándose en la caja de bateo. Disparo que viene, cañonazo, línea salvaje por todo, todo el jardín izquierdo. Vaya, le dio turno, ¿verdad? La jaló bastante, allá donde dice 340 pies. En esta estupenda toma que le estamos regalando. Pero de foul donde el foul. Sí, la pelota es foul. Así es que, ahí está, tanto cuanto angustiado. Ya es la parte, oiga ustedes, alta de la sexta entrada. No se ponen de acuerdo. Ahí está rápidamente, Molina que suelta para la goma, pelota arrastrada. De repente me dio la impresión con el rectus, con las señales que hacía Córdoba. Que el que mandaba las señas era el pitcher, porque el que se negaba era Francisco Córdoba. ¿Qué cosas del béisbol? Una bola, dos extraes, dos outs. Así es que ya prepara el pitcher, viene Molina para la goma. Ahí está nuevamente la pelota arrastrada. Y la cuenta, oiga ustedes, cuenta del ponche. Dos bolas, dos extraes, dos outs, nada para nadie. Vaya, qué tremenda jornada estamos viviendo en el Alberto Romo Chávez. La casa de los rileros, ayer después de, bueno, les iba a decir el marcador, pero no mejor. Muchas a poquitas, ahora como dos auténticos titanes, donde nadie da ni pide cuartel. Nada para nadie. Y ahí está el señor Junior Lake, en la cuenta del ponche. Dos bolas, dos extraes, dos outs. A través de 92.7, la emoción de la pelota caliente. Ya prepara Molina Letiz. Y no encuentra nada. Ponche, chocolate. Oiga ustedes, con las velas desplegadas, sale avante Néstor Molina. Vea ustedes, oiga ustedes, ese maravilloso lanzamiento por parte de Néstor Molina. Que se descuelga, viene para la goma, le tira. Le hicieron la pierna de Charamuca, oiga ustedes. Le tiró con alma, vida y corazón, con rencor, con furia. No encontró nada, más que la fresca brisa de aguas calientes, ciudad capital. Veanle, cinco entradas y media, agarrados del chonco, los toros y los rileros, en el Alberto Romo Chávez, 92.7, tubo estación. Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol, en Hablemos del Rey. No te lo pierdas, solo por Worldwide Béisbol. Seis entradas completas, de apenas dos imparables. Concedió dos pasaportes, ponchó a cinco. 3.38, deja su porcentaje de carrera limpias admitidas. Se va a ir sin decisión Néstor Molina, pero vuelve a tener otra gran, gran salida Molina. Y ahora viene la caja de Mateo Efraín Navarro a enfrentarla en la serpentina de Brandon Quintero. Ahí está de costado Quintero, para lanzarle Efraín Navarro a este Brandon Quintero. Viene el lanzamiento para la goma, ese strike atado el primero. Brandon Quintero, nacido en Los Ángeles, California. Fue tomado en el 2015 por el equipo de los Mediablancas de Chicago, en la ronda número 16, en ese draft. Brandon Quintero, que llegó al béisbol mexicano en la temporada del 2018.1. Se ha mantenido con los rieleros de Aguascalientes, entrando de costado. Aquí presenta la pelota Brandon Quintero. Lanzamiento hacia la goma, rodado difícil. Bien, Aldo Flores, escupe la pelota. Al momento de tratar de sacarla del guante, pierde la esférica. Y Aldo Flores llega quieto en la segunda colchoneta, Leandro Castro. Llega también a la primera colchoneta, Efraín Navarro. Corredores en primera y en segunda en esta séptima entrada. Y vendrá a la caja de Mateo ahora Luis Alfonso Cruz. Vamos a ver qué le da el licenciado Hala, el anotador oficial a ese rodado. Y a esa jugada. Por lo pronto a la caja de Mateo viene Luis Alfonso Cruz. Corredores en primera y en segunda, amigos. Se antoja el toque de pelota, aunque este es un equipo muy bateador, el equipo de los Toros de Tijuana. Espera turno Peter O'Brien. Entrando de costado el pitcher. Chequeando la señal de su receptor, rompe el contacto. Va a platicar Francisco Córdoba con Brandon Quintero. Así que hay plática ahí, rápido. Se acercó también Julián, algo le dice a la distancia. Julián Castro a Brandon Quintero. Una visita le dice el Ampire a Luis Carlos Rivera. Cuenta como visita esa ida del catcher precisamente con el pitcher Brandon Quintero en las nuevas reglas de la Liga Mexicana de Béisbol. El cuadro jugando cerrado. Entrando de costado Quintero. Presenta la pelota, viene lanzamiento para el cochito. Robado la pelota de hit a los terrenos del izquierdo. Esto va a traer carrera, viene corriendo hacia la registradora. Viene el tiro, quieto en la goma, quieto todo mundo. Anote la imparable a Luis Alfonso Cruz. Anota a Leandro Castro. Se vino volando desde la segunda, Leandro Castro. El juego se pone una carrera por cero a favor de los Toros de Tijuana. Y vendrá a la caja de Mateo Peter O'Brien. Hasta la tercera se va el freno a barro a la segunda, Luis Alfonso Cruz. Se cumple la cábala después del error, viene el hit. Vaya, aquí está tomando ya el comando del partido el equipo visitante. Bueno, aprovecho para enviar un saludo cordial hasta Denver, Colorado. Nos están viendo para don Antonio Castillo. A toda la gente aquí de San Juan de la Natura, Rincón de Romos Aguascalientes. A través de Latin American Sports. Muchas gracias. Todo Puerto Rico, todo Estados Unidos, gran parte de México a través de Latin American Sports. Allí está entrando de costado el pitcher. Abre corredor en la segunda y corredor en la antesala. Bateando Peter O'Brien. Aquí viene el lanzamiento para la goma. Pelota que se queda bajita y adentro. Qué gran, qué gran lanzador. Qué gran bateador, perdón. Sigue siendo Luis Alfonso Cruz. Gran, gran lanzador Luis Alfonso. Muchas gracias, don Delfino. Ahí está de costado el pitcher. Presenta la pelota Brandon Quintero, parte alta de la séptima entrada. Ganando Tijuana, al son de una carrera por cero. Batazo de O'Brien. La pelota se abre de faula. Ya iba volando O'Brien por la segunda. Con su cabellera. Con su frondosa cabellera lo regresan a Peter O'Brien. A escasos centímetros de la raya de cala ya del jardín derecho. Pegó esa pelota. Oficialmente el batazo de Efraín Amarro fue error del parador en corto. Muchas gracias al licenciado, al licenciado Hala, anotador oficial. Una bola con un strike en la cuenta para Peter O'Brien. Es que Peter O'Brien que debutó en el béisbol de grandes ligas en el 2015. 30 años de edad. Para el nacido en la Florida. 2015, debutó con Arizona precisamente en el béisbol de grandes ligas. Estuvo también en el 2016 con Arizona. 2019, Peter O'Brien ya había jugado también para el equipo de los Marlines de Miami. Ese 2019 jugó solamente 14 juegos en el béisbol de grandes ligas. Tuvo una carrera relativamente corta porque todavía puede regresar. 182 turnos al bate. Terminó bateando para punto 209 con 11 cuadrangulares y 26 producidas. Es un hombre de poder. Aquí tiene 7 para la calle. Abriendo los corredores. Lanzamiento hacia la goma. Picorazo, gran mascoteo por parte de Francisco Córdoba. Metiéndole el pecho a las balas. Y vaya paliza que le están dando a los Diablos Rojos del México. 11 carreras a 3. Están ganando los Olmecas de Tabasco y los Diablos Rojos del México. Por otra parte, León le está ganando 8 a 5 a Campeche. El equipo de Monclova, 8 a 4. Le está ganando Laguna. Saltillo, 7 a 2. Le está ganando a los Sultanes de Monterrey. El equipo de Durango, 4 carreras a 2. Le está ganando a Laredo. ¡Cantado el tercero! Asentarse Peter O'Brien. ¡Cantado el tercero! Le cantaron el tercero de oro, el que acaba de sacar a Brandon Quintero. Y vendrá Ricky Álvarez a la caja de bateo. Lo sorprendieron por el centro del plato a Peter O'Brien. Hay un auto en la pizarra. Corredores en segunda y en tercera por los Toros de Tijuana. Viene a la caja de bateo Ricky Álvarez. Punto 277 lo que batea Ricky Álvarez. Tres cuadrangulares. Para el número 91, el nativo de Tijuana. Le van a dar el pasaporte intencional a Ricky Álvarez. Van a llenar la caja. Van a tratar de buscar una jugada de doble play con Marco Chicuate. Así que pasaporte intencional para llenar la caja para Ricky Álvarez. Que ahora también en la nueva regla de la Liga Mexicana tiene que venir los cuatro lanzamientos hacia la goma. Por parte del lanzador. Ya ve que el año del 2019 solamente se anunciaba que iba a ser el pasaporte intencional. Se le anunciaba a Lampayer y el corredor bateador se iba a la primera colchoneta. No. Ahora se regresó a los cuatro picheos obligatorios para el pasaporte. Porque Liga Mexicana de Béisbol se da cuenta de que no se acortaron el tiempo de los juegos. Entonces dice bueno, vamos a volver. Y aparte le da un sabor diferente el pasaporte intencional con los cuatro lanzamientos malos. ¿Cuántas historias han cambiado en ese tipo de situaciones? Marcos Chicuate a la caja de bateo de dos nada en el juego. Lo han tenido con la pólvora mojada a Chicuate. Este poderoso equipo de los toros de Tijuana. El cuarto completamente lleno. El cuarto completamente congestionado. Equipo de Puebla y Guadalajara empatados a seis carreras en la quinta entrada. Veracruz y Tigres empatados a cuatro carreras en la sexta. El juego de Yucatán-Oaxaca terminó hace rato. Ganó la doble jornada. Uno ganó Yucatán siete carreras a una. Y en otro ganó Oaxaca dos carreras a cero al equipo de los Leones de Yucatán. En esa doble jornada. Servo a la surstraica. La cuenta para Marco Chicuate. Con el cuarto completamente lleno. El cuarto completamente congestionado. Los Bravos de León ocho a cinco. Le están ganando a Campeche en la séptima. Ahí está entrando de costado Brandon Quintero. Presenta la pelota. Quintero viene con su lanzamiento hacia la goma. Línea la pelota de foul. Segundo strike. La cuenta para Chicuate. Se quedó un poquito atrás en el swing. Una por cero. Están ganando. Los Toros de Tijuana en esta parte alta de la séptima entrada. Séptimo capítulo. 92.7 de FM Tu Estación. La estación oficial de los Rieleros de Guascalientes. Entrando de costado el pitcher. Presenta la pelota Quintero. Aquí viene con su lanzamiento para la goma. Canta Pacarito. No cantó el héroe señor. Una bola con 12 strikes. La cuenta para Chicuate. Aquí vemos a los fanáticos. Que se dieron cita en buen número aquí al estadio Alberto Romo Chávez. El 50% de la capacidad. Yo creo que sí la tenemos donde el fino. Por ahí le andamos pegando. Entrando de costado Brandon Quintero. Aquí presenta lanzamiento hacia la goma. Pelota que se queda bajita y la cuenta está en 2 y 2. Dos bolas y dos strikes. Dijo Juan Gabriel, pero qué necesidad. 2 y 2. Entrando de costado Brandon Quintero. Abriendo los corredores. Con el cuarto completamente congestionado. Toros por todos lados. Aquí viene el lanzamiento. Le tira y que le vaya bien. Justicia divina. Lo pasa con la velocidad amigos. Ponche tirándole tenemos. Dos out. Y viene José Guadalupe Chávez a la caja de bateo. Saludos a mi buen amigo Dante Lugo. Este fue ese bad boy del equipo de los mayos de Navajo. Todos son compadres de un rastroco. Buen, buen. Buen mono. Buen tipo, el buen Dante Lugo. Y viene a la caja de bateo ahora José Guadalupe Chávez. El parador en corto José Guadalupe Chávez. Estamos amigos aficionados en la parte alta de la séptima entrada. Ganando los toros de Tijuana. Son de una carrera por cero. Entrando de costado Brandon Quintero. Vamos a ver si sale de este problema Brandon Quintero. Lanzamiento para Chávez. Strike and Tavo el primero. Cervó la sur strike en la cuenta para José Guadalupe Chávez. Esperando turno Isaac Rodríguez. Este chamaco de la cámara andante. ¿Cómo se llama este chico? Oye. No sé dónde el fino. Es el de las fotos ahí en Canal 6. Entrando de costado Brandon Quintero. Abriendo corredores en primera, segunda y tercera. Aquí presenta la pelota Quintero. Viene con su lanzamiento hacia la goma. Rodado. Bate quebrado. Toma la pelota Quintero. La escupa. La recupera. ¡Bel tiro! ¡Out en primera base! Por medio paso ponen fuera a José Guadalupe Chávez. Aunque parece que la van a retar los tonos de Tijuana. Parece que la van a retar los tonos de Tijuana. Vamos a ver la jugada. Bate quebrado para José Guadalupe Chávez. Lanzamiento que se le sisquea. Se hinquea hacia adentro. La pierde. La recupera Brandon. El tiro a la primera. ¡Ah, caray! Apuradamente. Y van a pedir el reto. Van a retar la decisión del Ampire. Aquí la toma Quintero. Se tarda un poquito Brandon. ¡Uf! Me parece que por centímetros. La decisión del Ampire fue la correcta. Tenía muy buena posición ahí el Ampire. Pero vamos a ver de nuevo la repetición que tienen los amigos de producción. de AYM Media Networks. Que jugada fue ahí en la primera colchoreta. Y la decisión la tiene la gente de la Ciudad de México. Control de mando allá en la Ciudad de México. Bueno, quiero aprovechar. Son historias que bien vale la pena olvidar. Pero ahí están los récords. Y bueno, el 11 de julio del 2012 fue el Singini Carrera de Walter Silva con este carreraje de 23 a 0 allá en el Palacio Sultán. Y el 2 de agosto del 2016 recibiendo argoneros también. 20 por cero, un marcador muy alto. Y el del día de ayer, Toros Tijuana, 20. El equipo del Riel 2. Esta información que nos proporciona el buen amigo, el ingeniero Danny Organista. Muchas gracias. Y bueno, borrón y cuenta nueva. Bueno, pues ahí está la jugada, amigos aficionados, al Rey de los Deportes. En la primera colchoneta. Bueno, esta toma no está, no se alcanza a ver. Ahí vemos a Carlos Teller y a Superman Sincapa metidos de lleno en el juego. Apoyando. Apoyando el juego de pelota. Apoyando esa jugada. Mira, esta es muy buena. Aunque aquí nos va a topar el coach. Me parece que va a ser out. Vamos a ver qué decisión toman. Vamos a ver qué decisión toman. Por lo pronto, amigos aficionados, estamos a través del 92.7 de FM2 Estación. Estamos también en Latin American Sport para todo Puerto Rico, para todo Estados Unidos, para todo México. Estamos en home run.tv. La aplicación de la Liga Mexicana de Béisbol. Out en la primera base. Amigos aficionados, se fueron. Un total de seis entradas y media. La pizarra, 1 a 0. Están ganando los Toros de Tijuana. No, 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 no sin intereses reserva ya a los números que ves en pantalla los primeros 50 en llamar recibirán un auto en renta totalmente gratis llama ya entérate de los mejores análisis y comentarios de la lmv y más del mundo del béisbol en hablemos del rey no te lo pierdas solo por worldwide béisbol amantes del rey de los deportes no se pueden perder casa llena donde llevaremos a tu pantalla la mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol solo por worldwide béisbol viaja a los cabos siete noches y ocho días dos adultos y dos menores por sólo 14 mil 990 pesos con impuestos incluidos y a meses sin intereses reserva ya los números que ves en pantalla los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis llama ya no 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 ¡Gracias! Muy bien, damas y caballeros, amigos, aficionados al béisbol, vámonos al juego de pelota, y bueno, ahora seguimos nosotros, dicen, en las ligas infantiles. Muy bien, don Delfino Aguilar está en la caja de bateo, Amilcar Gómez, nuevo lanzador, ahí viene el lanzamiento hacia la goma, pelota que se queda bajita. Este lanzador, Carlos Torres. El de Santa Cruz, California, Carlos Torres. Así que Carlos por Carlos, Carlos Torres. En sustitución de Carlos Sanna, que está ganando el juego hasta el momento, Carlos Sanna. Entrando de costado el pincher, Carlos Torres. Aquí presenta Torres, viene con su lanzamiento hacia la goma, rodado, la pelota se abre de Paula, ya por la primera colchoneta. Este Carlos Torres. Buen lanzador. Me tocó Carlitos Torres, si no estoy mal con los bravos de León. 2.77 de carreras limpias admitidas, su juego número 10 de la temporada, lanzamiento para la goma. Batazo elevado, cortito, lo busca el jardinero derecho quedándose con el esférica. Así que fly al 9, se va dominado a Milker Gómez, hay un auto en la pizarra en esta séptima entrada. Y vendrá Julián Castro, el de La Blanca Mérida. Aunque parece una emergente en sustitución de Julián, ¿no? Sí es Julián. Sí es Julián Castro con su característico número 60. Ahí vemos la jugada, cómo se queda con la esférica, Peter O'Brien. Y ahí está Julián Castro de dos nada, de uno nada en el juego. Tiene una línea al jardín izquierdo en el tercer capítulo, un toque sacrificio en la quinta entrada para Julián. Aquí viene el lanzamiento hacia la goma, Stray Cantado. El primero en la cuenta para el batedón en turno. Entrando de costado, Carlos Torres. Aquí presenta el lanzamiento, Faul, la pelota hacia atrás. Bueno, y la leyenda continúa porque debuta con los guerreros de Oaxaca, Roberto Carlos Méndez Jr. Muy bien. El carnicero, le dicen a Carlos Torres. Debutó en el béisbol de Grandes Ligas en el 2019. Estuvo con varios equipos en Grandes Ligas, Carlos Torres. Aquí prepara, Faul, la pelota. Todavía en el 2019 estuvo con Detroit. Carlitos Torres. El famoso carnicero. Entrando de costado, el pitcher. Presenta bien el lanzamiento hacia la goma, le tira, que le vaya bien en Julián Castro. Qué clase de picheo. Como que le dio un soponcio anteriormente y ahorita un swing completamente descompuesto. Sí. Este Carlos Torres, tremendo pelotero. Tenemos ya... Dos out en la pizarra. De las caras nuevas también en el béisbol... Mexicano. Carlos Torres. Y un tremendo, tremendo pelotero. Lanzamiento hacia la goma tirándole. No le habíamos visto el swing ahí a este muchacho Andrade. Y le tiró con todo. Desafortunadamente no encontró nada. Aquí viene el lanzamiento para Andrade. Rodado lento. Ataca. Uy, le hace un extraño. El segundo base. Sin embargo, toma la pelota. Tira la primera por la vía. Del 4 al 3. Rápido. 3 vinieron y 3 se fueron, amigos aficionados al Rey de los Deportes. 7 completas en el estadio Alberto Romo Chávez. La pizarra nos dice 1 por 0. Ganando los Toros de Tijuana. No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit. Donde comentaremos lo más relevante del Rey de los Deportes. Béisbol Nacional y MLB. Disfrútalo solo por World Wide Baseball. Viaja a Las Vegas 7 noches y 8 días. Dos adultos y dos menores. Por solo $14,990 pesos. Con impuestos influidos y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar. Recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. Llama ya. Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol. En Hablemos del Rey. No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit. Donde comentaremos lo más relevante del Rey de los Deportes. Béisbol Nacional y MLB. Disfrútalo solo por World Wide Baseball. Viaja a Los Cabos 7 noches y 8 días. Dos adultos y dos menores. Por solo $14,990 pesos. Con impuestos incluidos. Y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar. Recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. Llama ya. Muchas gracias, muchas gracias. Vámonos a la parte alta de la octava entrada. Aquí está. Oiga usted. Tijuana. Una carrera. Cuatro imparables. Cero errores. El equipo del Riel. Cero carreras. Seis imparables. Un pecado. Cinco dejados en las almohadillas por parte de Tijuana. Siete por parte del equipo del Riel. Ahora viene el chamaco Isaac Rodríguez a la caja de bateo. Ante nuevo lanzador por parte del equipo del Riel. Wilkin Rodríguez. Así es que ahí está. Ya viene con su primer lanzamiento. Bonito por el centro del plato. Valiente. Está encantado. Cero bola. Azul extrae la cuenta. Un saludo cordial pues para toda la raza. A toda la gente que nos acompaña a través de 92.7. Tu estación. La estación del Riel. Viene con el envío. Rasurándole. Cuidado. Válgame la virgen pura. En la cuenta se pone pareja una bola. Un strike. Y claro, también estamos trabajando para Latin American Sport. Gracias por acompañarnos, por estar en sintonía. Y naturalmente ESPN Play. Una emisión que se genera desde Aguascalientes. Es capital rodado por ahí. Toque lento. Baja el pitcher. Tiro. Una raya. La inicial. Demasiado tarde. Dijo Ana Gabriel. Buena carrera por parte de esa Rodríguez. Que llega feliz y contento. La inicial es saludado por este chamaco Tellez. Alonso Tellez, el coach. Ahí está la repetición. Oiga usted. Welkin que se descuelga para la goma. Se cuadra perfecto. Toque sorpresivo. La mató. La dejó ahí. Una situación un tanto cuanto incómoda. Sin embargo, pudo tirar a la inicial. Pero como dijo Ana Gabriel, es demasiado tarde. Isaac Rodríguez con Eiffel. El cañonazo de sorpresa. Así es que Alonso Tellez que estuvo en la recta final de su carrera con el equipo aureleros. Y era un roperazo. Estaba muy sofisticado de una, bueno, un cuerpo muy depurado de gimnasio. Y ahora lo vemos un tanto cuanto delgado. Ahí está. Oiga usted, qué maravilloso es esa repetición. Parece que la pidieron, ¿verdad? Y ahí está, pues definitivamente la repetición. Las diferentes tomas. Son 400 cámaras, así es que no batallamos. Ahí está nuevamente la jugada. Y mientras aprovecha todo el cuadro del equipo de Ariel ahí para... Ahí tenemos otra toma. Usted juzgue lo pertinente, lo necesario. Vamos a ver qué nos dicen los señores Sampayers que están acudiendo al centro de mando de la Liga Mexicana. Ahí está otro. Nos da la impresión aquí en esta toma que fue ligeramente la... Vamos a no adelantar vísperas. Pero sí a esperar la decisión oportuna que desde la Liga Mexicana darán a conocer en unos instantes más los hombres de azul. Los señores Sampayers. Una jugada muy apretada por ahí en la primera colchoneta donde Delfino Aguilera, como la pudo haber marcado... Aula pudo haber marcado safe, en este caso la marca safe. Pero me parece que por centímetros llega antes al aguante de Jorge González, la pelota. Que Jorge González está apenas como que adaptándose a jugar la primera colchoneta. No abre tan grande el compás como lo abriría un primera base con más experiencia para ayudar un poquito a la llegada del tiro. Va a ser safe ahí en la primera colchoneta, lo que dice Lampayers. Es que se queda la jugada en safe. Y sobre todo el sopor que provoca este momento, esta oportunidad. Claro, antaño reclamaba la gente del apoyo. Y ahora que está ya el centro de acopio, el centro de mando, mucha gente se desespera porque de una manera o de otra rompe el ritmo del juego. Y ahí puede haber ciertas consecuencias. Hombre, primero va a ser aquí en la parte alta de la octava entrada atacando porque vienen los de arriba. Junior Lake en la caja de bateo viene el chamaco. Viene buscando en tres oportunidades, un pasaporte, un chocolate. No ha conectado de imparable. Viene, ahí está el cañonazo, batazo peligroso. Demasiado por ahí oportuna la intervención del left field. Armícar Gómez parecía que tenía más ese batazo. De repente con el troío, con el sonido del madero. Pensamos que la pelota llevaba más, perdió altura. Y ahí llegó al guante, precisamente de Armícar Gómez, allá en el prado izquierdo. Y ahora viene este toletero, este cañonero, el de los siete cuadrangulares. Cuidado porque el hombre tiene poder. En una noche candente tiene de tres oportunidades, dos imparables. De hecho, anotó la carrera que tiene adelante el equipo, al equipo de Omar Vizquel. Número 18 en la espalda. Ese número que recordamos, con el de Nueva Rosita Coahuila, que fue catcher de Arreleros en 1975. Francisco Márquez Etea, también fue catcher de los Tigres, de los Leones de Yucatán. El primer catcher rielero. El disparo que viene es trae cantado. Francisco Márquez Etea. Ahí está el disparo, trae cantado. Se robó una sola strike, una out. La apertura, oiga usted, del octavo capítulo. El partido tomando la mayoría de edad. Y bueno, salvo para Santos el borrero. Ahí está, pues sin la matraca. Hombre, en primera base, ligeramente el cuadro buscando, tratando de armar la trampa del doble play. Tomando el comando del partido, los toros. El disparo, el picheo es alto. Y la cuenta, oiga usted, las delgadinas. Una bola, un strike, una out. Una bola, un strike, una out. Así es la historia. Ahí atendiendo la indicación del coach de la tercera base. Ya vimos que Tellez hace lo propio por la inicial. El equipo de los toros. Recordamos el ingreso de esta organización a la liga mexicana cuando llegaban todos flamantemente vestidos de traje y toda la cosa. Viene Wilkins, para la goma, foul en la pelota. El alto mando, oiga usted, los hombres, el cuerpo técnico. Jorge Luis Loredo, el coach de la tercera base. Y claro, por el lado de la inicial tenemos trabajando, ya lo comentamos. Alonso Tellez, el cañonero. Un hombre 100% profesional. Alonso Tellez. De nuevo Casadrandes, Chihuahua, la tierra de los faraones. Ahí jugó Teodoro Higuera. Muy bien. Teodoro Higuera que tuvo la mala fortuna de estar al par de Fernando Venezuela. Por eso no brilló bastante. Pero fue un tremendo lanzador. Ahí pide tiempo por ahí el umpire. Porque se lo solicita el hombre que está en la caja de bateo. Momento importante, interesante. Mañana la despedida del equipo de los Toros Tijuana. Vizquel, muy atento. Abriendo el cordón. Viene Wilkins para la goma. Piconazo, pierde la pelota al catcher. Le aprovecha para irse feliz y contento con robo, con estafa a la intermedia. A tiro de hit, Isaac Rodríguez. Es la segunda estafa en este partido. Para el temperamental, para el inquieto. Isaac Rodríguez. Así que lo tenemos a tiro de hit. Con la posible número dos del equipo visitante. Pero este partido, dicen los fanáticos, los aficionados básicamente. Debe quedarse en casita. Y de aquí para el real. A tomar vuelo. Porque dada la temporada, el número de partidos puede hundirse, puede descarrelar la nave. Ahí está. Con su trabajo, con velocidad, le tira. No encuentra nada. Vaya, qué clase de lanzamiento. Le tiró con alma, vida y corazón. Con rencor, con furia. No encontró nada. Le hicieron la pierna de Charamuca. Va triste y pensativo a la caseta. Ahí está la repetición. Clase de picheo, clase de Swinney. Vaya. Aquí, angustiosa. El Rictus en la cara por parte del tercer madero. Leandro Castro. Le tiró para la calle y ahí se quedó solito. Así es que anote usted el ponche, el chocolate. Ahí, dos fueras. Ahora viene el patrullero izquierdo, Efraín Navarro, de tres oportunidades. No tiene imparables. Se envasó en error del paracorto en la séptima entrada, que dio puerta a la única carrera que tiene el equipo visitante. Ahí se quedó corriendo a 90 pies de la registradora. Ahí está levantando Palomón. Batazo elevado. Parece dominado. Desde Venezuela. Danry, Danry, Danry. Vázquez se queda con Doña Blanca para el tercer out. Damas y caballeros, amigos aficionados al fútbol. Se han jugado un total de siete entradas y media. Y el duelo está sensacional. Un platillo bebolero para paladares muy exigentes. Goce, disfrute de la repetición. Ahí está levantando el Palomón. Y el trabajo allá en los jardines, allá en lo profundo, de Danry Vázquez para consumar el tercer out. Siete entradas y media. Una por cero. Duelo de gigantes. Duelo de titanes en el rumbo Chávez. Todos tienen una. Rielero cero en 92.7. Tu estación. Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol. En Hablemos del Rey. No te lo pierdas. Solo por Worldwide Béisbol. Muy bien, gracias. Así es que Tijuana, una carrera cinco imparables, cero errores. Ahí está ya el de Santo Domingo, República Dominicana. Amén del talento físico con la vista al cielo. Pidiendo el auxilio, la inspiración del supremo mama y el de todos los tiempos. Está en la loma de los disparos, Fernando Rodney. Este Fernando Rodney también, donde vino una súper estrella en su momento del béisbol de grandes ligas, el de República Dominicana. 0.87 de carrera limpias admitidas. Una victoria sin derrota. Su juego número 11. Ha lanzado 10 entradas, un tercio, seis imparables. Una carrera, cinco pasaportes, 13 chocolates, un cuadrangular. Y casi le pegó a los mil juegos en el béisbol de grandes ligas, Fernando Rodney. Ahí está ya en lo alto del cerrillo para darle la bienvenida, el 44. El chamaco Francisco Córdoba ante Rodney. El dominicano, con el patio lleno de furgones, viene para la goma. Rodado lento al primer picheo. La descuelga. A segunda, una otra. Primera. Doble play. La doble matanza, un picheo. Rapidito lo despachan. La descuelga maravillosamente en el campo corto, José Guadalupe Chávez. La sincronía con el camarero en segunda base. La doble matanza que sale avante. Saca, saca del atolladero al equipo de los toros de Tijuana. Ahí está la repetición, vaya. Un rodado de botes altos por ahí. La sincronía, la jugada perfecta. 6-4, 6-4-3. La doble matanza. Ya, el gamela virgen pura. Bueno, pues, oiga usted. 8 entradas completas. Tremendo duelo de picheo. Donde el equipo de los toros de Tijuana tiene una, el equipo del Riel Cero, en 92.7, tu estación. En la estación del Riel. Amantes del rey de los deportes, no se pueden perder Casa Llena. Donde llevaremos a tu pantalla, la mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol. Solo por World Wide Béisbol. Bueno, nuevo lanzador por parte del equipo de los rieleros de Aguascalientes, Jorge Rondón. Hacerse cargo de la lomita de los disparos. Ha enfrentado a Luis Alfonso, el cochito cruz. El tercer avance Luis Alfonso Cruz. Ahí está, entonces, en la lomita de los disparos, Jorge Rondón, el venezolano. 7.56 de carreras limpias admitidas para Rondón. Este bonito uniforme de los rieleros de Aguascalientes. En color negro, con un camouflage, lanzamiento para el cochito, batazo elevado. En terreno de faula, busca el primer avance, el primer avance, el primer avance. Se le va a acabar el terreno, la pelota a la malle. La buscaba Jorge González, no la encuentre. El strike en la cuenta para Luis Alfonso Cruz. El día de mañana, 7 de la tarde, no se pierde el juego. Mañana estará subiendo la lomita de los disparos Carlitos Teller. Por parte del equipo de los rieleros de Aguascalientes. Mañana, Carlos Teller. Ahí está, de costado, Jorge Rondón. Checando la señal de su receptor, ya la acepta. Aquí viene el lanzamiento para la gama, la línea, la pelota de faula. Ya el bullpen del equipo de los rieleros de Aguascalientes. Todo el mundo se movió rápido. Cervó los dos, strike en la cuenta para Luis Alfonso Cruz. Otro, ex grandes ligas. Otro futuro salón de la fama del béisbol mexicano. El de Navajo a Sonora, Luis Alfonso Cruz. Veterano ya 37 años, veterano joven. Le tira machucón, foul. Así que la cuenta, cero bolas, dos strike para Luis Alfonso Cruz. Este Luis Alfonso Cruz que debutó en el béisbol de grandes ligas en el 2008. Terminó bateando en el béisbol de grandes ligas en 610 juegos que vio actividad. Para punto 234 con 7 cuadrangulares, 57 producidas para el Cochito. Jugó para equipos como los Doyers, como Pittsburgh, como Milwaukee. Y terminó jugando para el equipo de los Yankees en el 2013, que fue su última temporada ya en el béisbol de grandes ligas para Luis Alfonso Cruz. Una bola, dos strike en la cuenta para el Cochito. Entrando de costado el pitcher. Checando la señal de su receptor, Jorge Rondón ya la acepta. Aquí presenta la pelota Rondón. Bases limpias bateando Luis Alfonso Cruz. Lanzamiento batazo elevado, profundo rumbo a la parada central. La pelota vuela, la busca Eliezer Ortiz. Cerca de la franja de advertencia, se queda con la esférica. Así que Fly al 8 se va dominado Luis Alfonso Cruz. Hay un auto en la pizarra y vendrá Peter O'Brien. Peter O'Brien, el hombre que viene al bate. El de la larga cabellera del equipo de los Toros de Tijuana. Ver estos Toros de Tijuana. Yo creo que ya vale el boleto, mi querido Don Delphine. Ver Omar Vizquel. A la flecha, Fernando Rodney, que vino y con un lanzamiento rápido. Arregló ese octavo capítulo al propio Oliver Pérez, al Cochito. En fin. Aquí prepara el pitcher, presenta lanzamiento para la goma. Línea sólida, la pelota se abre de Pau. Tan así que yo nunca había visto en el parque de pelota. Aficionados con la casaca contraria. Dije, achi, está jugando un decaxa. Se lo va a hacer un strike en la cuenta para Peter O'Brien. Tabasco le está ganando a los Diablos Rojos del México. Al Sol de 12 carreras a 3. Monclova 10 a 7 le está ganando a Laguna. Saltillo 11 carreras a 2 le están ganando a los Sultanes de Monterrey. Durango está ganando 4 carreras a 3 al Aredo. Cuidado que nos podemos ir al sótano. Dicen en el rancho que Monterrey no tiene derecera. Si llega a perder el día de hoy Rieleros. Estará en el frío sótano de la Liga Mexicana de Béisbol. El equipo de Guadalajara 7 carreras a 6 le está ganando a Puebla en la séptima. Tigre 7 a 4 le está ganando a Veracruz. Los Tigres de Carlitos Oros. Lanzamiento hacia la goma. Romado fuerte por las paradas cortas. Levanta bien Aldo Flores. El tiro a la primera por la vía. Del 6 al 3. Se va dominado Peter O'Brien. Tenemos dos outs. Gratamente este partido tiene la delantera del equipo distante a partir de un error. Sin contar que varios batedores Rieleros se han ido al primer picheo. Terminó el juego de León contra Campeche. Victoria para el equipo de los Bravos de León. Al son de 11 carreras a 6. Otros juegos que terminaron temprano fue la doble cartelera. Yucatán contra Oaxaca. Dividieron honores. Oaxaca ganó 2-0. Y Yucatán 7 a 1. Equipo de los Tigres 7 a 4 le está ganando a Veracruz. Lanzamiento hacia la goma. Foul la pelota hacia atrás. La pelota de Foul hacia atrás. Cero bolas. Un strike en la cuenta. Para el Wolverine. Ricky Álvarez. Ahí en la caja de bateo Ricky Álvarez. Entrando de costado el pitcher. Checando la señal de su receptor. Ya la acepta. Aquí presenta la pelota. Viene con su lanzamiento hacia la goma. Pelota que se queda adentro para Ricky Álvarez. Una bola. Un strike. La sonrisa por ahí de Ricky Álvarez. Platicando con Francisco Córdoba. Una por cero. Ganando los toros de Tijuana. Parte alta del número capítulo. Entrando de costado. Jorge Rondón. Aquí presenta la pelota. Rondón. Viene con su lanzamiento hacia la goma. Le tira con todo a Ricky Álvarez. Una bola con dos. Strike en la cuenta. Para el Wolverine. Murió por la vía 13. En el segundo episodio. Rodado al parador en corto. En el quinto. Pase por bola. Intencional en el séptimo de dos. Nada en el juego para Ricky Álvarez. Tiene tres para la calle. Batea para punto. 227. Lanzamiento. Le tira. Y que le vaya bien. Chocolate amargo para Ricky Álvarez. Amigos aficionados. ¡Ah, caray! Se armó la bronca. Se armó la bronca. No le gustó a Ricky Álvarez que festejara. Jorge Rondón se armó la bronca. Pero en serio saltaron los toros de Tijuana. Saltan los rieleros de Aguascalientes tratando de calmar la situación. Pero ¿qué pasó con Ricky Álvarez? Está también muy molesto. Por ahí. Pues una serie de empujones. Están tranquilizando ya a los jugadores de los toros de Tijuana. Oliver Pérez también tratando de calmar la situación. Aquí vemos ya a Ricky Álvarez. Ya se lo llevaron a Ricky Álvarez. No le gustó el festejo de Jorge Rondón al momento del ponche. Y se armó la bronca. Saltaron las bancas. Afortunadamente esto ya se tranquilizó. Son colegas de profesión. Y bueno, por ahí estaba muy caliente también el Cochito Cruz. No les gustó probablemente el festejo de Jorge Rondón. Afortunadamente donde el fino ya se calmaron las cosas. Le pedimos a los aficionados que se tranquilicen también. Esto es un juego de béisbol. Esto no le compete a los aficionados. Vamos a empezar a ofender al equipo contrario. Que no lo están haciendo. Solamente les están silbando. Y bueno, pues ya se calmó aparentemente la situación. Entre los rieleros y el equipo de los toros de Tijuana. Pero pues de repente saltaron las bancas. Don Delfino Aguilera. Se calentaron los ánimos. Afortunadamente la sangre no llegó al río. Pero sí, de repente se armó la gresca. Y desafortunadamente esto va en contra del espectáculo. Porque pues igual y pues dicen ahí que hay que tolerar ciertos actos. No fue muy alterada el festejo del... No sé si tenemos la repetición ahí del momento que sale Ricky Álvarez. Y van a platicar los umpires. A ver si va a haber expulsados. Por lo pronto tiene que ir al terreno de juego el equipo de los toros de Tijuana. Tiene que ir al terreno de juego los toros de Tijuana. El juego está una carrera por cero a favor de los toros de Tijuana. Vendrán a tres a uno de la victoria. Hacemos una pausa y volvemos. Tijuana. 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver si hay expulsados, vamos a ver el momento del chocolate, aquí viene, le tira a Ricky Álvarez, no alcanzamos a ver ahí, ahí se molesta Ricky Álvarez, algo le dice a Jorge Rondón y se le deja ir. A ver, afortunadamente pues se fue más con la situación de gritarle, no con la intención de golpear, pero bueno, afortunadamente donde el fino se tranquilizó al final de cuentas la situación, pero no alcanzamos a ver cuál fue la molestia de Ricky Álvarez. Tal vez haya alguna toma donde se ve al serpentinero, seguramente debe estar por ahí, la están buscando, pero ahí se calmaron entre ellos mismos, hay que preservar sobre todo el espectáculo. Si no, no vemos qué fue lo que molestó a Ricky Álvarez. Parece que se retaron, dije, ahí se ve que dice Ricky, venga. Pero no, 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 no se ve la toma del pitcher, cuál fue la acción del pitcher para que se molestara a Ricky Álvarez. Afortunadamente ya la situación se tranquilizó, hay movimiento por parte del equipo de los toros de Tijuana defendiendo. Aquí vamos a ver, mira, esta toma, esta toma es buenísima. Eso fue lo que le molestó a Ricky Álvarez. Todavía Rodno le dice, bueno, pues qué pasa. Se miraron feo nada más. Sí, se voltearon a ver feo, ninguno de los dos le quiso entrar afortunadamente en la situación. Y bueno, es parte del rey de los deportes también a veces se calienta el béisbol. Ahí vemos a Fernando Rodney ya calentando la famosa flecha. Fernando Rodney, ¿cómo están defendiendo? Entra Edson García al jardín izquierdo. Edson García. Me parece que es el único movimiento, aunque allá en el jardín derecho tampoco me parece que es Peter O'Brien. El jardín derecho, Edson García. A la primera, Peter O'Brien. Carrillo a cubrir al jardín izquierdo. El expulsado fue Ricky Álvarez entonces. Expulsado Ricky Álvarez y ahí está Jorge González en la caja de bateo. Entrando de costado Fernando Rodney, lanzamiento hacia la goma. Pelota que se queda bajita. Lanzamiento bajito. Para Jorge González, después vendrá Amílcar Gómez y Julián Castro. Ahí está el de República Dominicana a la flecha, Fernando Rodney. Presenta la pelota del derecho bastante tiempo. Viene con su lanzamiento hacia la goma. Pelota que se queda abierta. Este Fernando Rodney que casi llegó a los mil chocolates en el béisbol de grandes ligas. Nombre que tuvo temporadas de 48 salvamentos. Rodado. La pelota va de gita en los terrenos del center. Imparable de González. Le abren con música de fiesta. Este noveno capítulo. La del empate está en la primera colchoneta. Vendrá Amílcar Gómez a la caja de bateo. En el 2014, le digo, tuvo 48 salvamentos. Con el equipo de Seattle. Este gran, gran pelotero, Fernando Rodney. Corredor, amigos aficionados, en la primera colchoneta. Representa la del empate. Y va a venir un corredor emergente. Mendoza, me parece, es el que va a correr ahí en la primera colchoneta. Estamos viendo a Fernando Rodney, la flecha. Histórico cerrador del béisbol de grandes ligas. Una por cero, ganando los toros de Tijuana. Parte baja del noveno capítulo. A la caja de bateo viene Amílcar Gómez. Brian Mendoza a correr en la primera colchoneta. En sustitución de Jorge González. Saludo para mi buen amigo Ramiro Medina. Un fuerte, fuerte abrazo para Rami. Aquí está en una de la suite. Con el señor Zapata disfrutando del béisbol. Entrando de costado, Fernando Rodney. Chequeando la señal de su receptor. Lanzamiento hacia la goma. Pelota abierta. Defendiendo los toros de Tijuana. ¿Qué momento del juego? El momento del juego lo vive usted a través del 92.7 de FM2 Estación. A través de Canal 26 de Radio y Televisión de Aguascalientes. De Latin American Sports. Y de Home Run. Punto TV. Abriendo corredor en la primera colchoneta. Brian González. Lanzamiento de Rodney hacia la goma. Strike cantado. No le gusta el conteo a Amílcar Gómez. Una bola, un strike en la cuenta para... Amílcar Gómez batea para punto 297. No tiene cuadrangulares. Tres carreras producidas. Ahí está Amílcar Gómez. Entrando de costado el pitcher, Fernando Rodney. La flecha. Aquí viene el lanzamiento. Toque de bola. Buen toque. Baja el tercero. Pierde la pelota el cochito. Corredor en la tercera. Va a llegar Barrido. Llega Barrido a la antesada. De gran manera, Brian Mendoza. Vaya que juventud, que entusiasmo, que pasión por correr las bases. No lo paraba nadie al señor Mendoza. En una jugada con un colmillo retorcido a pesar de su juventud. Vio que no había nadie cubriendo la tercera base. Y bueno, aprovechó y todavía se dio lujo de Barce de manera espectacular. Y la que roba cámaras, Mario Valdés. Gran toque de pelota por parte de Amílcar Gómez. Gran toque de bola. Bajó el cochito. Tomó la pelota Luis Alfonso. La perdió. Y viene Julián Castro a la caja de bateo. El de la Blanca Mérida. Ahí vemos la barrida de Brian Mendoza en la antesada. Amigos, aficionados, corredores en las esquinas. No hay out en la pizarra. Viene el de la Blanca Mérida, Julián Castro. Entrando de costado, Fernando Rodney. Viene con su lanzamiento hacia la goma tirándole con todo. El primer strike en la cuenta para Julián. Cerro bolas, un strike en la cuenta para Julián Castro. Corredor en la primera, Amílcar Gómez. Corredor en la antesala. Brian Mendoza representa la del empate para los rieleros de Guas Calientes. La flecha, Fernando Rodney. Sobre la lomita de los disparos. El sí se puede, se escucha. Lanzamiento para la goma, rodado. Uy, van a sacar en segunda y uno a primera. Doble play. Gran jugada del parador en corto. Tomó la pelota. Apretó al corredor de la antesala. Para doble play batea Julián Castro. Hay dos out en la pizarra. Y viene Graefer Andrade. La jugada desafortunada. Y sobre todo mucha inteligencia por parte del paracorto del equipo distante. Ahí tenemos ya la repetición. Completamente adentro. La descolgó. Amarra de la tercera. Sincroniza con la intermedia. Y bueno, 6-4, 6-4-3, la doble matanza. Y oiga ustedes esas jugadas que, pues, definitivamente marcan el rumbo del partido. Bueno, amigos aficionados, por la vía 64. Amílcar Gómez, 6-4-3, Julián. Graefer Andrade en la caja de bateo. Ante la serpentina de Fernando Roddy. Corredor en la antesala. Brian Mendoza. Entrando de costado el pitcher. Chequeando la señal de su receptor. Ya la acepta presente. Buena recta con velocidad. Pelota que se queda abierta. Lanzamiento abierto. Cerro bolas. Dos strike en la cuenta para Graefer Andrade. Ahí tenemos a la flecha Fernando Roddy. Omar Vizquel en el alto mando de este equipo de los Toros de Tejuano. Muy pendiente de la, de las acciones. Le tira con todo. Graefer Andrade. La cuenta dos bolas. Dos strike. La del empate para los rieleros de Los Calientes está en la tercera. 90 pies de la registradora. Tan cerca y tan lejos. Entrando de costado el pitcher. Chequeando la señal. Ya la acepta. Presenta la pelota. Viene lanzamiento hacia la goma. Le tira con todo. Y la cuenta está en dos y dos. Swing demasiado largo por parte de Graefer Andrade. Y ya lo tienen. Con la cuenta de dos bolas. Dos strike. Hay dos out. Corredor en la antesala. Sobre la lomita de los disparos. Fernando Roddy. Aquí presenta la pelota a la flecha. Viene con su lanzamiento hacia la goma. Foul. La pelota hacia atrás. Alcanza. A machucar un poquito la esférica. Graefer Andrade, el venezolano. Dos, dos y dos. Gran juego de béisbol. El que hemos disfrutado el día de hoy. Con toda la pasión del rey de los deportes. Con toda la emoción. Entrando de costado Fernando Roddy. Abriendo el corredor en la antesala. Lo está haciendo Brian Mendoza. Representa la del empate para Rieleros. Lanzamiento hacia la goma. Rodado de Bote Santos. Uy, la pelota va a ser imparable. Se empató el juego. Imparable y empata el equipo de los Rieleros de Aguascalientes. Anota Brian Mendoza. Responde Graefer Andrade. Un rodado lento en las paradas cortas. Da un bote enorme ese rodado. Tarda para bajar de esférica. Y ya cuando la tiene Lupe Chávez. Era imposible sacar en la primera a Don Delfino. Bueno, pues tenemos juego nuevo. Nada para nadie. Empate a una carrera. Y bueno, se pone sabrosón porque llega el chamaco Aldo Flores. Y aquí, oiga usted. La del empate ya cruzó la chocolatera. La del despegue en la primera base. Rodado. Ataca el parador en corto. Toma la esférica. Él mismo va a pisar. El primer picheo se va a dominado Aldo Flores. Por la vía. 66. Grey Gaper Andrade. Bola ocupada para Flores. Amigos aficionados. Porque nueve no fueron suficientes. Tenemos juego nuevo. Extra Innings. Empate a una carrera. Toros de Tijuana. Y Rieleros de Aguascalientes. Pausa y volvemos. No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit. Donde comentaremos lo más relevante del rey de los deportes. Béisbol Nacional y MLB. Disfrútalo solo por World Wide Baseball. Viaja a Las Vegas siete noches y ocho días dos adultos y dos menores por solo $14,990 pesos con impuestos influidos y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. Llama ya. Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol. En Hablemos del Rey. No te lo pierdas solo por World Wide Baseball. No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit. Donde comentaremos lo más relevante del rey de los deportes. Béisbol Nacional y MLB. Disfrútalo solo por World Wide Baseball. Los primeros 50 en llamar recibirán un auto en renta totalmente gratis. Llama ya. Estaban con mi astucia al bazucazo por parte de Córdoba que enfrían en la intermedia al temerario al que se fue a la intermedia, José Guadalupe Chávez. Ahí los fuera. Y para Rodríguez, el que abre la tanda, oiga ustedes, la cuenta del ponche de Anthony Vizcaya con la moral en todo lo alto. Dos bolas, dos extraidos a la cuenta del ponche. Anthony Vizcaya ya prepara el hombre. Cuadro profundo, viene cuidado, piconazo, se faca por ahí. Metiéndole el pecho a las balas, dice por ahí. La encomienda. Mañana, oiga ustedes, las golondrinas para el equipo de los toros. En una jornada un tanto cuanto controvertida. ¿Quién va a pensar que con este tremendo duelo, tremendo partido, una por una, ayer estuvieron 20 a 2. Por eso el béisbol es el rey de los deportes. No se repite un partido. Nada es igual. Ahí rasurándole canta Pajarito. No cantó el héroe, señor Vaya. Y la base, el estigma de la base por bolas, se hace presente nuevamente. Llega con bastante coraje a la inicial. Por ahí el chamaco, Isaac Rodríguez. Viene el número 27 en la espalda. Santiguándose por ahí, Junior Lake. A la caja de bateo, Junior Lake. Viene a tratar de ofender los picheos. El de San Pedro de Macorri en la República Dominicana. Junior Lake. Con hombre en primer base. Dos fuera. Antonio Vizcaya con su trabajo. Costado ya prepara al hombre. Suelta para la goma. Le tira. No encuentra nada. Vaya. Cero bolas. Un strike. Claro, el saludo cordial para todos los reyes del volante. Los amos y señores del camino. Para el orgullo por allá de la puerta del llano. Carlitos Domínguez. Carlos Domínguez. De la puerta del llano aquí en Aguascalientes. Y claro, recordando al desaparecido el profe Rodrigo. Gran promotor del béisbol doméstico. Ya prepara al pitcher. Viene con la recta. Le tira. Y no encuentra nada. Vaya, ya lo tiene contra el paredón. La cuenta de cero bolas y dos extra. Vaya clase de picheo. Le zumba sabroso. Ahí está la historia. Solamente un tiro se requiere. Vamos a ver si se afaga. Antonio Vizcaya. Que luce imponente después del pasaporte. Cero y dos la cuenta. Una carrera, cinco imparables, cero errores. El equipo visitante. Vizcaya de costado. Suelta para la goma. La clásica pelota de desperdicio. Una carrera nueva imparable. Es un pecado el equipo de casa. Ese pecado que dio puerta. Para la única carrera que tiene el equipo visitante. Que ayer fabricaron en 20. Se mal acostumbraron. Una por una la pizarra. Una bola, dos extra. La parte alta de la décima entrada. Vizcaya que suelta. Foul. Ya iba encaramado. Iba sobre la intermedia. Tiene que regresar Isaac Rodríguez. Y bueno, ahí está. Como si estuviésemos en la plaza de toros monumental de Aguascalientes para Vizcaya. Realizar la faena. Estos toros de Tijuana. Y bueno, por aquí tiene a Junior Lake con la cuenta de una bola, dos strikes. Le está caminando sabroso el cuero a Anthony Vizcaya. Lo ha pasado. En dos ocasiones, correcta. Muy bien. Ahí está ya rápidamente una bola. Todos extraídos outs. Junior Lake tratando de arremeter, defender. Viene el tiro alto a la intermedia. Vamos a ver, llega quieto. Lanzamiento fue afuera. Se fue a la intermedia, al cordor. Y vaya, es la tercera estafa en este partido del chamaco Rodríguez. Tres estafas. Vaya, que no lo tiene nadie quieto. Ahí está la repetición, el cambio. Y bueno, el catcher que tiró desesperadamente a la intermedia. Bueno, da la impresión de que fue out. Me parece que sí fue out, pero ya no tiene oportunidad de reto el equipo de Aguascalientes. Así es que, bueno. Qué cosas. Pero tenemos la cuenta del ponche. Dos bolas, dos strikes, dos outs. A 180 pies de la registradora viene el envío. Lo tenían, cero y dos. Ahora la cuenta se va al tope. Al siguiente lanzamiento, todo el mundo a correr. Tres bolas. Dos strikes, dos outs. Antony Vizcaya en la Lama de la Serpentina. Y Isaac Rodríguez en la intermedia. Junior Lake en la caja de bateo. Ahí está, inamovible, impasible, sereno. Se sale de la caja de bateo. Viernes, sábado y domingo. Los monjes grises. Los sultanes de Monterrey. Viene con la recta, rodado. Ahí, aguante volteado. No hay oportunidad. Por ahí amarra al hombre de la tercera base. Vaya, qué buena cobertura por parte de Aldo Flores. Un cepillazo violento. Ahí estaba el guante mágico de Aldo Flores. Atrapó. Más sin embargo, pretendió tirar a la inicial. No lo hizo porque el que estaba en la tercera, Isaac Rodríguez, amenazaba con venirse a la tierra prometida. Ahí está la actuación del chamaco Aldo. Y bueno, pues simplemente no se pudo. Ahí tenemos, oiga usted, anote usted el infilgit para Junior Lake. Viene el tercer madero, pero oiga usted que ya con hombre en la tercera base. Hombres en las esquinas. Leandro Castro. Cuidado con él. Viene el designado. Tiene chocolate. Tiene imparable en la cuarta. Imparable anotando la séptima entrada. Y chocolate de 4-2-2. Es decir, de cuatro oportunidades, dos hits, dos chocolates. Ahí está el primer picheo tratando de defender. Foul. La cuenta rápidamente. Cero bolas, un strike. Cero bolas, un strike. La cuenta para el hombre que batea. Leandro Castro. Hoy de 4-2. Siete pelotas para la calle. 27 producciones. Y un porcentaje maravilloso de bateo. número 18 en los dorsales para el cañonero. Leandro Castro. Cero bolas, un strike. Antonio Vizcaya. Viene con el envío. Con la velocidad. Le zumba sabroso. Le tira. No encuentra nada. Le tiró con alba vida y corazón. Con rencor. Con furia. No encontró nada. Decía Juanito quieto si ya le hicieron la pierna de Cheramuque. La cuenta. Oiga usted. Lo tiene contra el paredón. Cero bolas. Entonces, trae Vizcaya luciendo en determinados momentos. Inmenso. Con las bases por bolas. De repente con el descontrol. Pero ahí está. En todo lo alto. Viene con el trabajo. Batazo. Bomboncito. Peligroso. Apareció en Texas. La pelota. Oiga usted. En el guante de Danry. Danry. Que desde Venezuela llega a dar. Se cita con Doña Blanca. Captura para el tercer out. Elevado al right field. Nueve entradas y media. Los toros tienen una. Los rieleros una. En 92.7. Dubo estaciones. Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol. En Hablemos del Rey. No te lo pierdas. Solo por Worldwide Béisbol. Amantes del Rey de los Deportes. No se pueden perder Casa Llena. Donde llevaremos a tu pantalla. La mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol. Solo por Worldwide Béisbol. La mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol. La mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol. No te pierdas. Viaja a Las Vegas siete noches y ocho días dos adultos y dos menores por solo $14,990 pesos con impuestos incluidos y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! Entérate de los mejores análisis y comentarios de la LMB y más del mundo del béisbol en Hablemos del Rey. No te lo pierdas. Solo por Worldwide Béisbol. Aficionados, ahí tenemos ya a la tirilla, toros de Tijuana, una carrera, seis imparables, rieleros de aguas calientes, dos carreras, diez imparables. Cometieron un error y bueno, pues la victoria, la victoria para Anthony Vizcaya, la derrota para Jake Sánchez aquí en este escenario. Y vamos al resumen, amigos aficionados al Rey de los Deportes. Iba a hacer un partido muy cerrado de pocos imparables. Aquí vemos el rodado, doble play en la jugada maravillosa por parte de Néstor Molina. Cómo abría el split después, seguía el duelo de picheo entre Néstor Molina y el abridor José Samayoa. Vamos a la segunda entrada, Ricky Álvarez, rodado, atacaba aquí a Néstor Molina, metía el tiro, out por regla. Se metía en el camino del tiro. Mar Flores, que fue el héroe del juego, conectaba su primer imparable. Después también venía este rodado, doble play, relampagueante por parte del equipo de los Toros de Tijuana. El juego continuaba muy, muy cerrado. Vamos a la tercera entrada, Amilcar Gómez, imparable a los terrenos del jardinero central. Levantaba rápido Junior Lake. Después, Eliezer Ortiz, profundo pero fildeable. Se quedaba con ella ahí Junior Lake, profundo ese batazo del Golden. Vamos a la cuarta entrada, cuarto capítulo. De nuevo, Mark Flores, conectaba de imparable a los terrenos del jardín central. Imparable de también por parte de Francisco Córdoba. Quinta entrada, el juego continuaba, cero por cero. Venía este batazo de Peter O'Brien a la pradera central. Levantaba Eliezer Ortiz. Estaba el duelo de Pichua, todo lo que daba. Después, esta jugada y doble play en la primera. Amilcar Gómez, imparable a los terrenos del jardín derecho. Y vamos a la sexta entrada, cero a cero. Continuaba el juego. Venía Junior Lake. Le tiraba con todo y que le vaya bien el chocolate amargo. Continuaba extraordinario en la lomita de los disparos. El Superman sin capa. Después, esta gran atrapada de Junior Lake en la pradera central. Otro imparable. ¿De quién? De quién más, de Mark Flores a los terrenos de Peter O'Brien. Séptima entrada. Iba a venir esta jugada desafortunada. Imparable primero a los terrenos del jardinero derecho. Levantaba ahí Danri Vásquez. Después, este rodado de Efraín Navarro a las paradas cortas. Pierde la pelota por ahí Aldo Flores. Se ponían corredores en primera y en segunda. Bate quebrado. Tomaba la pelota el pitcher. Tiraba out en la primera base. Ya estaba ganando el equipo de los toros de Tijuana. Son de una carrera por cero. Octava entrada. Quería al equipo de los rieleros empatar. Sin embargo, venía esta jugada de doble play. Cuando estaban las bases llenas, la jugada de doble play que iba a salvar al equipo de los toros. Novena entrada, amigos aficionados al rey de los deportes. Que le vaya bien el chocolate amargo para Ricky Álvarez. Y se armaba la bronca. Se armaba la gresca. Afortunadamente, no pasó a mayores. Solamente, pues se gritaron. Salió expulsado del juego. Ricky Álvarez. También supongo que expulsaron en su momento el batazo de imparable a los terrenos del Jardín Central de Jorge González. Toque de bola de Amilcar. No podía hacer la jugada el cochito. Hasta la tercera se iba Brian Mendoza. Después rodado de doble play de Julián Castro. E iba a venir el imparable. El imparable de Andrade. Aquí tomaba el parador en corto José Guadalupe Chávez. No podía hacer nada. Anotaba Brian Mendoza. El juego se empataba a una carrera. Décima entrada. Que Aota acababa de sacar. Por aquí el parador en corto tomaba la esférica. No podía hacer nada. Y venía este batazo de Mar Flores. Ya en la décima entrada. Doblete para la victoria del equipo de los Rieleros de Aguascalientes. Al son de dos carreras a una donde el fino guilera. Bueno, simplemente hombre por hombre. Aquí Aguascalientes demuestra lo dicho por Enrique Elche Reyes. Que este era un equipo de hombres. Y pues definitivamente así se dio. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción. Paco Balcorta y un servidor. Delfino Aguilera y Martínez. Les invitamos para que nos acompañen el día de mañana. El juego que define la serie, Paco. El día de mañana los esperamos a las 7 de la tarde. Y nos vamos. Nos despedimos con un Rieleros de Aguascalientes 2. Toros de Tijuana 1. ¡Gracias! 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 No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit Donde comentaremos lo más relevante del Rey de los Deportes Béisbol Nacional y MLB Disfrútalo solo por World Wide Baseball Amantes del Rey de los Deportes No se pueden perder Casa Llena Donde llevaremos a tu pantalla La mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol Solo por World Wide Baseball Bienvenido a Casa Llena Vamos a ver las acciones del primer juego del día de hoy en la doble cartelera Adamés Liz termina por hacer una gran actuación aquí en el Eduardo Vasconcelos trabajando toda la ruta Y Guerreros en ese partido dio solamente un imparable que fue el que vimos hace un momento En el contacto de Alonso Harris hacia el jardín de en medio Fabián Cota también lució Andrés pero terminó por ganar el duelo el dominicano aquí en el templo bélico Le faltó un strike a Fabián Cota para acomodarse dentro de la marca de pitcher ganador Pero ese quinto episodio fue fatídico para los guerreros de Oaxaca Que después del imparable que veíamos de Alonso Harris vino un dominio absoluto por parte de Radamés Liz Esto ocurrió en el cuarto episodio Cota dominando y viéndose bien Esta jugada fue importantísima Llegó el mejor amigo del pitcher al parque de béisbol licenciado Eduardo Vasconcelos Posteriormente los guerreros pues seguían sin poder anotarle a Radamés Liz Que estaba sólido en la loma de las responsabilidades Y todo se derrumbó como dice la canción en el quinto episodio Vamos a ver las acciones de la quinta entrada Si la quinta entrada como bien comentas Cota estuvo cerca de completar la ruta y así poder aspirar A la por lo menos a meterse en la victoria Pero los leones despertaron en ese quinto episodio Y vino JJ Aguilar en un turnazo Ese fue el turno claro Ese fue el turno y Liddy vino y seguió El episodio estuvo a nada Harry C de hacer un atrapadoma allá del jardín del centro Producía Walter Ibarra Yadid Drake también hacía de su parte Y al final venía Sebastián Valle con ojos ese batazo Venía para poder producir dos carreras y así darle la victoria al equipo Me le nudo Ahí está ese batazo que comentábamos Muy difícil para Eric Mesa Imposible para José Carlos Ureña Pero Oaxaca perdía entonces ese partido Pizarra final, siete carreras por uno Después de esa base por bola para José Juan Aguilar Cuatro imparables, una base por bola más Fue lo que definió el encuentro en esa que fue la fatídica Para los guerreros de Oaxaca No pudieron recuperarse después de ese rally de cinco carreras Y finalmente Radamés Liss cerró con una gran actuación este encuentro lanzando la ruta completa Ahí tenemos las acciones Aquí ya perdimos la señal Pero bueno Terminaba entonces por Ganar el equipo de los Leones Sí, como bien comentaste Todo el crédito para Radamés Liss En el centro del diamante Incluso venía un debut más En la liga mexicana de béisbol Que era de Roberto Carlos Méndez Junior El hijo del buen Robert Méndez Campeón con los guerreros de Oaxaca Y al final decíamos entonces Ganaba los Melenudos Siete, siete carreras a uno Aquí en el Eduardo Vasconcelos Y este fue entonces El MVP de ese juego Radamés Liss, ¿no? No, sin duda Radamés Liss Así es, Radamés Liss Y vámonos Y vámonos a las acciones entonces Del segundo encuentro de la serie Ahí veíamos la panorámica Del parque de béisbol Licenciado Eduardo Vasconcelos Aquí en la verde antequera Un segundo juego que inició con Un interesante duelo monticular Entre Luis Fernando Miranda Y Dalton Rodríguez Ambos lanzando sin ningún problema Para el segundo episodio Art Charles Aquí se iba dominado con esta formación especial Primero habían marcado safe Pero esta jugada Fue revisión Y finalmente se concretó El out Allá en la inicial Por la vía 43 Después Las jugadas a la defensiva Bien el trabajo de Terrazas Con Samar Leiva Conectando por la ruta 4-6-3 La doble matanza Se mantenía El duelo monticular Bastante interesante En el tercer episodio Luis Fernando Miranda Y Dalton Rodríguez Se irían dando cátedra En cuanto a los lanzamientos Un Dalton Rodríguez Que está buscando Y está tocando puertas Para regresar Al mejor béisbol del mundo El roletazo Gran jugada Por parte De Marco Tulio Jaime Allá en las paradas cortas En el cuarto episodio Lalo Sí Venía la sustitución De Luis Fernando Miranda Que obviamente No salía nada contento De este juego Pero Recordar Que viene de una lesión Así que tiene que Ir poco a poco Luis Miranda Y el jugador del partido Claro Es que tiene que ser Jonathan Partida Entró con nombre en segunda Y en primera Con solamente un out Y ponchó A los dos Que vino a enfrentar Y después En el próximo inning Dominó A los otros dos Quienes fueron Norberto Beso Y Marco Jaime Hizo una gran Gran labor Este El Cholo Jonathan Partida Destacar también Lo de Dalton Rodríguez Que Estaba tirando Juegos de Higiene Carrera En la cuarta entrada Pero despertó La ofensiva De Guerreros Y al final de cuentas Lo que son las cosas Terminó por ganar Por perder el partido Perdón Dalton Rodríguez Y el que se llevaba El descalabro Era quien está En este momento Lanzando Gonzalo Sañudo Quien hizo una Gran labor de relevo Y pone sus números En un ganado Con tres derrotas La victoria entonces Se la llevaba Gonzalo Sañudo Dominando bien A los cuatro hombres A los que vino a enfrentar Y el Cierre del sexto episodio Fue la clave Para los guerreros De Oaxaca Porque primero Brian Araiza Conectaba su primer Imparable En la liga mexicana De béisbol Después Alonso Harris Tocaba la bola De sacrificio Se completaba la jugada Después de un choque Con Walter Ibarra En la primera colchoneta Otra vez Rigoberto Terrazas Respondiendo a la hora cero Con imparable Hacia el jardín izquierdo Y el batazo clave Fue este Este rodadito corto Tuvo que atacar la bola Alex Liddy Sin mucha opción Metió el tiro a home Pero Araiza Arrancó al contacto Llegó quieto Y aquí se rompía el cero En el marcador Llegaba la carrera De la quiniela Hasta el sexto episodio En su parte baja Después Este batazo Por parte de Orlando Piña detrás De la segunda colchoneta Traía a Rigoberto Terrazas Con la segunda carrera Y esto Le abría la posibilidad A Natanael Santiago El recién llegado A la organización De los guerreros De Oaxaca El hombre de Atrixo Puebla De convertirse En el hombre Que salvara Por primera ocasión Un juego para los guerreros En esta temporada Y lo hizo De manera perfecta Enfrentando A tres bateadores Y a los tres Retirándolos En extrito Excepto por Alan López A quien le dio pasaporte Aquí terminaba el juego Este era El out número 3 Por la vía 4-4 Por la ruta del 4 Rigoberto Terrazas Pisaba la almohadilla Y con ello Ganaban los guerreros De Oaxaca Muchísimas gracias Así Dividieron El día de hoy Los leones Y los guerreros Un juego En esta doble cartelera No te pierdas Cada semana Tu programa Pega de Hit Donde comentaremos Lo más relevante Del Rey de los Deportes Béisbol Nacional Y MLB Disfrútalo Solo por World Wide Béisbol El campo de juego Vivirá un duelo Impresionante Cuando se enfrenten Los tecolotes De los dos laredos Ante los generales De Durango Vívelo solo Por World Wide Béisbol Vídeos Vídeos Proyecto Y Núñiga Vídeos 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 Patriotas Aquí vamos a ver las acciones en la primera entrada, señoras y señores, parecía un tren el equipo de los Piratas de Campeche. Veo usted el batazo elevado, la tiene Batista, no va a evitar que llegue la primera carrera por conducto de Jason Atondo. Lanzamiento rumbo al plato, batazo entre la vida y la muerte, señoras y señores. Iban a venir dos carreras más con este batazo de Alex Valdés. Venía el tiro rumbo al plato, luego tiro a segunda y prácticamente no sucedía nada. El equipo de Campeche, vemos una jugada que no puede quedarse con ella Agustín Murillo. Y el equipo de los Piratas de Campeche muy pronto se iba arriba en el marcador, tres carreras contra cero. Clase de jugada de doble matanza por parte de la defensiva. Y los Bravos de León anotaban por conducto de Chris Robertson. Seguían las acciones, clase de batazo Chanel y por el rumbo del Jardín Central, Jardín Derecho por parte de Frank Díaz. Sí, reaccionaban los Bravos de León en esa primera entrada. Y también traían carreras reaccionando rápidamente en el primer episodio. Venía ahora Javier Batista, conectaba a este sencillito carismático y productor que traía una carrera más para los Bravos. Estaban empatando el juego en ese primer episodio. Tres por tres se iba a poner el encuentro. En la cuarta entrada, señoras y señores, los Piratas de Campeche. Vean usted el batazo, la tiene por allá Montelongo. El tiro al inicial no le traía nada a la cuarta entrada al equipo de los Piratas. Este bombazo sólido por todo el Jardín Central, carta al destripador por conducto de Javier Batista. Solamente se quedaba viendo el patrullero central y los Bravos de León anotaban dos carreras más en la parte baja del segundo capítulo. Vea usted clase de bombazo acá por el rumbo del Jardín Derecho. Jay Austin prácticamente no podía hacer nada. Ahora venía anotándose por conducto de Luis Fernando Medina una carrerita más, Chanelli, para que los Bravos se colocaran cinco carreras por tres. En la quinta entrada iba a haber reacción por parte de los Piratas de Campeche. Aquí estaban reaccionando rápidamente los Piratas. Un batazo por parte de Diego Madero traía una carrerita más para el equipo filibustero. Ahí estábamos viendo entonces las acciones. Luego esta rola para doble play por parte de Jay Austin y terminaba la entrada. Bueno, pues y aparece otra vez el hombre de la noche, señoras y señores. Clase de bombazo. Carta al destripador, la segunda que le mandaba Javier Batista. Aquí estaba anotándose justamente una carrera más. Dos en la parte baja del quinto capítulo. Y se abría en demasía el juego en favor de los Bravos de León. Llegaba la séptima entrada. Los Piratas de Campeche atacaban en esa séptima entrada. Sencillito, carismático y productor nuevamente de Diego Madero. Traía una carrerita más. Era la quinta carrera para los Piratas. Los Bravos de León también tendrían acción en ese séptimo episodio. Iban a ser tres carreras. Un sencillo por parte de Marcus Montelongo, productor. Luego venía un elevado de sacrificio por parte de Chris Robertson. Que traía una carrera más. Llegaba barrido al plato Luis Fernando Medina. Y luego este sencillo, carismático productor de Matt Clark. Que traía la carrera número 11 para los Bravos de León. Una gran jugada. Venía la octava entrada justamente para el equipo de los Piratas de Campeche. Vea usted cómo se equivoca ahí Luis Fernando Medina. Le hizo o la quiso hacer de bastante lujo. El batazo por parte de Boruel. Se equivoca Marcus Montelongo. Se rescurre la esférica. Error justamente que le permite anotar una carrera más al equipo de los Piratas. Por conducto de Sergio Barretelemi. Aquí estaba anotando justamente el cubano. Proveniente de la selección de Cuba. Que estuvo participando justamente en la eliminatoria para ir a los Juegos Olímpicos. La novena entrada llegaba. Y Luis de la O. De esta manera, señoras y señores, sentenciaba a Diego Madero. Jay Austin había sido dominado. Con ese roletazo a la segunda base. Seguía todavía con vida. Con este bombazo por parte de Olmo Rosario. Acá por el rumbo del Jardín Izquierdo. Y el hombre de la noche se quedaba con ella, Javier Batista. Para que prácticamente se consumara la victoria. En favor del equipo de los Bravos de León. Gana Leroy Cruz. Pierde Jaime Lugo. Esto se acabó. La gorda salió y cantó. A través justamente de IM Sport. A través de TV4. A través de Telemar. Chaneli. Esta es la tirilla final. Bueno, pues ahí está. Son seis carreras para los Piratas. Once para los Bravos. Doce imparables para el equipo. Motivados. Ganan ayer. Ganan hoy. Y aquí vamos a empezar a ver el resumen, señor. Claro que sí. En la primera entrada. Cuando empezaba ahí la Vigorito Osorio. Que lo pusieron fuera ahí con ese pataso. Y empezaba Tito Polo con el show. Aquí cuando veíamos también a Albert Martínez. Que con ese doblete debutaba y se presentaba ante la afición. Remolcando la primera carrera. Aún había más. Porque seguía Daniel Mayora. Aquí es el batazo de Giancarlo Angulo. Que trae una carrerita más para el plato. Aquí con esa jugada. En ese batazo de Carlos Garzón. Ya habían hecho cuatro carreras los generales. En la segunda entrada. Balbino Fuenmayor. Que conectaba ese tablazo. Que se convirtió en un doblete. Pero no pudieron anotar ahí los de la visita. Excelente labor. Hay que resaltarla. La de Alexis Portillo. Que hoy se lució ante sus aficionados. Con un gran partido. En la tercera entrada. Cuando venía aquí Garzón entregando para la doble matanza. Ya ahí el equipo de generales. Ya no estaba anotando carreras. De hecho ya no pudo anotar. Ahí veíamos ese batazo. De Rudy Flores. Que terminaba ahí de out. Y luego. También hoy. Mayora jugando una excelente defensiva. Así es. Jugó muy bien Mayora. A la defensiva. Tanto. Mayora como Yarratano. Ahí cuando estamos viendo. La quinta. Entrada bateando el equipo. De los tecolotes. Que no lograron hacer mucho. En esa quinta entrada. Fueron bien dominados. Por Alexis Portillo. Ahí. Esto ya fue cuando hicieron las carreras. En la sexta. Exactamente. Ante Alexis Portillo. Con el batazo de Rudy Flores. Que vino a producir par de carreras. Así es. Cuando ahí estamos viendo. Justamente a Rudy Flores. En el doblete. Que conectó. En esa misma sexta entrada. Que fue remolcador. De dos carreras. Y la jugada del partido. Ah que bárbaro. Ahí. De Moy para Yarratano. Y ahí. Cuando también Nico. Se entregaba. En esa sexta entrada. Vámonos a la séptima. Aquí cuando Marco Rivas. Que había empezado muy bien. Sacó. Los dos primeros outs. Ahí en esa séptima entrada. Cuando sacó. Dos outs. Y después se le vino el mundo encima. Y tuvieron que jalar. En esa séptima entrada. Por el mismísimo Thiago Felipe Da Silva. Que ya retiró. Los siguientes. Retiró a los siguientes. Siete hombres. A los que enfrentó. Y se llevó el salvamento. Aquí cuando estábamos viendo. Ese batazo de Carlitos Muñoz. En una tarde. En donde el picheo. Estuvo. Estuvo. Muy bien por ambos. Por ambos lados. Puedo resaltar también. La labor de Richelson Peña. Que después de esas cuatro carreras. Que le hacen en la primera entrada. Cerraron la cortina. Después con John Cruzar. Y con José Torres. Aquí veíamos precisamente. A Torres ponchando a Paulino. Y después. A Gutiérrez. Que lo dejaban parado. Todavía el out. De Giancarlo Angulo. Con esa linecita floja. A las manos de Luis Rodríguez. Y nos llevamos a la novena entrada. Cuando venía. El batazo aquí. Cuando Jairo Pérez. Que no encontraba. El lanzamiento se iba ponchado. Después el ponche para Alan Sánchez. También. Y aquí. Aquí se iba a acabar el partido. Con un slider. Que lo conecta con la punta del bat. A los terrenos de Moisés Gutiérrez. Ruta 43. Caía el tercer out. Y finalmente. De Omar Magallanes. De un servidor. José Manuel García. Les damos las gracias. Por haber estado con nosotros. Mañana la cita a las 7.35. ¿Sabe qué? Ganaron. Ganaron los generales. No te pierdas cada semana. Tu programa Pega de Hit. Donde comentaremos. Lo más relevante. Del rey de los deportes. Béisbol nacional. Y MLB. Disfrútalo solo por World Wide Baseball. El campo de juego vivirá un duelo impresionante. Cuando se enfrenten los tecolotes de los dos laredos. Ante los generales de Durango. Díbelo solo por World Wide Baseball. Díbelo solo por World Wide Baseball. La verdad es que han peleado en forma enérgica. Vamos al resumen. Acciones a la primera entrada. Este duelo entre Pericos de Puebla. Mariachis de Guadalajara. Este es Jessy Estrada. Temprano. Entregando pasaportes. También por ahí agresivos. Un robo de base intento. Y además ocasionando el error. Con esto llegaban las primeras carreras de los Pericos de Puebla. Continuaba la amenaza con este batazo por el Jardín Derecho Productor. De Drew Stankovic se trajo par de carreras más. Ese irín lo estaban ganando rapidito. Pericos de Puebla. Tres carreras contra uno. Hubo de todo en este duelo. Y en la primera entrada. Héctor Galván ahí molesto. Una base por bolas. Después un engaño. Y llegaría la carrera. Precisamente en el Boc. En los Spikes de Adrián González. Y tú veos en la defensiva del primer índice. Pero se corrigió, ¿no David? Sí, exactamente. En la segunda entrada. En la parte alta. Los Pericos de Puebla. Se ponían en la pizarra. Con este cuadrangular por todo el Jardín Derecho. De David Olmedo. Que le daba la ventaja momentánea. Cuatro carreras por uno. Más adelante en este duelo. Vemos también la defensiva. Encabezada por Héctor Galván. Para retirar a los mariachis de Guadalajara. Y en el cuarto capítulo. Gran swing. El ponche. Y luego vendría este batazo. Y no vieron tan sólidos los abridores, ¿no? Hubo muchos relevos. En la lona de los disparos. Y al principio, bueno, pues los de abajo sacaron al rescate a los mariachis. Y después todo volvió a la normalidad. Con Adrián, con el Jesse Castillo, con Abraham. Cerrarle de cinco anotaciones en la baja de la cuarta. En la imparable por parte de Leonardo Heras. Que trajo dos carreras hacia la registradora. Pasaporte a Mendíbal. Y ese rally coronado con este estacazo por parte de Luis Sardiñas. Estacazo por todo el jardín de la izquierda. Acciones del quinto capítulo. Continuaba Jesse Estrada sobre la lomita. Y esto le sucedió. Cuadrangular de Ángel Reyes para abrir la tanda. Una más para los pericos de Puebla. Después el batazo de Antonio Lamas. Riegaría Stankovic a traérsela a la registradora. Ahí el juego se estaba empatando. Incluso cuando vendría la sexta entrada. Sí, la sexta entrada. Trajo una carrera más para el conjunto de los mariachis. Los imparables por parte de Amaral. Dentro del cuadro. El tiro malo de Stankovic. Y desde la segunda se descolgaba Carlos Mendíbal. Con la carrera hasta ese momento. Número 7 de los mariachis. Y en el séptimo inning. Pues a la carga una vez más. Los mariachis. Ahí establecieron la distancia. Gran poncho veíamos de Pedro Rodríguez. Y después el batazo de vuelta entera de Antonio García. Su tercero ya en esta campaña. Poniéndole tres carreritas más a mariachis. Y abriendo la pizarra a favor de los de Guadalajara. Y aquí bueno pues la última oportunidad que se les presentaba. Pero vino también el doble play como anoche. Y se terminó el problema. El ataque en la octava entrada. En la parte baja trajo una carrera más para los mariachis. El pelotazo para Luis Sardiñas. Y luego este doble de Adrián González. Hacia el jardín de la izquierda. Que enviaba al Pentágono Sardiñas. Ya con la carrera número 11. Ya dejando las cifras definitivas. 11 carreras por 6. Noveno capítulo. La responsabilidad de Marc Serrano. Con ese carreraje. Y así se fueron dominados en cuatro hombres. En la novena entrada. Los pericos de Puebla. Y la serie jefe. Mañana. Mañana. Se queda en casa. La victoria en el relevo de Alex Toalín. Hoy sí hubo errores. Uno por parte de pericos. Tres de mariachis. Ahí están las carreras. 6-11 a favor de la casa. 15 hits de los pericos. Pero bueno pues finalmente. Los mariachis que hicieron. 13 se quedaron con la victoria. La victoria importante de 6 carreras a 11. Y la serie se queda aquí. Hay que ver mañana ¿no? Si hay algún descanso. Si hay algún movimiento. Pero pues quedó interesante. La verdad es que van a vender cara a la derrota. Los pericos de Puebla. Que de cualquier forma siguen ahí. Aspirando a los primeros sitios. Es el marcador final. Y es el momento de decir adiós. Gracias a todo el EZAP. A usted. Sobre todo a usted. Que nos acompañó. A través de esta transmisión. Aquí en los micrófonos. Bueno pues David Trejo. Y Ariana Ibarra. Gracias. Mañana. La cita es a las 7.15. Un poquito antes por esta señal. Muy buenas noches. Que se llevan los algodoneros de la Unión Laguna. Pero bueno. Hoy es un resumen muy largo. Bastante. Muy largo. Porque desde que empezó el partido. Empezaron los batazos de parte de la trompa. Guinda primero con Isaías Tejeda. Que conectaba. Déjeme. ¿Doblete? No, no. Deja tú Nick Torres. Y luego el doblete de Isaías Tejeda. Que mandaba a la churita. Con la Tera. La primer carrera del equipo. De los algodoneros. De la Unión Laguna. Y Nick Torres diciendo. Oye me pisó. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Bueno, bueno. Es parte del partido. Segunda entrada. Ahí viene Guillermo Alejandro Flores. En una gran noche también para él. Viene con este batazo entre dos. En el gap del callejón. Derecho central. Y Ciro Norzagaray. Bien. En un estupendo corrido de bases. Llega hasta el plato. Luego viene el Conejo Robles. Con quien precisamente hablamos. Para pegar el sencillo al central. Y Guillermo Alejandro Flores marca la tercera carrera del equipo lagunero. Que hasta ahí estaba todo tranquilo. Ganando pues de buena manera. Y además respaldando el picho abridor de Luis Gámez. Pero estos acereros de Monclova en la tercera entrada venían a emparejar el partido. Rápido. Como les gusta a ellos. A punta de batazos. Ahí Ciro Norzagaray se enmantequilló completamente con ese roletazo del señor Russell. Y metía en problemas a la serpentina guinda. Después venía el tablazo de Dani Espinosa por todo Jardín Central. Nada, nada imposible. Y bueno pues estos acereros anotaban tres grandes carreras para empatar el partido. Ahí estaba todo igualado. Y luego en la cuarta entrada. La primera voltereta de las varias que tuvimos en el juego de hoy. Ahí está el tablazo del Chapito Maduro. Un doblete por todo el Jardín Izquierdo. Y Lane Adams llegaba hasta el Pentágono. Y posteriormente Erika Ibar que fue otro de los que estuvieron encendidos en la caja de bateo. Viene con el sencillo productor de otra en los Spikes de Jeremy Martínez. Que igualmente pegó un par de dobletes en esta noche. Los acereros gestaron su voltereta. Como bien dices Armando. A base de batazos. Y aquí Mejía anotaba una más. Sí, en la quinta entrada otra vez a base de dobletes. Uno de Mejía, el otro de Martínez. Martínez anotaban dos grandes carreras. Pero los algodoneros nunca se dieron por vencidos. Y empezaron a pelear, a pelear. Y ahí Isaías Tejeda en la quinta entrada conectaba palo de vuelta entera. Para poner la pizarra todavía un poquito. Un poquito más decorosa de cinco carreras por cuatro. Sí, ahí era todavía con ventaja para el acero. Que recuperaba esa carrerita del home run de Isaías Tejeda. Con el palo por parte de Addison Russell. Quien se llevó la barda del jardín de la izquierda. Pero todavía responderían los dueños de casa. En la conclusión de ese sexto capítulo. Tres grandes carreras que otra vez los pusieron ahí. A tiro de piedra. Muy, muy, muy cerquita. Y todavía la carrera del empate se quedó cortita en home. Apenas por unos centímetros. Este doblete de Jorge Sesma con la casa llena. Trajo un par en los spikes de Ciro y de Misael Rivera. Y ahí empezaba a gestarse la remontada de parte del equipo lagunero. Que con el tablazo de Carlos Rivero. Traía una más a home. Y ahí, ahí les estaban respirando en la nunca los del acero. La ventaja era solamente de una. Sí, pero estos acereros. No, no, nunca, nunca, nunca dejaron de pelear. Y bueno, pues ahí con este triplete precisamente de Adams. Pues empezaban, empezaban a cantar. Y después con este imparable de Jeremy. En fin, los acereros son un arma de veras. Un arma letal en cuando se paran a la caja de bateo. Y ahí vemos otro imparable más. En una séptima entrada que traía dos grandes carreras para la tropa del acero. Que pensábamos ya era prácticamente el firmar una victoria más. Pero en la séptima también los guindos respondieron. Ahí está Guillermo Alejandro Flores con el imparable que traía Ferreiro hacia la chocolatera. Y se acercaban. Empezaba otra vez a galopar ese fantasma de la remontada. El Conejo Robles, el batazo del que hablábamos. Y el hombre de la noche trayendo a Ciron Orzagaray hacia el Pentágono con ese sencillo al central. Carlos Rivero responde con este hit al ocho. Y trae la carrera del empate en los Spikes de Flores. Y posteriormente el propio Conejo, después de un gran corrido de bases, llegó hasta la tercera con el batazo de Rivero. Y en este wide pitch iba a anotar la carrera del despegue. Sí, sí, tuvo alguna espectacular el corrido de bases de parte del Conejo Robles. Ahí nos demostró cómo debes llegar al plato con todo. Sí, sí, sí. Mostrando todo el total de terminación. Sabe qué le pasó al parador en corto del equipo de los acereros, que se equivoca en ese lance hacia la primera. Y provoca que Rivero tranquilamente iba a hacer el tercer out. Sí. Pero como no se pudo, se fue a la chocolatera con una más de ventaja. Sin problemas anotó Rivero. Y en el octavo capítulo, otra vez el Conejo con la base por bolas. Así también se vale producir. La carrera de caballito en los Spice de Ciro Norzagaray fue la número 13 y la última para el equipo guinda que se lleva la victoria muy merecida de verdad porque jamás dejaron de pelear. Se empareja la serie, un triunfo por bando y mañana tendremos el tercer capítulo en punto de las 7 y media de la tarde. Y en el noveno episodio, Henry Mejía ingresa y con este out por la ruta de la vergüenza, el 1 al 3, consigue el número 27. Festejo a lo Luis Miguel y se acabó el encuentro. Pero 13 carreras por 10, la victoria de los Algodoneros de la Unión Laguna. Vanessa Méndez, tu comentario final. Allá a nivel de vamos. Vanessa Méndez, Aron Arrijo, Armando Cobian le decía buena noche. Ganaron los guindas, 13 carreras por 10. Pero mañana escribiremos una nueva historia en esto, en esto que es fascinante, que es el rey de los deportes. Pero permítame decirle una cosa, ¿sabe qué? Yo si le voy, le voy a Algodoneros. Pásenla ahí. Ciencias de la Unión Laguna. No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit, donde comentaremos lo más relevante del rey de los deportes, Béisbol Nacional y MLB. ¡Disfrútalo solo por World Wide Béisbol! Viaja a Las Vegas 7 noches y 8 días, dos adultos y dos menores por solo $14,990 con impuestos incluidos y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! El campo de juego vivirá un duelo impresionante cuando se enfrenten los tecolotes de los dos laredos ante los generales de Durango. ¡Vívelo solo por World Wide Béisbol! ¡Gracias! 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 No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit, donde comentaremos lo más relevante del rey de los deportes, Béisbol Nacional y MLB. ¡Disfrútalo solo por World Wide Béisbol! Viaja a Las Vegas 7 noches y 8 días, dos adultos y dos menores por solo $14,990 con impuestos incluidos y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! El campo de juego vivirá un duelo. NoxMovil presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrancar el tercero de la serie. Había caído una ligera llovizna hace un rato. ¡Rafa! Dejámoslo en perfectas condiciones el terreno de juego. Y pues ya casi estamos arrancando este partido. Hoy con un duelo de picheo interesante cuando va a trepar por el equipo de los generales Ramfi Casimiro que tuvo un debut soñado en contra del equipo de los Toros de Tijuana y Josh Roder que viene a tirar por el equipo de los Tecolotes unos Tecolotes que vienen en busca de evitar la limpia ahí en la producción nomás decirles que nuestro monitor está apagado voy a saludar a un gran amigo que hoy me tiene muy decepcionado porque dijo que no iba a llover, él es el amo del clima Omar Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos siguen en esta transmisión pues ya estamos listos para el tercer encuentro de la serie entre generales de Durango y Tecolotes de los dos Laredos una lluvia que sorprendió a media tarde poquito, llovió poquito esto dejó en muy buenas condiciones como ya bien lo apuntabas el terreno de juego allá se ven algunas nubecillas pero según el pronóstico del clima no va a llover, existen 7% de probabilidades de lluvia es muy poco aquí en Durango no me digan, son unas nubecitas vean, hay unos negros nubarrones allá atrás del cerro de los remedios que lo estamos viendo impresionantes por allá esperemos y que esas hayan sido las que ya pasaron y que nos dejen jugar al béisbol hoy en un partido que es de suma importancia para el equipo de los generales porque una barrida hoy le levantaría el ánimo y bueno pues ahorita que estemos listos ya con el monitor les vamos a decir el standing como está en la zona norte cuando estamos que a poquitos minutos ya de arrancar ahora si ya estamos listos señor productor vámonos ahora con el standing de la zona norte señor Magallanes así es, sigue liderando María Chis de Guadalajara con 16 ganados, 6 perdidos Acereros de Monclova tiene 16 ganados, 7 perdidos Toros de Tijuana con 15, 8 Zaraperos de Saltillo con 13 ganados, 10 perdidos Algodoneros de Unión Laguna tiene 10 y 10 10 ganados, 10 perdidos Sultanes de Monterrey, ahí va levantando pian pianito 9 ganados, 14 perdidos Rileros de Aguascalientes con 8, 13 Tecolotes de los dos Laredos, 8, 14 Y generales de Durango, 7, 16 Este es sin duda un juego muy importante para el equipo de Durango Claro que sí, vámonos al sur rápidamente Los Diablos Rojos no sueltan la punta 14 ganados, 7 perdidos Seguido de los Leones de Yucatán con 12, 9 a 2 juegos Vericos de Puebla, 12, 10 a 2 juegos y medio Los Bravos de León, 12, 11 a 3 El Águila de Veracruz ya está jugando 500 otra vez Está con 11, 11 a 3 juegos y medio Tigres de Quintana Roo, 11, 12 Tigres de Quintana Roo acaba de tomar en Wavers A John Anderson que fue soltado por el equipo de los generales Los Olmecas de Tabasco tienen 10 ganados, 12 perdidos A 4 y medio, Piratas de Campeche, 8, 11 a 5 Y Guerreos de Oaxaca con 5, 16 a 9 juegos del primer lugar Cuando estamos viendo aquí parte del equipo Ahí vemos a los paisanos, Alfredo Mesa y a Jesús Ríos Que lo estamos viendo ahí Los líderes de Picheo ya lo habíamos dicho ayer Nakamura del equipo de los Marachis, 4 victorias Colón, Bartolo con 3 Lo mismo que David Gutiérrez y de Yoshiel Hurtado En porcentaje de carreras limpias permitidas Wilfredo Boscán sigue con su 0.93 Seguido de Matt Tenuta, Andrés Rienzo y Manuel Flores en los ponches Héctor Hernández con 32 Aquí no hubo mucho movimiento Francisco Ríos con 30 Se mete Tiago da Silva ahí entre los líderes Con la actuación de ayer Con 28 lo mismo que Tomás Dormini Y en los salvamentos Bustamante, Cruz, Mejía y Rodney Todos empatados Con 6 los 3 primeros Rodney se quedó con 5 Y vámonos también porque tenemos líderes de bateo Cuando estamos viendo aquí a Moisés Sierra Que hoy estará como tercero en el orden Por el equipo de los Tecolotes Que despidieron ayer a su manager A Pablo Ortega Le mandamos un abrazo sincero Que fuera un gran lanzador con el equipo de los Venados de Mazatlán Líderes de bateo Nico Vázquez sigue allá en la cima con 4.77 Le viene pisando los talones Tito Polo con 4.40 Isaac Rodríguez con 4.22 Y Adrián González el titán se metió también ahí Entre los cuatro mejores con el 402 En los conrones empatadísimos Yafet Amador, Leandro Castro, Peter O'Brien Y David Olmedo Barrera Todos con 7 En producidas Leando Castro con 27 Empatado con Kenis Vargas Adrián González con 25 Y Luis Sardiñas 24 En los robos se acercó Isaac Rodríguez Harris tiene 13 El mexicano 12 Luis Sardiñas 8 Y Reinaldo Rodríguez tiene 7 Rodríguez no es un corredor Así que usted diga que bruto, que bárbaro Pero ahí está metido ¿Cómo va el duelo señor Magallanes? Así es, Balbino Juan Mayor que está bateando para 3.41 Con 29 hits 18 carreras remolcadas 4 cuadrangulares 7 bases por bola Y 13 chocolates Por el otro lado Tito Polo Que ya lo mencionabas Ahí es el mejor sin duda Bateador de los generales Con 440 de porcentaje 33 imparables 9 carreras remolcadas 3 cuadrangulares 8 bases por bola Y 14 chocolates Están parejos los gallos ahí Están parejos los caballos ¿Para qué corremos tanto los caballos? Y ya sabemos Ahí están Estamos viendo parte del bullpen En donde está Allá calentando Ranfi Casimiro Y estamos viendo ahí A Neuri Tavares Platicamos un poquito con él ahorita También con Daishi Arima Que es el trainer del equipo De los generales Dos días más Dos días más Para que a Neuri Tavares Este de regreso Afortunadamente No llegó a ser un tirón O sea Simplemente una molestia Y aquí vamos a ver El duelo de Picheo también Joshua Roder Por el equipo de los Tecolotes Contra Ranfi Casimiro Están los números En ganados y perdidos Joshua tiene 1-5 1-3 Ranfi Casimiro Pero hay que decir Ahorita Que Casimiro Viene con la moral Muy en alto Por las 7 entradas De una carrera Que tiró Allá en Tijuana Creo que pinta Para ser un duelo Muy pero muy interesante Así es Sin duda Será un duelo interesante Ahora presentándose Ranfi Casimiro Ante su público Ahí en el centro Del diamante Recibiendo la oportunidad Ya lo decíamos En un juego Muy importante Para generales Porque en caso de ganar Estaría empatando A Tecolotes De los dos Laredos Su rival de esta tarde Efectivamente Y bueno pues Entonces estamos listos Estamos viendo Allá Tito Polo Y aquí está Balbino Fuenmayor Que es el cuarto bate Del equipo De los Tecolotes Aquí estamos viendo Los señores Sampayeres También por favor Señor Magalli Así es En el home plate Estará Michael Salazar En primera base David Solís En la intermedia Daniel Toledo Y en la tercera base Impartiendo Justicia Estará Alexis Elbor Ahí están Los señores Que hoy estarán Vestidos de azul Ahora sí Los señores de azul Ahí los tenemos Cuando estamos viendo El orden al VAT Del equipo De los Tecolotes Claro que sí señor El primero en el orden Es Alan Sánchez Que estará jugando La playa del jardín central Enrique Osorio Que está encendido Con el VAT En el jardín izquierdo Moisés Sierra Como tercero En el orden Jugará el jardín derecho Balbino Fuenmayor Primera base En el quinto En el orden Aparece Rudy Flores En el sexto Arturo Rodríguez Como séptimo Joshua Rodríguez Como octavo Juan Martínez Y cerrando el orden Roberto Valenzuela Esta es la tropa De los Tecolotes Que estará entrando Aquí en actividad Para este partido Cuando aquí Vemos la defensiva Del equipo De los generales De izquierda a derecha Por los jardines Estará Giancarlo Angulo Tito Polo Albert Martínez En la tercera base Como es costumbre Daniel Mayora En las paradas cortas Nico Yarratano En la intermedia Moisés Gutiérrez En la inicial Carlos Muñoz Y en la receptoría Carlos Paulino Cuando esté de regreso Tabárez Los tres extranjeros Estarán ahí Platicaba con Félix Fermín También ahorita Un ratito Y me decía que sí Ese es el plan Que cuando esté Tabárez De regreso Estarán los tres En los jardines Cuando estamos viendo Ya los últimos toques Ya para que arranque Este partido Y también platicamos Con Tiago Da Silva Un ratito ahorita La rotación Que utilizará Generales Para viernes Sábado y domingo Señor Eso es lo suyo Eso es lo suyo Ahí estamos viendo El pronóstico del clima Hay una probabilidad De lluvia Según nos muestra La producción Del 10% Una humedad Del 36% El viento Un poco más lento Que ayer Ahora está En 16 kilómetros Por hora Y la temperatura Agradable Para la práctica De pelota 24 grados centígrados El cielo Mayormente nulado Perfecto Bueno Decíamos Lo de La rotación Que va a tener El equipo De generales Para enfrentar Tengo la rotación También del equipo De Tijuana Que Estará Estará lista Para abrir Contra el equipo De generales Por los Visitantes Ahorita les vamos A decir Les vamos a decir Quienes son los Que van a abrir El primero De ellos Es John Joe Van Mitter Que es uno De los pitchers Estelares Que tiene Este equipo De los De los Toros De Tijuana De hecho Ya tiene Dos o tres Días Por aquí Van Mitter Horacio Ramírez Va para el sábado Y William Pérez Va el domingo Por el equipo De los generales Félix Fermín Nos acaba de decir Que Walter Silva Abre el viernes Tiago Da Silva O Wendolin O Wendolin Bautista Abrirán El sábado Uno de los dos Va a abrir El sábado Porque alguien Se tiene que quedar Allá En el bullpen En caso de que Se necesite salvar El partido Y Rogelio Bernal Lo de Luis Payán Que nos habían comentado Que podría abrir Para el juego De este sábado Estará disponible Para venir Una o dos Entradas Y conforme Se vaya Viendo mejoría En su brazo De lanzar Ya pudieran Abrir con él En uno de los partidos Y el plan Que hay también Es de que Wendolin Bautista Y Tiago Da Silva Se queden En los relevos Lo que vendría A fortalecer Tremendamente Al cuerpo De relevistas Del equipo Esto es el plan Que tiene Félix Fermín Hasta el momento Sin embargo De aquí A que esto pase Se dice Que va a seguir Metiendo A quien se tenga Que meter Para sacar la victoria Claro Echar mano De lo que se tiene De los lanzadores Que se tienen ahí Listos en el bullpen Ayer lo hizo Con Tiago Da Silva Que hizo una tremenda Labor ahí En el centro del diamante Cuando aquí estamos Viendo en pantalla A los generales De Durango Que ya están saltando Al diamante De juego Ahí vemos a Tito Polo Como siempre Sonriendo Y disfrutando Cada momento Del partido Y ya está ahí En el centro del diamante Ramfi Casimiro Para empezar A soltar el brazo Estamos a escaso Un minuto Minuto y medio De que inicien las acciones Perfecto Bueno pues Dentro de lo que Veíamos de Casimiro Las siete entradas Ahí están sus números 1.29 de carreras Limpias permitidas Un ganado Cero perdidos Un juego Esto es con el equipo De los generales Porque ya había tirado Dos entradas Con el equipo De Saltillo Siete entradas De trabajo Cuatro hits Una carrera No dio bases Concho a cuatro En una salida Tremenda Con su recta Entre las 90 A las 92 millas Y su curva Muy buena Esa que le llaman De 12 a 6 Que somos muy pocos Los que lo tiramos Con efectividad Pero al señor Si le sale bien Con cualquier bronca Que tenga con ese culo Me puede hablar Si así lo hizo Muy bien allá En Tijuana Ahora Ya lo decíamos Recibiendo la oportunidad Aquí Tratar de llevar Por buen camino Este partido Encaminar a su equipo A la victoria Que sería fundamental En las aspiraciones De generales Cuando ahí Vemos a Tito Polo El mejor bateador Hasta ahorita Del equipo De casa Muy sonriente Lo decíamos Hace unos momentos Disfruta El partido Como nadie Ahora ahí aparece También Albert Martínez Que regresó ayer O más bien Debutó Debutó ayer Y qué mejor Que lo hizo Aquí ante su público El jardinero izquierdo Yancarlo Angulo Recibiendo la oportunidad Porque ya regresó Jesús Loya Que estará como bateador Designado Bueno pues ya está Prácticamente Todo listo Para arrancar Con este Partido Cuando aquí Saludos Dando aquí A nuestro ingeniero De audio David Rojero Que está aquí Saludo a Mike Cameron El mejor Rifero que tenemos En el béisbol Mexicano Saludamos aquí Que es todo Un personaje Aquí de la pelota Cuando vámonos Vámonos aquí Al partido Porque ya está ahí Ramfín Casimiro En la loma De los disparos Para enfrentar A este Alan Sánchez Alan Sánchez Que ha estado Muy activo También con El madero Aunque ayer Solamente conectó Un hit Entregó el out 26 Con un chocolate Suelta Casimiro Recta Que queda alta Primer lanzamiento Malo Estamos Arrancando A las 7.36 Aproximadamente Lo que nos diga Aquí el anotador Oficial 7.36 El primer lanzamiento Que soltó Este dominicano Que apareció Señor Magallanes Y nadie lo conocía Y que Manera de presentarse Con 7 entradas En blanco Ante los poderosos Toros De Tijuana Viene el picheo Alto Empieza Un poquito Descontrolado Este Ramfín Casimiro La cuenta está En 3 y nada Le dice Paulino Entra Entra Que no cobran Viene con el picheo Por fuera Otra vez Alto Y es el Pasaporte Aquí va el primer Peligro del equipo Visitante Señor Magallanes Va a ser importante Que Ramfín Casimiro Logre entrar en zona De strike Fueron 4 lanzamientos Los 4 fueron malos Ya le entregó El pasaporte A Alan Sánchez Y era lo que Necesitaban Los tecolotes No poner Rápidamente A su primer Baden En las almohadillas Ya lo hacen Otorgándole Esta base Por bolas Casimiro Vamos a ver Cómo maneja Cómo trabaja A los que Vienen Cuidado Porque aquí viene La viburita Osorio Originalmente Habían dado Otro orden Al VAT Sin embargo Cambiaron De opinión Picheo Alto Es La quinta Pelota Fuera de lugar Que está Lanzando Aquí Ramfín Casimiro Ahí pide tiempo El corredor De la inicial Está checando Ahí que quedó Un poco Flojo El terreno De juego Porque si Llovió Nos falló Nuestro experto En el clima Jugando adentro Daniel Mayora Dos metros Con tres centímetros La estatura De Casimiro Viene lanzamiento Ahora sí Cantado El primero Entrando ahí En zona buena Este tremendo Lanzador Con el número 52 Que es Ramfín Casimiro Cuidado porque La viborita Hace mucho contacto Con la esférica Viene el lanzamiento Ahí intentaba tocar Se le escapa La pelota A Paulino Y salvo Lo que nos diga El señor anotador Es un pasbol Así es Es un pasbol Ahí ya tenemos Alan Sánchez Por la intermedia Quiso levantarse Rápido ahí Carlos Paulino Perdió la esférica La cuenta va Dos bolas Y un strike Para este Que es Enrique Osorio Peligrosísimo Bateador Así lo ha demostrado En esta serie Está por la intermedia Ya corriendo Alan Sánchez Aquí estamos viendo A Marco Cruz El cadáver Lo vemos como Coach Ahí por la inicial De costado Casimiro Viene con el lanzamiento Batazo de foul Y está regresando En el conteo Este Ramfi Casimiro Que ya tiene experiencia En varias series Del Caribe Jugando En Dominicana Precisamente Con el equipo Que dirigió Félix Fermín De costado Viene con el lanzamiento Sale una rola Que va a pasar De gira Hacia el jardín Izquierdo La pelota Es recogida Ya por Giancarlo Angulo Que mete el tiro Al cuadro Lo corta Mayora Y quien Dígame Quien va a parar A la viborita Anda completamente Encendido Con el VAR Este señor Enrique Osorio Ahí estaba cerrando Yarratano Al corredor De la intermedia Por ahí Sale Esa rola Que se va De hit Y ahora Con corredores En las esquinas En las esquinas A trabajar Sin auto Todavía Este Ranfi Casimiro Gran paquete Que se está aventando En esta primera entrada Bueno pues aquí está Moisés Sierra Que es el jardinero Derecho De este equipo De los De colotes De los dos Laredos Aunque perdieran Hoy Quedarían medio juego Arriba De los generales Viene Lanzamiento Picheo A la tierra Buen trabajo Aquí De Paulino Y le dijo Me la aventaste A la tierra Yo también Te la aviento A la tierra Ahí están Los números De Moisés Sierra Dos Setenta y siete Dos honrones Cinco carreras Remolcadas Metido En un problemón Y aquí está Frente al tercer Bateador Del equipo Casimiro Viene con el lanzamiento Está saliendo Una rola Por las Paradas cortas Ahí están tocando Al corredor Y que gran jugada De Nico Yarratano Que forzó Allá En la Intermedia A Osorio Y después Le dio a Carlitos Muñoz Para completar La doble matanza Sin embargo Cruzó el plato Alan Sánchez Con la de la quiniela Así es Ahí Yarratano Bien Atacando esa pelota En plena carrera Toca Ahí Enrique Osorio Tirando a la inicial Complementando La doble matanza Aunque parece Que van a pedir La jugada De la primera base Está apretada Está apretada Sin embargo A ver si Si la van a pedir Aquí vamos a A esperar La marcación Pero gran jugada La de Yarratano Eso sin duda alguna Por lo pronto También ya Tecolotes Se pone arriba En la pizarra Con esa carrera Finalmente Termina Anotando Al que se le otorga El pasaporte Este Alan Sánchez Bueno pues vamos a esperar La decisión De Los señores Ampires Que hoy Creo que En el centro De mando Para este Para este día Está Alan Izaguir De los que recuerdo Que Que estaba Viendo ahí Aquí está La jugada Yarratano Que toca A la Vigorita Y después El tiro A la Inicial Ay Ay Llegaron Juntos Exactamente Llegan juntos La pelota Y el pie Ahí de Este Moisierra Vamos a ver Que es lo que Se dictamina Están Revisando Esa jugada Muy Muy apretada Díganle a los señores Ampires Que yo Univox Score Ya lo puse Entonces Yo también Que lo consideren Que lo consideren Así es Vamos a ver Se ve apretada Muy buena Esa toma Y si prácticamente Llegan juntos Ahí estamos viendo De nueva cuenta La repetición Ahora De Ay Para usted Dice Seifel El Ampire Dijo Au Yo ya lo puse En el box score Entonces Entonces También el anotador Oficial Entonces ¿Quién nos va a dar La razón? Yo le creo El señor El de la primera Colchoneta Pero hay que esperar Hay que esperar A ver Qué es lo que decide Cuando Tenemos ahí La La repetición Ya el señor Magallanes Ya se hizo adicto Al monitor Ya se hizo adicto Al monitor Es que aquí Nos están pasando Muy buenas repeticiones La producción Ahí vemos El Roletazo De este Moisierra Y Ahí todavía No pisa Llegan juntos Se van a dar Out Pues ahí Siguen los señores Ampire Checando Esa jugada Ya lo dijo usted Es out Está muy Muy apretada Bueno pues ya estamos También a través De la 93.3 La nueva de Durango Saludos A todos los que nos estén Siguiendo a través De las ondas Gersianas De la 93.3 Ya se tardaron Mucho Señor Magallanes Saben Estos señores Hoy No sé si esta cuarteta Se vaya a quedar Saben ustedes Iván Si saben Se queda la cuarteta Para la otra serie Ok Excelente Bueno pues aquí está La información de Iván Fuentes Es el stringer Y hoy Hoy que estamos Compartiendo la cabina También aquí Con El Profe José María Chávez Cuando ya está Safe Están marcando En la inicial Entonces Pásenme el corrector Por favor Bueno pues aquí Queda Safe En la En la inicial Y Es bola ocupada Y carrera producida Ahora sí Porque con la Con la Con el doble play No había producción Pero aquí Al ser bola ocupada Le apuntamos La carrera Remolcada A Moisés Sierra De cualquier manera Fue una gran jugada Yerratano Y sigue ahí El ataque De los dos Laredos Viene ahora Balbino Fuenmayor A tomar Primer turno En este partido Aquí está Ramfi Casimiro Viene con el lanzamiento Cantado Cantado el primero Lo que no Allá viene Allá viene el tiro Al cuadro Va a haber jugada En la intermedia Llega Barrido Quieto Doblete Doblete aquí Para Balbino Fuenmayor Una pichada Que se quedó alta Y la mandó allá Atrás A la espalda De Albert Martínez Y siguen atacando Los tecolotes Fuerte el tablazo Aquí de Balbino Fuenmayor Le dio sólido A esa pelota Nada que hacer Para Albert Martínez Que la buscó Corrió hacia atrás Pero esta Fue a dar De un bote Estamos viendo La repetición Exactamente Un picheo alto Al que le dio De bote pronto Da contra la barra La recoge Rápidamente Martínez Para regresarla Al cuadro Pero Es un doblete Límpio Dando la voz De ataque El equipo visitante Aquí está El bateador Designado Rudy Flores Le dice Paulino Vamos a ver Con qué Le tiramos A este zurdo Que tiene Mucha fuerza Viene El lanzamiento El primer picheo Línea La pelota Va buena De quitas Y el jardín central Allá viene Una carrera Van a parar En la antesala A Balbino Fuenmayor Apunte usted Hit al jardín central Para este Rudy Flores Carrera remolcada Se mueve Para la antesala Balbino Fuenmayor Anotamos Y se cierra Ahí está Batea Batea para 333 Ayer le dieron Descanso Ayer cachó El jovencito Mejía Cuando viene El primer picheo Todavía no hemos visto Que entre con la curva Esa curva Que tanto daño Hizo allá En Tijuana Ha estado Ha estado Basando de este dominicano que antes de llegar aquí estaba con el equipo de los haraperos, viene con el lanzamiento picheo por fuera es el picheo número 17 que tiene ya en este amanecer del partido después del penco Josh Rodríguez aquí estamos viendo a los coaches cuando aquí viene el lanzamiento está conectando un batazo de foul cuando estamos viendo como regresa para la inicial Rudy Flores así es que atacando los tecolotes desde ahorita están metidos aquí en la pelea saben que este partido es muy importante para ambas organizaciones véngase al parque todavía hay tiempo de costado Casimiro viene con el lanzamiento conecta batazo de foul la recta de 90 millas por hora de este Casimiro platicamos con el comandante Díaz antes de empezar antes de cuando íbamos llegando aquí el señor Magallanes y yo y decía que Casimiro en sus inicios fue un prospectazo la tiraba fácil arriba de las 96 cuando aquí está conectando línea hacia el jardín izquierdo la pelota está cayendo buena de hit la corta a angulo mete el tiro rápido al cuadro pero aquí está anotando ya Balbino fue en mayor la tercera carrera de este partido y le están dando sólido aquí a la serpentina de Ramfi Casimiro así es ese es el cuarto imparable que le conectan en esta entrada ya son tres carreras cuando vamos viendo aquí al coach de picheo el señor Peña entra a platicar ahí con Ramfi y Casimiro a tratar de calmarlo le han encontrado la pelota en esta primera entrada los tecolotes aprovechando ahí el desconcierto de Casimiro que pues ha sido prácticamente sacudido vamos a ver cómo sigue trabajando vienen ya los de abajo Josh Rodríguez Juan Martínez y de alcanzar Roberto Valenzuela ahí estamos viendo en pantalla al señor Peña con Ramfi platicando y calmándolo en esta primera entrada aún el juego es muy joven ayer lo vimos con generales que solamente anotó cuatro carreras en el inicio y después juegazo el que lanzó Richelson Peña después de recibir cuatro carreras de los generales ya no le hicieron absolutamente nada bueno pues ayer perdió el equipo perdió por segundo día consecutivo aquí en Durango el equipo de los tecolotes cesaron a Pablo Ortega y es Rafael Rijo quien se está quedando como manager interino platicamos también con el gerente Kevin Fletes y decía que todavía no saben quién pueda venir a hacerse cargo de ese del timón cuando está conectando un batazo allá hacia el jardín derecho allá está capturando la pelota Albert Martínez pisa y corre para la antesala de Rudy Flores y cayó el segundo quedan corredores en las esquinas después de ese tablazo de George Rodríguez muy bien allá en el jardín derecho Albert Martínez yendo hacia atrás localizando la pelota y quedándose con ella hay dos fueras señor el Pirru lo tenemos ahí en tercera el coach que también estuvo aquí con el equipo de los generales ahí lo tenemos que estuvo trabajando en el 2018 con el equipo muy trabajador viene lanzamiento para George Rodríguez es la primera bola mala para Juan Martínez perdón Juan Martínez que está aquí con su 200 de promedio que es un veterano ya de la segunda colchoneta Casimiro de costado ya quiere salir del problema viene con el lanzamiento conecta batazo de foul ahí este Juan Martínez de los jugadores de experiencia con los que cuenta Rafael Rijo que es el nuevo manager del equipo de los tecolotes viene Casimiro le quita velocidad la pelota va de hit hacia el jardín izquierdo allá va por ella Giancarlo Angulo apunte usted esto se convierte en un doblete remolcador para Juan Martínez así es que trató de hacer por ella ahí Daniel Mayora pero la pelota se le untó en el terreno se fue alegre hasta los terrenos del jardinero izquierdo le apuntamos doblete remolcador aquí a Juan Martínez esa rola fuerte pegada a la línea ya estamos viendo la reiteración del tablazo sale muy pegada a la línea imposible para Mayora y la pelota va y se interna ya sobre el jardín izquierdo donde Giancarlo Angulo llega rápidamente barriendo para evitar que vaya hacia la barra pero eso no le quitó la posibilidad de llegar a la intermedia a Juan Martínez aquí está el Tito al primer lanzamiento conecta rola por las paradas cortas por ahí no señor ruta 63 finalmente cayó el tercer out pero los tecolotes cantaron fuerte aquí en su primera oportunidad hacen cuatro carreras vendrán los generales a tratar de acercarse empatar o tal vez darle la vuelta al marcador nosotros vamos a la pausa y regresamos Sancún cinco noches y seis días dos adultos y dos menores por sólo 14,990 pesos con impuestos incluidos y a meses sin intereses reserva ya a los números que des en pantalla los primeros 50 en llamar recibirán un auto en renta totalmente gratis llama ya para la parte baja de la primera entrada los tecolotes ya hicieron daño con cuatro carreras vienen a batear tito polo albert martínez y daniel mayora por parte de generales cuando estamos viendo ahí el line up de esta tarde tito polo se presenta como primero en el orden albert martínez como segundo daniel mayora como tercero como cuarta varilla del equipo de generales carlos muñoz quinto carlos paulino moisés gutiérrez jancarlo angulo jesús loya que está reapareciendo en el orden albat y nico y arratano los nueve que estarán enfrentando las serpentinas de joshua rodel nacido el 2 de diciembre del 92 cuando estaba moviendo la defensiva el penco rodríguez como receptor fue el mayor en la inicial juan martínez en la intermedia el tito valenzuela en las paradas cortas josh rodríguez en la antesala osorio sánchez y sierra serán los jardines de izquierda a derecha nacido en el plano texas este josh roeder aquí cuando este muchacho desde el 2013 estaba en las colegiales viene lanzamiento para tito polo conecta batazo de foul y ha estado en clase a estuvo en triple a en el 2019 con nuevo orleans en la liga de la costa del pacífico estuvo en doble a con jacksonville también y estuvo también empezó en clase a fuerte con el equipo de júpiter viene lanzamiento pelota alta para este tito polo sublíder de bateo del circuito aquí viene lanzamiento conecta rola por la raya de la inicial en terreno de foul el reporte de los lesionados de generales platicando con daichi arima que es el japonés el trainer que tiene el equipo es que por si usted no sabe también hablo japonés a veces sí también y me decía que o si méndez todavía no es muy grave lo que tiene en su brazo pero que si va a tardar unos días más conecta batazos de faula aquí tito polo y lo de tabares decía dos o tres días más para que pueda estar tabares está activado si se necesitara que entrara a batear pudiera hacerlo pudiera hacerlo dicen son de broma apenas que llegue y la saque dice por qué no por qué no ahí estamos viendo a tito polo que está jugando pero también no se crean que anda al 100% y aquí sale precisamente Dai Shiarima y sale Félix Fermín a platicar con él pero nadie quiere salirse platicaba con Carlos Garzón también trae el dedo medio de la mano derecha inflamadísimo aún así jugó aún así jugó dice no, no, no es que es muy trillado lo que voy a decir pero sabemos que los receptores están hechos de otro material Roder viene con el lanzamiento abanica no la encuentra y ahí está el primer de la parte baja de la primera entrada chocolatito espumoso caliente y amargo aquí para este tito polo así el de tiro a ese último lanzamiento tito polo recta por fuera y estamos viendo la reiteración no encuentra la pelota tal vez se resintió y eso tuvo algo que ver pero por lo pronto se va ponchado tito polo el primer chocolate que receta este Joshua aquí viene también platine también platique con él un ratito estaba precisamente ahí con el con el trainer le preguntaba que cuánto tenía sin ser segundo va dice que muchísimo muchísimo tiempo sin ser colocado ahí la razón por la que está colocado como segundo en el orden es que quieren que agarre más turnos que se ponga listo que recordar que hizo pretemporada pero una en una jugada en San Luis Potosí contra los rieleros le dieron un bolazo en su mano izquierda eso lo sacó de actividad por completo y aquí lo están colocando como segundo para que vea más picheos viene lanzamiento picheo a la tierra dice que no el ampayer de la inicial que es David Solís y Martínez me platicaba que en Venezuela lo tenían como quinto en el orden y es ahí donde consiguió los ocho cuadrangulares que lo dejaron como el campeón de ese departamento aquí está conectando Batazo hacia el jardín izquierdo viene hacia adelante Enrique Osorio en su guante está cayendo el segundo el segundo en el orden Álvaro Martínez es retirado con este elevado le gustó ese lanzamiento le hizo swing lamentablemente para su causa elevó al jardín izquierdo donde atento estaba Enrique Osorio estamos viendo la reiteración de la jugada por lo menos cero y van dos sabe que la falló sabe que le alcanzó a dar no le alcanzó a dar de lleno a esa pelota él creía que había hecho un mejor contacto sin embargo cuando vio que el jardinero venía hacia adelante hizo su cara como de decepción aquí está Daniel Mayora otro que también no se crea no anda al 100% pero ahí está afajado también también platiqué un poquito con él y dice que todavía trae algunos problemitas en sus piernas sin embargo como ya lo he dicho nadie se quiere salir señor Maguire nadie todos quieren estar ahí presentes viene el lanzamiento abanica le quitaron velocidad un picheo de 78 millas por hora lo tienen en cuenta de 1 con 1 económico hasta el momento Rode después de mayor hace tiempo Carlitos Muñoz el derecho viene con el lanzamiento sale una rola por tercera ahí está Josh Rodríguez mete el tiro al guante de Balvin no fue en mayor ruta 53 en 1, 2 y 3 se van los generales después de una completa los tecolotes están cantando fuerte tienen 4 generales nada pausa y volvemos hay un rato captados y ough cas 2 1 2 0 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! Los números que ves en pantalla, los primeros 50 en llamar, recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! Arroyos secos y presas. Vámonos, vámonos a la parte alta de la segunda entrada. Vamos a ver si Casimiro se puede componer. Algo similar pasó ayer con Richardson Peña. Se acuerda que empezó con cuatro carreras en contra y después tiró un Rosario de cero. Señor Magallanes, adelante. Muchas, muchas gracias. Ya está Alan Sánchez ahí roleteando sobre las paradas cortas. Nico Yarratano viene con el tiro a la inicial y por la ruta 63 está cayendo rápidamente el primer out. Bueno, tenemos movimientos. Salió Tito Polo. Salió Tito Polo, entró Elmer López. Elmer López. Efectivamente, bueno, pues malas noticias. Sale Tito Polo y entra Elmer López allá en el Jardín Central. Ahí, cuando está tomando por segunda ocasión turno, este Enrique Osorio. Ya lo decía el señor José Manuel, ¿quién para este chaparrito? 429, el promedio con dos cuadrangulares en lo que va de la campaña. Tiene Ramfi con el lanzamiento strike ahí, cantado el primero para Osorio. Si así va a batear, que aquí me lo dejen. ¿A dónde? ¿Para qué se lo llevan? Aquí déjenmelo. Y ahorita ya conectó su primer imparable de esta tarde. Cuando de costado trabaja Casimiro. Viene con el lanzamiento. Está abanicando para el segundo strike. Se recupera en la cuenta Ramfi y Casimiro. Ahora se contabiliza en una bola y dos strikes. De costado, el derecho viene con el envío hacia el plato. La pelota que se queda abajito. No le gusta la afición presente aquí en el Francisco Villa. La cuenta va al dos y dos. Después de este Enrique Osorio, vendrá Moisierra a tomar turno por segunda ocasión en el partido. Ya se pone de acuerdo ahí con Paulino. Pide tiempo Osorio. Hizo una pausa bastante larga Ramfi y Casimiro. No lograba checarle la señal a Paulino cuando ya viene ahí con el lanzamiento. Consultan al imparable de primera. Dice que no cruzó el bat. Y la cuenta va a llegar al máximo. Tres bolas y dos strikes. No le gustó a Casimiro lo que marcó aquí el imparable principal. Y la cuenta se va a lo máximo. Yendo al máximo la cuenta aquí para este Enrique Osorio. Listo pues Ramfi y Casimiro. Vamos a ver con qué envío le viene. Otra vez pidiendo tiempo ahí en el plato del Ampire principal. Ahora sí, se encuentra listo Osorio. Se encuentra listo Casimiro. Viene con el envío hacia el plato. La pelota que se queda por dentro. Y lo está caminando al inicial. Va a hacer por bolas. Bueno, pues aquí está Casimiro. Ahora regalando el pasaporte. Cuando viene ahora Moisés Sierra. Que es el patrullero de la derecha. Y que ya en este partido. Ya produjo una carrera con la bola ocupada. Si ese doble play se concreta señor. Yo creo que no hubiera venido ese rally tan grande. Así es. Pero bueno, el hubiera no existe. Tiene ya cuatro carreras el equipo de los bolaredos. Cuando ya está listo ahí Ramfi y Casimiro. Se abre un poquito Paulino. Viene con el lanzamiento. Pero está pauleando. Pauleando parece que Machucó le alcanzó a dar ahí a Paulino. Que ya se levanta. No, ya no. Por favor, ya no. Ya venía el trainer también a checarlo. Y dice, no, no, calma, calma, calma. Así es. Ahí ese Machucón le alcanza sobre la mano derecha. Es la que está moviendo. Ahí. Carlos Paulino. El receptor de generales. Oiga, estoy viendo. Es tan cambiante el clima aquí en Durango. Que ya es. No, 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 no. No me venga con que a Chuchita la bolsearon, ¿eh? No, usted dijo que no iba a llover. Esperemos si no llegue la lluvia. Y se desarrolla este partido con mucha tranquilidad. Cuando ya viene el lanzamiento ahí. Quitándole velocidad y abanica para el segundo strike. Contra la pared. Cero bolas y dos strike. Este, Moisés Sierra, que desde el 2012, que debutó con el equipo de los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas, esa temporada tuvo seis honrones y quince carreras remolcadas. Siguió en el 2013, 2014 también. El 2014 lo cambiaron a los Medias Blancas de Chicago. Y todavía en el 2018 estuvo con los nacionales de Washington. Ahí viene con el envío cantado. El tercer strike aguantó todo el camino. Y se va punchado con el chocolate. El segundo au que consigue Ramfi Casimiro. ¿Y de qué manera? No más, tres tiros le dieron, señor. Efectivamente, bueno, pues aquí está. Que le sirvan el chocolatito espumoso, calentito y amargo a este Moisés Sierra. Que puede presumir que en cuatro años, en las Grandes Ligas, conectó nueve honrones y remolcó 41 carreras. Aquí cuando tenemos a Fuenmayor, el hombre de la fuerza del cuarto en el orden del equipo de los Tecolotes. Fuenmayor que en su primera oportunidad conectó un doblete. Aquí está abanicando el primer picheo para el primer strike en la pantalla. Ahí vemos en pantalla a Ramfi Casimiro. Que está volteando a ver de reojo a Enrique Osorio. Que corre por la inicial. Dos outs de la pizarra. Listo, Casimiro. Viene con el envío hacia el plato. Parecía bueno ese lanzamiento. Se queda un poquito arriba según el ampire principal, Michael Salazar. Ahí sale Paulino a tranquilizarlo. La cuenta va al 1 y 1 para Fuenmayor. Como que quiere recuperarse Ramfi Casimiro. Luego de un arranque muy flojo con cuatro carreras en la primera entrada. Ahí se encuentra ya listo. Viene con el lanzamiento. Rola por la tercera base. Toma a Mayora. Entrega a segunda a Moy. Gutiérrez y está cayendo de esta manera el tercer out. Se va a una entrada y media en el cuartel de los generales. Tecolotes está arriba en la pizarra. Cuatro carreras por cero. Nosotros vamos a ir a una pausa. Y ya regresamos. San Cun, cinco noches y seis días, dos adultos y dos menores por sólo $14,990 pesos con impuestos incluidos y a meses sin intereses. Reserva ya a los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán un auto en renta totalmente gratis. Llama ya. ¡Gracias! 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 No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit, donde comentaremos lo más relevante del rey de los deportes, béisbol nacional y MLB. ¡Disfrútalo solo por World Wide Baseball! Amantes del rey de los deportes, no se pueden perder Casa Llena, donde llevaremos a tu pantalla la mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol. ¡Sólo por World Wide Baseball! Vámonos, vámonos a la parte baja de la segunda entrada. Cuando vendrán cuarto, quinto y sexto por el equipo de los generales. Antes de continuar, quiero mandar un saludo hasta California, Aarón Marroquín. Se declara el general número uno y nunca ha venido al estadio, pero dice que ha comprado más de 1.200 boletos desde que están en 2017 los generales aquí en Durán. ¿Para la familia? ¿Boletos para la familia? ¡Exacto! Excelente, gracias, un saludo a todos aquellos que nos siguen más allá de las fronteras. Cuando aquí ya está rápidamente en la cuenta para Carlos Muñoz, una bola y un strike. Este Joshua Roder, que ahí viene con el lanzamiento, le conecta a Rowling ahí por la tercera base. George Rodríguez toma, da la inicial, componiéndole un poquito el tiro ahí. Balbino fue en mayor y por la ruta 53, el retirado Carlos Muñoz. Cuatro han venido en contra de este lanzador tejano y cuatro se han ido dominados. Aquí estamos viendo, le hizo un buen contacto Carlitos. Sin embargo, por la formación especial con la que le estaban jugando, esto se convierte en un out por la ruta 53. Siguen las malas noticias, señor Magallanes, por lo de Tito Polo. Así es, Tito Polo que ya abandonó el terreno de juego, ya está en su lugar Elmer López. Por lo pronto viene aquí a tomar turno por primera ocasión en el partido Carlos Paulino. Ahí viene el lanzamiento, es la primera bola mala para este Paulino que ahí en un foul parecía que se había tocado. Ya salían a observarlo, sin embargo, él dijo que estaba bien cuando aquí está conectando allá elevado sobre el jardín derecho. Ya la localizó Alan Sánchez y la captura para el segundo out. Aquí le dio sólido Paulino, sin embargo, bien colocado el jardinero central, Alan Sánchez. Está capturando para que esté cayendo el segundo out. Vamos a ver la repetición, una curva que se le quedó un poquito alta aquí a este Carlos Paulino. Bien colocado el cadete allá en el central y hay dos fuera. Bien, y ahora a la caja de bateo este que es Moy Gutiérrez. Aquí recibiendo la primera serpentina de Joshua Roder. La pelota es por abajo, es la primera bola mala. Este Moy que batea para 2.30 tiene tres cuadrangulares y 14 carreras remolcadas en lo que va del certamen. De costado Roder viene hacia el plato, la está machucando de paula hacia atrás. La cuenta va al 1.1 para este Moy Gutiérrez, que ayer no pudo conectar de imparable. Le recetaron un par de chocolates y elevó en un par de ocasiones al jardín central. Ahora enfrentando a Roder, que ya viene con el lanzamiento. La pelota se queda por fuera y es la segunda bola mala. Dos bolas y un strike aquí la cuenta para el que batea por el lado de los zurdos. Moy Gutiérrez, listo Roder. Viene con el lanzamiento ese plato, rola fuerte ahí por las paradas cortas. Mejor Valenzuela, que ya toma, tira la inicial. Y por la ruta 63 retiran a Moy Gutiérrez. Cae el cerrojazo de la segunda entrada en su parte baja. Dos completas en el cuartel. Tecolotes lo gana 4 por 0. Nosotros vamos a una pausa y estamos de vuelta. Viaja a Las Vegas siete noches y ocho días, dos adultos y dos menores, por solo $14,990 pesos con impuestos influidos y a meses sin intereses. Reserva ya los números que ves en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! Durango, reconocido por su museo, su pequeño pueblo vaquero. Durango, tierra de barrancos, cañones, quebradas, arrullos secos y presas. Amantes del rey de los deportes, no se pueden perder Casa Llena, donde llevaremos a tu pantalla la mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol. ¡Sólo por Worldwide Béisbol! Bien, ya estamos de vuelta para la parte alta de la tercera entrada. Viene a batear quinto, sexto y séptimo por Tecolotes. Adelante, señor José Manuel. Vámonos, porque aquí está Rudy Flores, que hoy va de 1-1. Aquí el primer lanzamiento está conectando Batazo hacia el jardín central. La pelota está picando de imparable. La recoge Elmer López y aquí está este Rudy Flores. Si no me equivoco, también el primer picheo en esa primera entrada le vino con imparable. Así es, no espera nada ahí Rudy Flores. Ya tiene su segundo imparable de la tarde ante los lanzamientos de Casimiro y poniéndose en la inicial rápidamente y dando la voz de ataque del equipo de Tecolotes, que no baja los brazos, quiere más carreras, quiere ampliar el marcador. Hay que recordar que en aquel juego, cuando tiró Casimiro, lo hizo frente a Carlos Hernández, uno de los estelares del equipo de Tijuana. Cuando aquí está saliendo una rola por las paradas cortas, parece para doble play. Efectivamente, 6-4-3. Saque la calculadora, señor Magallanes, porque eso da igual a dos. Mostrando mucha clase ahí, Yarratano en las paradas cortas. Toma, entrega a Gutiérrez y de Gutiérrez para Carlos Muñoz. Y rápidamente sacan dos outs. Qué bien se han hallado estos muchachos. Bueno, aquí estamos viendo la reiteración de ese roletazo. Tranquilo, esperando el bote bueno, Yarratano. Entrega a Gutiérrez y ahí va de Gutiérrez a Muñoz para esta doble matanza y rápidamente colocando dos outs en la pizarra Casimiro. Bueno, aquí viene el lanzamiento para este Josh Rodríguez. El choque queda alto. Quieren mandar un saludo para la familia Benavente, para Diana Benavente, para Dulce también, para todos, todos los que conforman esta familia beisbolera aquí en Durango. Les mando un afectuoso saludo. Y en el salto también a la familia Carrillo, que nos están escuchando todos para allá en el salto. Así es que saludando a las familias beisboleras de aquí, de la región. Casimiro viene con el lanzamiento. Está saliendo una rola por tercera. Se tira por ella, Mayor, imposible. La pelota pasa de hit. Va a rebotar contra la cerca. Angulo a tratarla de meter acá al cuadro. Apunte usted. Un doblete para este Josh Rodríguez. Complicado ese roletazo para Mayora. Era un imparable, sin duda alguna. Ahí se le tendió a la pelota. No alcanzó a cortarla. Se fue hasta el jardín izquierdo. Y ya tiene un doblete Josh Rodríguez. Su primer imparable de esta tarde. Y fíjese que Rodríguez llegó como uno de los que más chocolatitos, los espumosos, amargos y calientitos se ha tomado en la temporada. Sin embargo, en esta serie no lo han punchado en ninguna ocasión. Aquí está bateando Juan Martínez. Ya conectó un doblete y produjo carrera. Cuando viene el lanzamiento, alcanza a hacer el swing. Aquí estamos viendo la curva. Que la pesca bien. Aquí Josh Rodríguez. Y el intento de Mayora por quedarse con la esférica fue infructuoso. Corredor por la intermedia. Ya hay dos fuera después de dos outs. Atacan los generales. Viene con el, perdón, los tecolotes. Viene con el lanzamiento. Abanica. Otro picheo quebrado. Lo tiene en cuenta de cero con dos. Ahí está Juan Martínez. Si no mal recuerdo, estaba con los toros de Tijuana. Llegó junto con Josh Rodríguez a reforzar a este equipo. Salvo que me esté equivocando. Pero sí, Josh Rodríguez sí llegó de los toros. El grandulón Casimiro viene con el lanzamiento. Sale una rola por las paradas cortas. Viene el tiro para la inicial. Ruta 63 sin problemas. Por ahí no. Por ahí no, señor Martínez. Porque ahí está Nico Giarratano. Cayó el tercer out. De esta parte alta de la tercera entrada. El equipo de los tecolotes de los dos Laredos. Tiene cuatro los generales. Cero pausa. Y volvemos. Tienen cinco noches y seis días, dos adultos y dos menores por sólo $14,990 pesos con impuestos incluidos y a meses sin intereses. Reserva ya a los números que des en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán un auto en renta totalmente gratis. Llama ya. ¡Gracias! ¡Gracias! No te pierdas cada semana tu programa Pega de Hit, donde comentaremos lo más relevante del rey de los deportes, béisbol nacional y MLB. ¡Disfrútalo sólo por World Wide Béisbol! Amantes del rey de los deportes, no se pueden perder Casa Llena, donde llevaremos a tu pantalla la mejor información y análisis de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol. ¡Sólo por World Wide Béisbol! Pues bien, ya llegamos para la parte baja de la tercera entrada. Viene Giancarlo Angulo, Jesús Loya y Nico Yarratano a tomar turno con el VAR. Adelante, señor José Manuel. Vámonos, vámonos pues Aquí el equipo de los generales A tratar de ponerse en el marcador Cuando viene el pariente Giancarlo Angulo Que tiene que mejorar esos números Viene el lanzamiento de Reuter Es el primer strike Este lanzador derecho Que ha mostrado buenas hechuras En estas dos entradas Aquí enfrentando a los de abajo Angulo, Loya y Gerratano Viene el lanzamiento por dentro Es la primera bola mala Platicamos con Isaac Jiménez El relevista de los generales Mañana parte a la Ciudad de México Es seleccionado nacional Para los juegos amistosos Que tendrá México En contra de República Dominicana y Venezuela Cuando Angulo está conectando Batazo allá hacia el jardín izquierdo La pelota está picando Se extiende hacia la barda Viene dando vuelta por la intermedia Mete freno El pariente El de Guasave Sinaloa Apunte usted El doblete Y aquí está el primer imparable Del partido para los generales Así es de Dios sólido Giancarlo Angulo Ya lo había mencionado Que le estaban dando fuerte Sin embargo No habían salido las cosas bien Habían salido a las manos Prácticamente esos tablazos Ahora Giancarlo conecta Sobre la línea del jardín izquierdo Esa pelota le quiso llegar Enrique Osorio Ahí estamos viendo La reiteración fuerte Le dio ahí Giancarlo Osorio quiso tomar la pelota De un bote Esta fue y pegó allá En los 340 pies de la barda Y tiene el doblete Y aquí estamos viendo Buenas noticias Para el equipo de general Jesús Loya tomando turno Después de aquella lesión Claro que sí Son muy buenas noticias Porque Pues hoy Polo Sale lesionado Entonces Sale de una El equipo de generales Y entra otra Porque pudiera mañana No jugar Tito Polo Pero ya tienen listo a Loya Para que pueda patrullar En el jardín central Así es que Así han estado las lesiones Con este equipo De los generales Y aquí está Loya También platicamos con él Un ratito Viene el lanzamiento Aquí está conectando Rola Entre primera y segunda La pelota va buena de hit Va a haber jugada en el plato Ya viene el tiro Le está cortando No Quieto Y de inmediato Ahí el Penco Rodríguez Dice Vengan A pedirla Chequenla Porque él cree Que pudo poner Fuera de combate Angulo en el plato Una jugada Muy beisbolera Señor Magallanes Así es ahí fuerte El tablazo Para donde le gusta Jalar la loya Ahí viene El tiro de sierra Hacia el plato Muy buen tiro Mostrando muy buen brazalete Sin embargo Giancarlo Angulo Llegó barrido Ahí por fuera A primera instancia Aquí donde estamos colocados Nosotros en cabina A mí me parece Que llega quieto Llega por fuera No alcanza A hacer el recorrido Rápido Y llega quieto Yo me la juego Con eso Y entra primero Tranquilamente El pie derecho De Giancarlo Angulo Bueno pues ya A ver si no se les pasan Los 30 segundos Que tienen para decidir Si la piden o no Cuando finalmente dicen Que si Si la van a retar De nueva cuenta No vimos ahorita Una jugada Una toma contundente En las repeticiones Pero el señor Rijo Rafael Rijo Que hoy está Como manager interino De estos tecolotes Dice que quiere retarla Y están retándola Así es Ya te lo mencionaba Para mí Si llega mucho antes En el recorrido Toma la pelota El catcher Tiene que venir Hacia su izquierda Ahí Ahí estamos viendo Y No si le gana Si le gana En la pierna De Giancarlo Angulo Yo así la veo Y como Tú bien lo mencionas Pues así Una toma Muy contundente Que puedan cambiar Esta decisión Pues no hemos visto Hasta ahorita Está muy cerrada También No te creas Que es fácil La decisión De 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 Lampayet Aunque él estaba ahí Muy cerca Este Michael Salazar Él estaba Muy muy cerca Y él la ve Save Nosotros en estas tomas Que tenemos No No podemos decir Ahorita A ver si en esta A ver si en esta Un poquito Pasada Yo tengo mi duda Si entra Y toca Y toca Con la pierna Derecha Esa es mi duda Mire Que es la que mete Esa es mi duda Nada más O que si él Toca con la mano El home Eso es lo que Lo que estamos Es lo que tengo En mi duda Aquí estamos viendo Mire La pierna derecha Si va Ahí No sé si toca O no Toca Ahí Pero el Ampire Ahí estaba Él estaba Cerquita Ahí Yo lo vi Él estaba Cerca Y ahí Se está Viendo Muy cerca Descarso Medio metro De ahí De la jugada Y sin titubear Marcó el safe También sin titubear Arturo Rodríguez Pidió La jugada Vamos a ver Que es lo que Se decide Es una jugada Muy brava Muy apretada Ahí en el plato Lo oficial Esperaremos lo oficial Oye Y mencionar De nueva cuenta Tremendo Brazo de sierra De allá Del jardín derecho Más que perfecto Ese tiro Para tratar De poner fuera A Giancarlo Angulo Se marcó safe Vamos a ver Si se mantiene Esa decisión O finalmente Es cambiado Perfecto Y bueno Pues también nos llega Otro mensaje Salud para la familia Pasillas Que dicen que El próximo Domingo Se van a estar Enfrentando A las nueve De la mañana En el campo De la sección siete La familia Pasillas Contra la familia Benavente Se va a poner bueno Eso en la liga Municipal Llueve o no Llueve señor Porque me están Preguntando Que le digan No no El domingo El domingo Para el domingo El domingo Si se esperan lluvias El domingo Bueno Ni entrenen Entonces señores Porque ya Magallanes Dice que va a llover Entonces Tormentas eléctricas Desde las siete De la mañana Estaba checando El pronóstico Del clima Y el domingo Desde las cinco O seis De la mañana Comenzarán las lluvias Perfecto Entonces para decirle A mi mujer Que ponga El chocolatito caliente Desde la noche Para que hay que levantarnos Ahí con unos Con unos hot cakes También Porque si usted dice Eso va a pasar Aunque hoy Hoy me Hoy me tiene Muy muy decepcionado Hoy Bueno pues a ver Que marcan aquí Ya tardaron muchísimo La jugada En revisión Que pidió el equipo De los Tecolotes Vamos a ver Que es lo que deciden No hemos visto Una toma contundente Y siempre lo vamos a decir Si no hay Una toma Que diga lo contrario A lo que marcó El señor Ampaye Va a prevalecer La marcación ¿Por dónde estamos saliendo Señor Magallanes? A través de la noventa y tres Punto tres En el audio En el audio Con en el audio Exacto En la radio Sale humo blanco Safe and home Safe and home Entonces ahí está La carrera remolcada Vaya regreso De Jesús Loya Así es Con tremendo Imparable Remolcador ahí De Giancarlo Angulo Estos son los jugadores Que le hace falta Al equipo de generales Jesús Loya Regresando y respondiendo Y también platiqué Con Santiago González Me dice Que Para el sábado Ya estaría listo Él para jugar Sin embargo No lo van a Apresurar El martes Ya estará Activo en el roster Y listo para jugar Cuando viene aquí El lanzamiento Toque de pelota Por la inicial Baja El pitcher Mete el tiro A la inicial Ruta del uno Al tres Sacrificio Excelente trabajo Aquí de Nico Yarratano avanzando Yarratano avanzando para la Intermedia A Jesús Loya Así es Excelente ahí El toque de Yarratano No falló Le mandaron eso Captó bien la señal Y ya tenemos a Jesús Loya en la Intermedia 180 pies Los separan del plato Esta que sería la segunda carrera Para el equipo de generales Cuando viene Elmer López A tomar turno Por Tito Polo Que ya está Elmer López Al primer lanzamiento Le quita velocidad A Vanica Con mucha fuerza Este muchacho Y con una gran defensiva En los jardines Por eso Félix Fermín Lo coloca En el jardín central Que pide el penco Vamos a ver Con que le viene Este lanzador Josh Roder Viene Con el picheo Otra vez a la tierra Pero en esta ocasión Aguantó el swing Saludando a toda la gente Que nos escuche En la sierra En Canatlán En Sandimas En el Mezquital En Pueblo Nuevo Aquí en Durango Capital Hasta donde llega La 93.3 Estamos en Transmisión simultánea Junto con A y M Sports Viene Lanzamiento Aquí está conectando Líneas Y el jardín central Allá viene El patrullero De la zona Está capturando Mete el tiro A la intermedia Quieto Regresó Loya Buen contacto Aquí del Guasabense Sin embargo Bien colocado Estaba allá el cadete Bueno el tablazo Aquí de Elmer López Mejor Alan Sánchez Que cubre mucho terreno Ahí en el jardín central Viene hacia adelante Tomando esa pelota Quería ahí Jesús Loya Más bien pensaba Que esa Estaba esférica Esférica iba a picar De Giddo Así Atento Sánchez Y regresando También atento Jesús Loya Allá la intermedia Cuando estamos viendo La repetición De este tablazo Como llega rápido Alan Sánchez Ahí Y rápido También Loya Allá la intermedia Aquí está bateando Ahora Albert Martínez Mucha fuerza Este muchacho Tendrá que entrar En ritmo pronto Picheo en recta A la esquina De afuera No alcanza A morder Ahí están los números De él 200 de promedio Apenas debutó ayer Ya tiene una carrera Remolcada Martínez entró En el lugar En el roster En el lugar De John Anderson Que hoy Héctor Páez Grave Está tomándolo Es el gerente deportivo De los Tigres De Quintana Roo Se lo está llevando Lo tomó en Wavers Al dejarlo libre Pero el equipo de generales De inmediato Lo tomaron Sabe que Tirando al nivel Del mar Anderson puede hacer Un gran trabajo Aquí simple y sencillamente No pudo Con la altura De Durango Se vio muy bien En la pretemporada Después de que sonó La campana Fue otro Anderson Viene Lanzamiento A la tierra Le gusta No la encuentra Aquí Martínez Y lo tienen en cuenta De uno con dos Ha estado económico Hasta el momento Roeder Con Treinta y tres Picheos Ahí está Jesús Loya Corriendo por la Intermedia De la gente Que necesita Félix Fermín Que está en activo Uno y dos La cuenta El derecho Checa al corredor De la Intermedia Otra vez Voltea Tres veces Viene con el lanzamiento Sale una rola Por la Intermedia Martínez Sin problema Le da Fuenmayor Ruta 43 Cayó el tercer Au Sin embargo En el regreso De Loya Viene a conectar Hit Remolcador Los generales Se acercaron Ya Después de tres Completa Cuatro a uno Arriba De Colotes Viaja a Las Vegas Siete noches Y ocho días Dos adultos Y dos menores Por sólo Catorce mil Novecientos Noventa Pesos Con impuestos Influidos Y a meses Sin intereses Reserva ya Los números Que ves en pantalla Los primeros 50 en llamar Recibirán Dos días De renta De auto Totalmente Gratis Llama ya Durango Reconocido Por su museo Su pequeño Pueblo vaquero Durango Durango Tierra de Barrancos Cañones Quebradas Arrullos Secos Y presas Amantes del Rey De los Deportes No se pueden perder Casa Llena Donde llevaremos A tu pantalla La mejor información Y análisis De las grandes ligas Y la liga mexicana De béisbol Solo por Worldwide Béisbol No te pierdas Bien Recibió Y la liga mexicana Y la liga mexicana Ya viene con el envío hace el plato Rola fuerte por la primera base Toma Carlos Muñoz